Capítulo 37 Un poquito de reflexión en silencio bastó para dejar tranquila a Emma en cuanto al carácter de su agitación al oír esa noticia sobre Frank Churchill. Pronto se convenció de que no era por ella misma, por lo que se sentía en absoluto temerosa o cohibida. Era por él. Su propio afecto realmente había disminuido hasta no ser casi nada. No valía la pena pensar en eso, pero si él, que sin duda siempre había sido el más enamorado de los dos, volviera con el mismo calor de sentimientos que se había llevado consigo, sería un gran trastorno. Si esa separación de dos meses no le hubiera enfriado, le esperaban a ella peligros y daños. Sería necesaria la precaución para él y para ella. No quería que su propio afecto volviera a enredarse y le tocaría evitar todo estímulo al afecto de él. Deseaba ser capaz de evitarle una declaración total. Sería una conclusión tan dolorosa de su actual trato. Y sin embargo no podía dejar de prever algo decisivo. Le parecía que no iba a pasar la primavera sin traer una crisis, un acontecimiento, algo que alterara a su actual situación, equilibrada y tranquila. No tardó mucho, aunque bastante más de lo previsto por el señor Frank Churchill, en poder formarse una opinión sobre los sentimientos de Frank Churchill. La familia de Escam no llegó a la ciudad tan pronto como se había supuesto, pero él estuvo en Highbury muy poco después. Llegó a caballo en un par de horas. No podía hacer más, pero cuando acudió desde Randalls inmediatamente a Hatfield, Emma pudo ejercitar su rápida observación y determinar enseguida qué actitud tenía él y cómo debía actuar ella. Se reunieron del modo más amistoso. No podía haber duda del gran placer que él tenía en verla. Pero casi al instante ella dudó de importarle a él tanto como antes, de que él sintiera la misma ternura en el mismo grado. Le observó bien. Resultaba claro que estaba menos enamorado que antes. La ausencia, probablemente junto con la convicción de que ella era indiferente, había producido ese efecto tan natural y tan deseable. Estaba de buen humor, tan amigo de hablar y de reír como siempre, y parecía encantado de hablar de su anterior visita y volver a viejas historias, pero no le faltaba agitación. No fue en su calma donde ella leyó esa relativa indiferencia. No estaba tranquilo. Su ánimo estaba evidentemente atolondrado. Había en él cierta inquietud. Aunque vivaz, parecía tener una vivacidad que no le satisfacía. Pero lo que la confirmó sobre el tema fue que sólo se quedó un cuarto de hora, marchándose de prisa a hacer otras visitas en Highbury. Había visto un grupo de viejas amistades en la calle al pasar. No se había detenido. No se quiso detener más que para una palabra. Pero tenía la vanidad de pensar que se sentirían decepcionados si no les visitaba. Y aunque deseaba mucho quedarse más tiempo en Hatfield, tenía que marcharse a toda prisa. Emma no tuvo duda de que él estaba menos enamorado. Pero ni su ánimo agitado ni su marcha a toda prisa parecían una cura perfecta. Y se inclinó más bien a creer que implicaban un temor a que retornara a su propio poder y la juiciosa resolución a no confiarse a ella mucho tiempo. Esa fue la única visita de Frank Churchill en el transcurso de diez días. Muchas veces tuvo esperanza e intención de venir. Pero siempre se lo impedía algo. Su tía no podía soportar que él la dejara. Tal era su propia explicación en Randalls. Si era realmente sincero, si realmente trataba de venir, había que inferir que el traslado de la señora Churchill a Londres no había servido de nada para la parte caprichosa o nerviosa de su trastorno. Que ella estaba muy enferma era muy cierto. Él se había declarado convencido de eso en Randalls. Aunque mucho pudiera ser fantasía, él no podía dudar, mirando atrás, que su tía estaba en un estado de salud más débil que hacía medio año. No creía que eso procediera de nada, que el cuidado y la medicina no pudieran eliminar, o por lo menos que no pudiera tener por delante muchos años de vida. Pero no fueron bastante las dudas de su padre para que dijera que sus dolencias eran meramente imaginarias, ni que ella estaba tan fuerte como siempre. Pronto resultó que Londres no era buen sitio para ella. No podía soportar su ruido. Sus nervios estaban en continua irritación y sufrimiento. Y al cabo de los diez días, una carta de su sobrino a Randalls comunicó un cambio de plan. Se trasladarían inmediatamente a Richmond. Habían recomendado a la señora Churchill la habilidad médica de una persona de allí, y además se le había antojado el sitio. Se alquiló una casa amueblada en un lugar predilecto, y se tuvieron muchas esperanzas de ese cambio. Emma supo que Frank escribía del mejor humor sobre este arreglo. Y parecía estimar en mucho la bendición de tener por delante dos meses en tal cercanía a muchos queridos amigos, pues la casa se tomó para mayo y junio. Le contaron que ahora él escribía con la mayor confianza de estar a menudo con ellos, casi tanto como podría desear. Emma vio cómo entendía el señor Weston esa gozosa perspectiva. Él consideraba que ella era la fuente de toda la felicidad que se ofrecía. Ella esperaba que no fuera así. Dos meses tenían que ponerlo a prueba. La felicidad del propio señor Weston era indiscutible. Estaba encantado. Era la situación que habría deseado. Ahora sería realmente como tener a Frank en la vecindad. Que eran nueve millas para un joven. Una hora a caballo. Siempre estaría viniendo a verles. En ese sentido, la diferencia entre Richmond y Londres era bastante como para hacer toda la diferencia entre verle siempre y no verle nunca. Dieciséis millas. Mejor dicho, dieciocho. Debían ser dieciocho hasta Manchester Street. Eran un obstáculo serio. Si alguna vez conseguía escaparse, se pasaría el día en ir y volver. No había consuelo en tenerle en Londres. Igual daría que estuviera en Escam. Pero Richmond era la distancia apropiada para una fácil comunicación. Mejor que más cerca. Una cosa buena se convirtió inmediatamente en certidumbre con ese traslado. El baile en la Crown. No se había olvidado antes. Pero pronto se reconoció que era vano intentar fijar un día. Ahora, sin embargo, tenía que ser absolutamente. Se reanudaron todos los preparativos y poco después de que se trasladaran los Churchill a Richmond, unas pocas líneas de Frank, diciendo que su tía ya se sentía mucho mejor con el cambio y que él no dudaba poder reunirse con ellos durante veinticuatro horas en cualquier momento dado, les indujeron a fijar un día lo más cercano posible. El baile del señor Weston iba a ser de verdad. Unos pocos días se interponían entre los jóvenes de Highbury y la felicidad. El señor Goodhouse estaba resignado. La estación del año le aliviaba el daño. Mayo era mejor que febrero para todo. La señora Bates se comprometió a pasar la velada en Hartfield. Se avisó a James con la debida antelación y él tuvo optimistas esperanzas de que ni al pequeño John ni al pequeño Henry les pasara nada mientras estaba fuera su querida Emma. Capítulo 38 No volvió a ocurrir ninguna desgracia que impidiera el baile. Se acercó el día. Llegó el día. Y tras una mañana de observación algo ansiosa, Frank Churchill, en toda la certidumbre de su persona, alcanzó Randalls a tiempo de comer. Y todo estuvo a salvo. No había habido todavía un segundo encuentro entre él y Emma. El salón de la Crown iba a presenciarlo, pero sería algo mejor que un encuentro corriente en una multitud. El señor Weston había estado tan afanoso en rogarle que acudiera pronto, que llegara allí tan pronto como fuera posible, después de ellos, con el fin de recibir su opinión en cuanto al decoro y comodidad de los salones, antes que viniera nadie más. Que ella no lo pudo rehusar y, por consiguiente, tenía que pasar algún rato de silencio en compañía del joven. Ella llevaría a Harriet. Y fueron a la Crown, en coche en el momento oportuno, dejando al grupo de Randalls el tiempo justo por delante de ellos. Frank Churchill parecía haber estado aguardándoles. Y aunque no dijo mucho, sus ojos declararon que pensaba pasar una velada deliciosa. Dieron vueltas todos juntos para ver si todo estaba como debía estar. Y al cabo de pocos minutos, se les unieron los ocupantes de otro coche, cuyo ruido produjo a Emma cuando llegó una gran sorpresa. —¡Tan irrazonablemente pronto! Iba a exclamar. Pero al fin encontró que era una familia de viejos amigos, que venían, igual que ella, por especial requerimiento para ayudar al juicio del señor Weston. Y le siguió tan de cerca otro coche de primos, a quienes se les había rogado que acudieran pronto, con el mismo honroso empeño para la misma misión, que pareció que la mitad de la concurrencia se iba a reunir pronto con el objeto de una inspección preparatoria. Emma se dio cuenta de que su gusto no era el único gusto de que se fiaba el señor Weston, y le pareció que ser la favorita y la íntima de un hombre que tenía tantos favoritos y tantos íntimos no era la más alta distinción en la escala de la vanidad. Le gustaban sus modales abiertos, pero un poco menos de apertura le habría hecho ser un personaje más elevado. Benevolencia universal, pero no amistad universal, es lo que hacía de un hombre lo que él debería ser. Le era fácil imaginarse un hombre así. El grupo entero anduvo por ahí, miró y volvió a elogiar. Y luego, no teniendo más que hacer, formó una especie de semicírculo en torno al fuego, para hacer notar, en sus diversos modos, mientras no se acometieron otros temas, que, aunque era mayo, un fuego en el atardecer seguía siendo muy agradable. Emma supo que no era culpa del señor Weston si el número de consejeros privados no era aún mayor. Se habían detenido a la puerta de la señora Bates a ofrecerles el uso de su coche. Pero a la tía y la sobrina las iban a traer los Elton. Frank estaba de pie al lado de Emma, pero no firme. Había en él una inquietud que mostraba que no tenía el ánimo tranquilo. Miraba alrededor, se acercaba a la puerta, atendía al ruido de otros coches, impaciente por empezar, o con miedo de estar siempre cerca de ella. Se habló de la señora Elton. Creo que debe llegar pronto, dijo. Tengo una gran curiosidad por ver a la señora Elton. He oído hablar tanto de ella. Creo que no puede tardar mucho en llegar. Se oyó un coche. Él se puso en marcha inmediatamente, pero regresando, dijo. Me olvidaba de que no la conozco. Nunca he visto ni al señor ni a la señora Elton. No me corresponde adelantarme. Aparecieron el señor y la señora Elton, y se intercambiaron todas las sonrisas y ceremonias. Pero, ¿y la señorita Bates y la señorita Fairfax? Dijo el señor Weston, mirando alrededor. Creíamos que las iban a traer ustedes. El error había sido ligero. Se les envió el coche entonces. Emma deseaba saber cuál podría ser la primera opinión de Frank sobre la señora Elton. Cómo le afectaban la estudiada elegancia de su traje y sus sonrisas de amabilidad. Inmediatamente él empezó a ponerse en condiciones de formar una opinión, concediéndole una atención muy apropiada en cuanto se hizo la presentación. Pocos minutos después volvió el coche. Alguien habló de lluvia. Me ocuparé de que haya paraguas, dijo Frank a su padre. No hay que olvidar a la señorita Bates. Y se marchó. El señor Weston le iba a seguir, pero le retuvo a la señora Elton para alegrarle con su opinión sobre su hijo, y tan animadamente comenzó, que apenas podía estar fuera del alcance de su voz el mismo joven, aunque no se movía nada despacio. Un joven admirable, ciertamente, señor Weston. Ya sabe que le dije francamente que me formaría mi propia opinión. Y estoy muy contenta de decir que me siento extremadamente satisfecha de él. Puede creerme, yo nunca hago cumplidos. Le considero un joven de muy buena presencia, y sus maneras son exactamente lo que me gusta y apruebo. Tan verdaderamente un caballero, sin la menor vanidad ni malcriamiento. Ya sabe cuánto detesto a los malcriados. Les tengo verdadero horror. En Mapple Grove nunca se les toleraba. Ni el señor Sackley ni yo tuvimos nunca paciencia con ellos, y a veces decíamos cosas muy agresivas. Selina, que es bondadosa, casi en exceso, los toleraba mucho mejor. Mientras ella le hablaba de su hijo, la atención del señor Weston estaba encadenada. Pero cuando la señora Elton volvió a Mapple Grove, se acordó de que unas damas estaban llegando, y había que atenderlas, y con gozosa sonrisa se marchó. La señora Elton se dirigió a la señora Weston. No me cabe duda alguna de que está llegando nuestro coche con la señorita Bates y Jane. Nuestro cochero y nuestros caballos son extremadamente ágiles. Creo que conducen más rápido que nadie. Qué placer enviar el propio coche para un amigo. Entiendo que usted fue tan amable como para ofrecérselo, pero otra vez será innecesario. Puede estar completamente segura de que siempre me preocuparé de ellas. La señorita Bates y la señorita Fairfax, escoltadas por los dos caballeros, entraron en el salón, y a la señora Elton le pareció que era tanto de ver suyo como de la señora Weston recibirlas. Sus gestos y movimientos eran comprensibles para cualquiera que observara, como Emma, pero sus palabras y las palabras de todos pronto se perdieron bajo la corriente incesante de la señorita Bates, que entró hablando y no había terminado su discurso al cabo de muchos minutos de haber sido admitida en el círculo en torno al fuego. Cuando se abrió la puerta, se la oyó. ¡Qué amables son ustedes! No llueve en absoluto. Nada importante. No me preocupo por mí. Unos zapatos muy gruesos. Y Jane asegura... Bueno... Tan pronto como cruzó la puerta. Bueno... Esto sí que es algo brillante. Ya lo creo. Es admirable. Muy bien arreglado, palabra. No falta nada. No me lo habría imaginado. ¡Qué bien iluminado! ¡Jane! ¡Jane, mira! ¿Has visto cosa igual? ¡Ah, señor Weston! Debe usted tener realmente la lámpara de Aladino. La buena de la señora Stokes no reconocería su propio salón. La vi al entrar. Estaba parada junto a la entrada. ¡Ah, señora Stokes! Dijo. Pero no tuvo tiempo de más, pues se encontró con la señora Weston. Muy bien, señora. Gracias. Espero que usted esté bien. Me alegro mucho de saberlo. Tenía miedo de que le doliera la cabeza, viéndola pasar tan a menudo y sabiendo cuánto trabajo debe tener. Encantada de saberlo, de veras. ¡Ah, mi querida señora Elton! ¡Cuánto le agradezco el coche! Una hora muy buena. Jane y yo ya estábamos preparadas. No entretuvimos a los caballos ni un momento. Un coche muy cómodo. Ah, y por supuesto que hay que darle las gracias a usted, señora Weston, por ese lado. La señora Elton había tenido la bondad de enviar unas letras a Jane, o si no, habríamos estado... Pero dos ofrecimientos así en un día. Jamás ha habido tales vecinos. Le dije a mi madre. Palabra de honor. Gracias. Mi madre está extraordinariamente bien. Se ha ido a casa del señor Woodhouse. Le hice llevarse el chal porque al anochecer hace más bien fresco. Su chal grande, el nuevo. Regalo de boda de la señora Dickson. ¡Qué bondad la suya en pensar en mi madre! Lo compró en Weymouth, ¿sabe? Lo eligió el señor Dickson. Había otros tres, dice Jane, y estuvieron dudando un rato. El coronel Campbell prefería más bien uno color oliva. Mi querida Jane, ¿seguro que no te has mojado los pies? Han sido solo cuatro gotas, pero tengo tanto miedo. Pero el señor Frank Churchill ha sido tan extremadamente... Y había una estrella para pisar. Nunca olvidaré su exquisita cortesía. Ah, señor Frank Churchill, tengo que decirle que las gafas de mi madre no se han vuelto a estropear nunca. No se ha vuelto a saltar el remache. Mi madre habla muchas veces de su buen carácter. ¿No es verdad, Jane? No hablamos muchas veces del señor Frank Churchill. Ah, aquí está la señorita Woodhouse. Querida señorita Woodhouse, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, muy bien. Esto es encontrarse en el país de las hadas. ¡Qué transformación! No tengo que hacer cumplidos, ya lo sé, observando a Emma con mucha complacencia. Eso sería una grosería. Pero, palabra señorita Woodhouse, ¿qué tiene usted un aspecto? ¿Qué le parece el pelo de Jane? Usted es buen juez. Lo hizo todo ella misma. Qué bonito se pone el pelo. Creo que no sabría ningún peluquero de Londres. ¡Ah, el doctor Hughes, nada menos! Y la señora Hughes. Tengo que ir a hablar un momento con el doctor y la señora Hughes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Es estupendo, ¿no es verdad? ¿Dónde está mi querido señor Richard? Ah, ahí está. No le molestemos. Mucho mejor ocupado en hablar con las señoritas. ¿Cómo está usted, señor Richard? Le vi el otro día cuando pasaba a caballo. La señora Otway, digo yo. Y el buen señor Otway. Y la señorita Otway. Y la señorita Caroline. ¡Qué multitud de amigos! Y el señor George y el señor Arthur. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, le estoy muy agradecida. Nunca he estado mejor. ¿No oigo llegar otro coche? ¿Quién puede ser? Seguramente los excelentes, Cole. Palabra es encantador estar por aquí entre tales amigos. Y qué noble fuego. Estoy casi asada. Nada de café, gracias, para mí. Nunca tomo café. Un poco de té, por favor, de paso. Sin prisa. Ah, aquí viene. Todo esto resulta tan agradable. Todo es tan bueno. Frank Churchill regresó a su puesto junto a Emma. Y tan pronto como la señorita Bates quedó en silencio, ella no pudo dejar de oír a la fuerza la conversación de la señora Elton y la señorita Fairfax, que estaban de pie un poco detrás de ella. Él estaba pensativo. Si también oía esa conversación, Emma no lo podía decidir. Después de muchos cumplidos a Jane por su vestido y aspecto, cumplidos recibidos con mucha calma y decoro, la señora Elton evidentemente necesitaba que le hicieran cumplidos a ella misma. Así que empezó. ¿Qué le parece mi traje? ¿Qué le parece la orla? ¿Qué tal me ha arreglado el pelo Wright? Con otras muchas preguntas en conexión, todas ellas respondidas con paciente cortesía. La señora Elton dijo entonces. Nadie puede pensar menos que yo, en general, sobre trajes. Pero en una ocasión así, cuando los ojos de todos están tan encima de mí, y por atención a los Weston, que sin duda dan este baile principalmente en mi honor, no desearía estar por debajo de las demás. Y veo muy pocas perlas en el salón, excepto las mías. Así que Frank Churchill baila estupendamente, oigo decir. Ya veremos si nuestros estilos se ajustan bien. Cierto que es un joven admirable Frank Churchill. Me gusta mucho. En ese momento Frank Churchill empezó a hablar tan vigorosamente que Emma no pudo menos de suponer que había oído como le elogiaban, y no quería oír más. Y las voces de esas damas quedaron sumergidas por un rato, hasta que otra interrupción volvió a dejar destacarse claramente los sonidos de la señora Elton. El señor Elton se había reunido con ellas, y su mujer exclamaba. —Ah, nos has encontrado por fin, ¿verdad?, en nuestro apartamiento. Le decía a Jane en este momento que creía que empezarías a estar impaciente por nuestras noticias. —Jane —repitió Frank Churchill, con aire de sorpresa y disgusto. —Eso es fácil. Pero la señorita Fairfax no lo desaprueba, supongo. —¿Qué le parece la señora Elton? —dijo Emma en un susurro. —No me gusta nada. —¿Es usted muy ingrato? —ingrato, ¿qué quiere decir? Luego, pasando de fruncir el ceño a sonreír. —No, no me lo diga. No quiero saber lo que quiere decir. —¿Dónde está mi padre? —¿Cuándo empezamos a bailar? Emma apenas le podía entender. Parecía de un humor extraño. Se marchó a buscar a su padre, pero pronto estuvo de vuelta con el señor y la señora Weston. Les había encontrado en una pequeña perplejidad que había que someter a Emma. Se le acababa de ocurrir a la señora Weston que había que pedir a la señora Elton que empezara el baile, que ella lo esperaría, lo cual interfería con todos sus deseos de dar a Emma esa distinción. Emma oyó con fortaleza la triste verdad. —¿Y qué vamos a hacer para darle una pareja adecuada? —dijo la señora Weston. —Ella pensará que Frank debería invitarla. Frank se volvió al momento hacia Emma para reclamar su previa promesa, y se jactó de que ya estaba comprometido, lo que su padre vio con la más perfecta aprobación. Pero entonces resultó que la señora Weston quería que bailara él con la propia señora Elton, y que lo único que tenían que hacer entre todos era convencerle de ello, lo que se logró muy pronto. El señor Weston y la señora Elton abrieron la fila, y le siguieron el señor Frank Churchill y la señorita Woodhouse. Emma tuvo que someterse a quedar detrás de la señora Elton, aunque siempre había pensado que el baile era especialmente para ella. Era casi como para hacerle pensar en casarse. La señora Elton tenía indudablemente ventaja en ese momento, en su vanidad completamente satisfecha. Pues, aunque había pensado empezar junto con Frank Churchill, no podía perder con el cambio. El señor Weston podía ser el superior de su hijo. A pesar de esa pequeña molestia, sin embargo, Emma sonreía con placer, encantada de ver la respetable longitud de la fila que se formaba, y de pensar que tenía por delante tantas horas de desacostumbrada fiesta. Lo que más le molestaba era que el señor Knightley no bailara. Ahí estaba, entre los espectadores, donde no debería estar. Debería estar bailando, sin clasificarle con los maridos y padres y jugadores de Wist, que fingían sentir interés en el baile mientras no se formaba su juego. Tan joven como parecía. Quizá no podía haber parecido mejor en ningún otro sitio que donde se había colocado. Su figura alta, firme, derecha, entre las formas gruesas y los hombros encorvados de los hombres de edad, era tal que a Emma le parecía que debía atraer las miradas de todos. Y, exceptuando su propia pareja, no había ninguno entre toda la fila de jóvenes que se le pudiera comparar. Se acercó él unos pocos pasos, y esos pocos pasos fueron bastante para demostrar con qué estilo de caballero, con qué gracia natural, debía haber bailado, si se tomara el trabajo. Siempre que ella captaba su mirada, le obligaba a sonreír, pero en general él tenía un aire grave. Emma lamentaba que no le gustaran más los salones de baile, y que no le pareciera mejor Frank Churchill. Él parecía observarla a menudo. No debía lisonjearse pensando que él se fijara en su modo de bailar, pero si lo que criticaba era su comportamiento, no necesitaba tener miedo. No había el menor coqueteo entre ella y su pareja. Parecían amigos bienhumorados y tranquilos, y no daban en absoluto la impresión de estar enamorados. Era indudable que Frank Churchill pensaba en ella menos que antes. El baile se desarrolló gratamente. No habían sido en vano los cuidados ansiosos, las atenciones incesantes de la señora Weston. Todo el mundo parecía feliz, y el elogio de que era un baile delicioso, elogio tan raramente concedido mientras que no se ha terminado un baile, se concedió repetidamente desde su mismo principio. No hubo más sucesos importantes y memorables de los que suele haber en tales reuniones. Hubo uno, sin embargo, en que pensó algo Emma. Habían empezado los dos últimos bailes de antes de la cena. Y Harriet no tenía pareja. La única señorita que se quedaba sentada. Y lo asombroso es que pudiera ver a alguien sin compromiso, con lo igualado que había estado hasta entonces el número de bailarines. Pero el asombro de Emma disminuyó, luego, al ver al señor Elton deslizándose por alrededor. No invitaría a bailar a Harriet si era posible evitarlo. Ella estaba segura de que no, y esperaba que en cualquier momento se escaparía hacia el cuarto de jugar a las cartas. Sin embargo, su plan no era escaparse. Llegó a la parte del salón donde se habían reunido los sentados. Habló con algunos, y se paseó por delante de ellos como para mostrar su libertad y su resolución de mantenerla. No dejó de encontrarse a veces delante mismo de la señorita Smith, ni de hablar con los que estaban cerca de ella. Emma lo vio. Ella no bailaba todavía. Se iba abriendo paso desde el final de la fila, y por consiguiente tuvo tiempo de mirar alrededor, y solo con volver un poco la cabeza lo vio todo. Cuando ya iba por la mitad del conjunto, ese grupo quedaba exactamente detrás de ella, y ya no pudo permitir a sus ojos que observaran, pero el señor Elton estaba tan cerca que oyó cada sílaba de una conversación que tenía lugar en ese momento, entre él y la señora Weston. Y se dio cuenta de que su mujer, que estaba al lado mismo de ella, no solo escuchaba tan bien, sino que le animaba con ojeadas significativas. La bondadosa y amable señora Weston había dejado su asiento para reunirse con él y decirle —¿No baila usted, señor Elton? A lo cual su pronta respuesta fue —De muy buena gana, señora Weston, si quiere usted bailar conmigo. —¿Yo? —Oh, no. Le buscaré mejor pareja que yo misma. Yo no bailo nada. —Si la señora Gilbert desea bailar —dijo él—, tendré mucho gusto, ciertamente, pues aunque empiezo a sentirme un viejo cansado y pienso que mis días de bailar se han acabado, me daría gran placer en cualquier momento emparejarme con una vieja amiga como la señora Gilbert. La señora Gilbert no piensa bailar, pero hay una joven sin pareja a quien me gustaría mucho ver bailar, la señorita Smith. —¿La señorita Smith? —Ah, no me había fijado. —Es usted muy amable. —¿Y si no fuera yo un viejo cansado? —Pero mis días de bailar se han acabado, señora Weston. Me excusará. Cualquier otra cosa me sentiría muy feliz de hacerla por su indicación. —Pero mis días de bailar se han acabado. La señora Weston no dijo más, y Emma pudo imaginar con qué sorpresa y humillación debió volver a su asiento. —Ese era el señor Elton, el amable, servicial, gentil señor Elton. Miró a su alrededor por un momento. Se había reunido con el señor Knightley cerca de allí, y se acomodaba para una conversación tranquila, mientras intercambiaba con su mujer sonrisas de gran júbilo. No quiso volver a mirar. Tenía el corazón ardiendo, y temía que su cara estuviera igual de caliente. Un momento después, observó algo más alegre. El señor Knightley llevaba a Harriet a la fila. Nunca había tenido más sorpresa, y rara vez tanto deleite como en ese instante. Era toda placer y gratitud, tanto por Harriet como por ella misma, y deseaba darle las gracias, y aunque demasiado lejos para poder hablar, su rostro dijo mucho, tan pronto como volvió a captar su mirada. Su manera de bailar resultó ser exactamente lo que ella había pensado, extremadamente buena, y Harriet habría parecido casi demasiado afortunada de no ser por el cruel estado de cosas de antes, y por el completo goce y el altísimo sentido de distinción que manifestaban sus facciones felices. No fue en balde con ella, dio más saltos que nunca, y voló por el medio de la fila, siempre en una continua serie de sonrisas. El señor Elton se había retirado al cuarto de jugar. Con un aire, confiaba en Emma, muy ridículo. No creía ella que estuviera tan endurecido como su mujer, aunque se iba volviendo como ella. Ella expresó algunos de sus sentimientos, diciendo audiblemente a su pareja. Knightley se ha compadecido de la pobre pequeña, la señorita Smith. Es de muy buen carácter, de veras. Se anunció la cena, empezó la marcha, y se pudo oír a la señorita Bates desde ese momento, sin interrupción, hasta que se sentó a la mesa y tomó la cuchara. —Jane, Jane, mi querida Jane, ¿dónde estás? —Aquí tienes el chal. La señora Weston te ruega que te pongas el chal. Dice que teme que haya corrientes por el pasillo, aunque se ha hecho todo. Han clavado una puerta, cantidades de esteras. —Mi querida Jane, claro que debes. —Señor Churchill, ah, es usted demasiado amable. —Qué bien se lo ha puesto. —Tan contenta. —¿Bailan muy bien? —Sí, querida mía, fui a casa corriendo, como dije que haría, para ayudar a acostar a la abuela. Y volví, y nadie me echó de menos. Me marché sin decir palabra, tal como te dije. La abuela estaba muy bien. Había pasado una velada encantadora con el señor Woodhouse, charlando muchísimo y jugando al chaquete. Hicieron té abajo, con galletas, manzanas asadas y vino, antes de que se fuera. Una suerte enorme en algunas jugadas, y preguntó mucho por ti, cómo te divertías y quiénes eran tus parejas. —Ah, dije yo, no me voy a adelantar a Jane. La dejé bailando con el señor George Otway. Le encantará contárselo todo ella misma mañana. Su primera pareja fue el señor Elton. No sé quién la invitará en el siguiente. Quizá el señor William Cox. —Señor mío, es usted demasiado amable. ¿No preferiría a nadie más? —No estoy inválida. Es usted muy amable. Palabra, Jane de un brazo y yo del otro. —Alto, alto, echémonos un poco atrás. ¿Qué pasa la señora Elton? —Qué elegante está la querida señora Elton. Bonito encaje. Ahora todos la seguimos en séquito. La reina de la noche, verdaderamente. —Bueno, ya estamos en el pasillo. —Dos escalones, Jane. Cuidado con los dos escalones. —Ah, no hay más que uno. —Bueno, estaba convencida de que había dos, y no hay más que uno. Nunca he visto cosa igual a la comodidad y el estilo. Velas por todas partes. —Te contaba de tu abuela, Jane. Hubo una pequeña decepción. Las manzanas asadas y las galletas, excelentes a su manera, ya sabes. Pero había una delicada fricase de mollejas y unos espárragos que trajeron al principio. Y el bueno del señor Woodhouse, entendiendo que los espárragos no estaban bastante hervidos, lo rechazó todo. —Bueno, no hay cosa que le guste tanto a la abuela como las mollejas con espárragos. Así que se quedó bastante decepcionada. Pero decidimos que no hablaríamos de eso con nadie. No sea que llegue a parar a la querida señorita Woodhouse, que le importaría tanto. —Bueno, qué brillante es esto. Estoy asombrada. No habría imaginado tal cosa, tal elegancia y abundancia. No he visto cosa parecida desde... —Bueno, ¿dónde nos sentamos? ¿Dónde nos sentamos? —En cualquier sitio, con tal que Jane no esté en una corriente. —No importa dónde me siente yo. —Ah, ¿recomienda usted ese lado? —Bueno, estoy segura, señor Churchill. Solo que parece demasiado bueno. Pero, ¿cómo crea usted mejor? —Lo que usted dirija en esta casa no puede estar equivocado. —Querida Jane, ¿cómo nos acordaremos ni de la mitad de los platos para la abuela? —Sopa también, vaya. No me deberían servir tan pronto, pero huele estupendamente, y no puedo menos de empezar. Emma no tuvo oportunidad de hablar con el señor Knightley hasta después de la cena. Pero cuando volvieron al salón de baile, sus ojos le invitaron irresistiblemente a acudir ante ella para recibir las gracias. Él se acaloró reprobando la conducta del señor Elton. Había sido una grosería imperdonable, y también la actitud de la señora Elton recibió su ración debida de censura. —Pretendían herir a alguien más que a Harriet. Dijo. —Emma, ¿por qué son enemigos suyos? Miró con sonriente penetración y, al no recibir respuesta, añadió. —Ella no debería estar enojada con usted, sospecho yo, sea él como sea. Ante esa sospecha, usted no dice nada, claro, pero confiese, Emma, que quiso casarle con Harriet. —Así es, contestó Emma. —Y no pueden perdonarme. Él movió la cabeza, pero con una sonrisa de indulgencia y solo dijo. —No la voy a regañar. Se lo dejo a sus propias reflexiones. —¿Se puede fiar de mí con tales aduladoras? ¿Me dice jamás mi espíritu vanidoso que esté equivocada? —No su espíritu vanidoso, sino su espíritu serio. Si el uno la descamina, estoy seguro de que el otro se lo dice. Confieso que estuve completamente equivocada con el señor Elton. —Hay en él una mezquindad que usted descubrió, y yo no. Y yo estaba completamente convencida de que él estaba enamorado de Harriet. Eso ocurrió a través de una serie de trágicos errores. Y en compensación, porque reconozca tanto, le haré justicia diciendo que usted habría elegido para él algo mejor que lo que ha elegido él mismo. Harriet Smith tiene algunas cualidades de primera, de que carece por completo la señora Elton. —Una muchacha sin artificio, sin pretensiones, de mentalidad sin doblez, que cualquier hombre de buen sentido y gusto tiene que preferir infinitamente a una mujer como la señora Elton. Encontré a Harriet más dispuesta a la conversación de lo que esperaba. Emma se sintió extremadamente satisfecha. Les interrumpió el estrépito del señor Weston, llamando a todos a bailar otra vez. —Vamos, señorita Woodhouse, señorita Otway, señorita Fairfax, ¿qué hacen todas? —Vamos, Emma, de ejemplo a sus compañeras. Todo el mundo está perezoso, todo el mundo está dormido. —Estoy dispuesta —dijo Emma— en cuanto me necesiten. —¿Con quién va a bailar? —preguntó el señor Knightley. Ella vaciló un momento y luego contestó. —Con usted, si me invita. —¿Hace el favor? —dijo él, ofreciéndole la mano. —No faltaba más. Ha demostrado que es capaz de bailar, y ya sabe que no somos realmente tan hermano y hermana como para que resulte impropio. —Hermano y hermana. No, desde luego. Capítulo treinta y nueve Esa pequeña explicación con el señor Knightley dio mucho placer a Emma. Fue uno de los recuerdos agradables del baile con que se paseó por el césped a la mañana siguiente para disfrutarlos. Se alegraba de que hubieran llegado a tan buen entendimiento respecto a los Sheldon, y de que sus opiniones sobre ambos fueran tan parecidas. Y su elogio de Harriet, su concesión a favor de ella, era especialmente satisfactoria. La impertenencia de los Sheldon, que por unos momentos había amenazado a echar a perder el resto de la noche, había sido ocasión de algunas de sus más elevadas satisfacciones. Y ahora esperaba otro resultado feliz. La cura del encaprichamiento de Harriet. Por el modo como Harriet habló de ellos antes de marcharse del salón de baile, Emma tenía muchas esperanzas. Parecía que se le habían abierto los ojos de repente, y podía ver que el señor Elton no era la criatura superior que ella había creído. Había pasado la fiebre, y Emma tenía poco temor de que se le volviera a acelerar el pulso ante una cortesía insultante. Confiaba en que los malos sentimientos de los Sheldon proporcionarían toda la disciplina de marcado destén que pudiera ser aún necesaria. Harriet, vuelta a la razón. Frank Churchill, no excesivamente enamorado. Y el señor Knightley, no queriendo pelear con ella. ¡Qué feliz verano! Debía tener por delante. No iba a ver a Frank Churchill aquella mañana. Él le había dicho que no podía permitirse el placer de detenerse en Hatfield, ya que debía estar en casa a mediodía. Ella no lo lamentaba. Habiendo arreglado todos esos asuntos, y habiéndolos examinado y puesto en su lugar, empezaba a regresar a casa con el ánimo refrescado para los requerimientos de los dos chiquillos, así como del abuelo, cuando se abrió la gran verja de hierro, y entraron las dos personas que menos habría esperado jamás ver juntas. Frank Churchill con Harriet apoyada en su brazo. ¿Harriet en persona? Un momento bastó para convencerla de que había ocurrido algo extraordinario. Harriet estaba blanca y asustada, y él trataba de animarla. La verja no estaba a veinte pasos de la puerta delantera. Pronto estuvieron los tres en el vestíbulo, y Harriet, desplomándose inmediatamente en una butata, se desmayó. A una señorita que se desmaya se la debe hacer recobrarse. Hay que contestar preguntas y explicar sorpresas. Tales acontecimientos son muy interesantes, pero no puede durar mucho tiempo su suspensión. En pocos minutos, Emma estuvo enterada de todo. La señorita Smith y la señorita Bickerton, otra residente de salón en casa de la señora Goddard, que también había estado en el baile, habían salido a pasear juntas, tomando un camino. El camino de Richmond, que, aunque al parecer era lo bastante público, como para ser seguro, las había llevado a un susto. Cerca de media milla más allá de Highbury, dando un brusco recodo, con profunda sombra de álamos a los dos lados, se volvía muy escondido durante un largo trecho. Y cuando las señoritas avanzaron un tanto por él, de repente habían observado a poca distancia por delante de ellas, en un claro más ancho, con hierba, un grupo de gitanos. Un niño que estaba alerta acudió hacia ellas a pedir limosna, y la señorita Bickerton, enormemente asustada, lanzó un gran chillido, y, gritando a Harriet que la siguiera, subió corriendo por una ladera abrupta. Pasó un pequeño seto, que había en lo alto, y volvió a Highbury, lo antes que pudo por un atajo. Pero la pobre Harriet no pudo seguirla. Había sufrido muchos calambres después de bailar, y su primer intento de subir la ladera se los volvió a dar, de tal modo que quedó absolutamente incapaz. Y en ese estado, y muy aterrorizada, se había visto obligada a seguir allí. Había de quedar en duda cómo se habrían comportado los vagabundos si las señoritas hubieran sido más valientes, pero no cabía resistir tal invitación al ataque, y Harriet fue pronto atacada por media docena de niños, encabezados por una robusta mujer y un chico mayor, todos ellos chillones e impertinentes en sus aires, ya que no en sus acciones. Cada vez más asustada, Harriet les prometió inmediatamente dinero, y, sacando el bolso, les dio un chelín, y les rogó que no le pidieran más, ni la trataran mal. Entonces pudo andar, aunque despacio, y se marchó. Pero su terror y su bolso eran demasiado tentadores, y la siguió, o más bien la rodeó, todo el grupo, pidiendo más. En esa situación la había encontrado Frank Churchill, ella temblando y rogando, ellos chillones e insolentes. Por un azar muy afortunado, su partido de Highbury se había retrasado, de modo que le pudo prestar ayuda en ese momento crítico. Lo agradable de la mañana le había inducido a ir paseando y dejar que sus caballos se encontraran con él por otro camino, a una milla o dos más allá de Highbury. Y como daba la casualidad de que la noche anterior había pedido prestadas a la señorita Bates unas tijeras, y se había olvidado de devolverlas, se vio obligado a detenerse a su puerta, y entrar unos minutos. Por eso era más tarde de lo que deseaba, y yendo a pie no le había visto el grupo entero, hasta que estuvo casi al lado. Entonces les tocó a ellos el terror que la mujer y el chico habían producido a Harriet. Él les había dejado completamente asustados, y Harriet, agarrándose afanosamente a él, y apenas capaz de hablar, tuvo sólo fuerzas para alcanzar Hatfield antes de perder del todo el sentido. La idea de llevarla a Hatfield había sido suya. No se le había ocurrido otro sitio. Eso era el total de su historia, de su información, y de la de Harriet tan pronto como recobró el sentido y el habla. Él no se atrevió a quedarse más tiempo que hasta verla bien. Esas diversas dilaciones no le dejaban un minuto más que perder. Y como Emma se comprometió a asegurar su llegada sana y salva a casa de la señora Goddard, y avisar al señor Knightley de que había en la vecindad tal grupo de gente, él se puso en marcha con todas las bendiciones de gratitud que Emma pudo pronunciar por su amiga y por ella misma. Una aventura como esa, un joven extraordinario y una deliciosa joven tropezándose de tal modo, no podía dejar de sugerir ciertas ideas al corazón más frío y al cerebro más firme. Al menos eso pensó Emma. ¿Podría un lingüista, podría un gramático, podría incluso un matemático haber visto lo que ella, haber presenciado su aparición juntos, y oír su relato sin pensar que las circunstancias habían conspirado para hacerles peculiarmente interesantes uno para otro? ¿Cuánto más debía inflamarse una persona imaginativa como ella, a fuerza de especulaciones y previsiones, sobre todo con el trabajo previo de expectación, que ya había hecho su ánimo? Era algo extraordinario. Nada parecido había ocurrido jamás a las señoritas de allí, que se recordara. Ningún encuentro, ninguna alarma de esa especie. Y ahora, le había ocurrido a esa misma persona, a esa misma hora, cuando la otra mismísima persona pasaba por casualidad por allí para salvarla. Era extraordinario, ciertamente. Y conociendo como conocía el favorable estado de ánimo de ambos en ese momento, eso le impresionaba más. Él estaba deseando superar su afecto por Emma. Ella se empezaba a recuperar de su manía por el señor Elton. Parecía que todo se uniera para prometer las más interesantes consecuencias. No era posible que el suceso no le recomendara intensamente el uno al otro. En los pocos minutos que tuvo Emma todavía de conversación con él, mientras Harriet estaba aún casi sin sentido, él, con una sensibilidad divertida y complacida, había hablado de su terror, su ingenuidad, su fervor cuando se le agarró al brazo. Y sólo al final, después del propio relato de Harriet, había expresado su indignación en los términos más cálidos, ante la abominable locura de la señorita Bickerton. Sin embargo, todo había de tomar su curso natural, sin impulsarlo ni ayudarlo. Ella no daría un paso ni dejaría caer una insinuación. No, ya había interferido bastante. No podía haber daño en una suposición, una simple suposición pasiva. No era más que un deseo. De ningún modo iría más allá de eso. La primera resolución de Emma fue evitar a su padre saber lo que había pasado, dándose cuenta de la ansiedad y la alarma que ocasionaría. Pero pronto comprendió que sería imposible ocultarlo. Media hora después, se sabía por todo Highbury. Era el suceso más apropiado para ocupar a los que más hablan. Los jóvenes y los humildes. Y toda la juventud y la servidumbre del lugar, estuvo pronto en la felicidad de las noticias aterradoras. El baile de la noche anterior pareció perderse ante los gitanos. El pobre señor Woodhouse se quedó sentado temblando. Y, como había previsto Emma, no se quedaría satisfecho mientras ella no le prometiera no volver a pasar de los setos. Algo le consoló que durante el resto del día llegaran muchas averiguaciones a propósito de él y de la señorita Woodhouse, pues sus vecinos sabían que le encantaba que preguntaran por él, así como por la señorita Smith. Y tuvo el placer de dar por respuesta que estaban muy medianos, lo cual, aunque no exactamente cierto, pues ella estaba perfectamente bien, y Harriet, de modo parecido, Emma lo dejó correr sin interferir. Ella tenía en general un mal estado de salud en cuanto que hija de tal hombre, aunque apenas sabía qué era encontrarse mal. Y si él no le inventaba enfermedades, ella no podía figurar en un mensaje. Los gitanos no esperaron la actuación de la justicia, se marcharon a toda prisa. Las señoritas de Highbury podrían haber vuelto a pasear con seguridad incluso antes de sentir su pánico, y toda la historia pronto se redujo a un asunto de poca importancia excepto para Emma y sus sobrinos. En su imaginación mantenían su importancia, y Henry y John seguían preguntando todos los días la historia de Harriet y los gitanos, y, corrigiéndola tenazmente, sí se apartaba en el menor detalle de su versión original. Capítulo 40 Muy pocos días habían pasado después de esa aventura, cuando llegó Harriet una mañana con un paquetito en la mano, y después de sentarse y vacilar, empezó así. Señorita Woodhouse, si no está ocupada, hay algo que me gustaría contarle. Una especie de confesión que hacerle. Y luego, ya está, se habrá acabado. Emma quedó muy sorprendida, pero le rogó que hablara. Había en Harriet una seriedad que la preparó, tanto como sus palabras, para algo más que ordinario. Tengo la obligación, y estoy segura de que también el deseo, continuó, de no tener reservas con usted sobre este tema. Como soy una persona felizmente cambiada en un aspecto, está muy bien que usted tenga la satisfacción de saberlo. No quiero decir más de lo necesario. Me da mucha vergüenza haber cedido así, y estoy segura de que me comprende. Sí, dijo Emma. Espero que sí. ¿Cómo se me pudo antojar tanto tiempo? Exclamó Harriet, acaloradamente. Parece una locura. Ahora no puedo ver en él nada extraordinario. No me importa si le veo o no, salvo que, de los dos, prefiero no verle a él, y desde luego quedaría cualquier rodeo para evitarle, pero no le envidio nada a su mujer, ni tampoco la admiro, ni la envidio a ella como antes. No digo que no sea muy encantadora y todo eso, pero me parece de muy mal carácter, y desagradable. Nunca olvidaré la mirada de la otra noche. Sin embargo, le aseguro, señorita Goodhouse, que no le deseo nada malo. No, que sean felices juntos, que eso no me volverá a perturbar ni por un momento. Y para convencerla de que he dicho la verdad, ahora voy a destruir lo que debí haber destruido hace tiempo, lo que nunca debí haber guardado. Lo sé muy bien, ruborizándose al hablar. Sin embargo, ahora lo voy a destruir entero y tengo el deseo especial de hacerlo en su presencia, para que vea qué razonable me he vuelto. ¿No puede adivinar lo que contiene este paquete? Dijo, con aire de ser consciente de su importancia. No, en absoluto. ¿Te dio alguna vez algo? No, no lo llamo regalos, pero son cosas a las que yo he dado mucho valor. Le alargó el paquete, y Emma leyó encima las palabras, tesoros preciosísimos. Sintió una gran curiosidad. Harriet desenvolvió el paquete, y ella observó con impaciencia. Entre mucho papel de plata, había una bonita cajita de porcelana de Tambridge, que Harriet abrió. Estaba bien forrada con el algodón más suave, pero salvo el algodón, Emma solo vio un pequeño trozo de emplasto. Bueno, dijo Harriet, tiene que acordarse. No, pues no me acuerdo. Vaya, no habría creído posible que olvidara lo que ocurrió en este mismo cuarto, a propósito del emplasto, una de las últimas veces que nos reunimos aquí. Fue unos pocos días antes de que yo tuviera la garganta mala, precisamente antes de que vinieran el señor y la señora John Knightley, creo que la misma noche. No recuerda que él se cortó el dedo con su cortaplumas nuevo, y que usted recomendó un emplasto. Pero como usted no lo tenía y yo sabía que sí lo tenía, usted me pidió que se lo trajera, así que saqué el mío y corté un trozo. Pero era demasiado grande y él lo cortó más pequeño y se quedó jugando un rato con lo que quedaba antes de devolvérmelo. Y así entonces, en mi tontería, no pude menos de convertirlo en un tesoro. Así que lo guardé para no usarlo nunca y de vez en cuando lo miraba como una gran fiesta. Mi queridísima Harriet, gritó Emma, tapándose la cara con la mano y poniéndose en pie de un salto. Me haces estar más avergonzada de mí misma de lo que puedo soportar. ¿Qué si lo recuerdo? Claro, ahora lo recuerdo todo. Todo, excepto que guardaras esta reliquia. No sabía nada de eso hasta ahora. Pero que él se cortó el dedo y que yo recomendé un emplasto y dije que no tenía. Oh, mis pecados, mis pecados. Y yo tenía emplasto en el bolsillo mientras tanto. Uno de mis trucos sin sentido. Merezco pasar el resto de mi vida en continuo rubor. Bueno. Volviéndose a sentar. Adelante. ¿Qué más? ¿Y usted de veras llevaba encima emplasto? Claro que ni lo sospeché. Lo hizo usted con tanta naturalidad. ¿Y tú de veras guardaste ese trozo de emplasto por él? Dijo Emma, recuperándose de su estado de vergüenza y sintiéndose dividida entre el asombro y la diversión. Y secretamente, añadió para sí misma. El señor me perdone. ¿Cuándo habría pensado yo en guardar entre algodón un trozo de emplasto que Frank Churchill hubiera tenido por ahí? Nunca he llegado hasta eso. Aquí, continuó Harriet, volviendo otra vez a la caja. Hay algo aún más valioso, o mejor dicho, algo que fue más valioso porque esto le perteneció realmente a él, cosa que no pasó con el emplasto. Emma sintió gran afán por ver ese tesoro superior. Era un cabo de lápiz viejo, la parte sin mina. Esto realmente fue suyo, dijo Harriet. ¿No recuerda una mañana? No, estoy segura de que no. Pero una mañana, no me acuerdo exactamente de cuándo, pero quizá era el martes o miércoles antes de aquel hecho. Él quiso tomar una nota en su agenda. Era algo sobre extracto de abeto. El señor Knightley le había dicho algo sobre hacer una bebida de extracto de abeto y él quiso anotarlo, pero cuando sacó el lápiz tenía tan poca mina que pronto se la cortó toda. Y no sirvió más, así que usted le prestó otro y éste se quedó en la mesa porque no valía para nada. Pero yo no le quité los ojos y en cuanto me atreví lo recogí y no me volví a separar de él hasta ahora. Ya me acuerdo, exclamó Emma. Me acuerdo perfectamente. Hablando de extracto de abeto. Ah, sí, el señor Knightley y yo decíamos que nos gustaba y el señor Elton pareció decidido hacer que le gustara. Lo recuerdo perfectamente. ¡Alto! El señor Knightley estaba ahí mismo parado, ¿no es verdad? Tengo la idea de que estaba ahí. Ah, no sé, no puedo recordar. Es muy raro, pero no lo puedo recordar. El señor Elton estaba sentado aquí, recuerdo, más o menos donde estoy ahora. Bueno, sigue. bien. ¿Qué? eso es todo. No tengo más que enseñarle ni decirle, salvo que voy ahora a tirar las dos cosas al fuego y quiero que me vea hacerlo. Mi pobre y querida Harriet, ¿y realmente has encontrado felicidad en atesorar esas cosas? Sí, tonta que era. Pero ahora estoy avergonzada de ello y me gustaría poderlo olvidar tan fácilmente como lo puedo quemar. Fue un gran error mío, ya ve, guardar recuerdos después que se casó. Sabía que lo era, pero no tuve bastante decisión como para separarme de ellos. Pero, Harriet, ¿es necesario quemar el emplasto? No tengo ni palabra que decir a favor del trozo de lápiz viejo, pero el emplasto podría ser útil. Estaré más contenta si lo quemo, contestó Harriet. Me resulta desagradable verlo. Tengo que quitarmelo todo de encima. Ahí va, y se acabó, gracias a Dios, con el señor Elton. ¿Y cuándo? pensó Emma. Se va a empezar con el señor Churchill. Pronto tuvo motivo para creer que ya se había empezado y no pudo menos de sentir esperanzas de que la gitana, aunque no le había dicho la buena aventura, pudiera haberse la dado a Harriet. Como unos quince días después de la alarma, llegaron a una suficiente explicación y sin intención ninguna. Emma no pensaba en ello en ese momento, lo cual hizo más útil la información que recibió. Ella dijo, en el transcurso de alguna charla trivial. Bueno, Harriet, cuando te cases, te aconsejo que hagas esto o lo otro, sin pensar más en ello, hasta que al cabo de un minuto de silencio oyó decir a Harriet en tono muy serio. Yo no me voy a casar nunca. Emma levantó los ojos e inmediatamente comprendió, y después de considerarlo un momento sobre si dejarlo pasar sin atención o no, contestó, no casarte nunca. Esa es una nueva decisión. Es una decisión que no voy a cambiar, sin embargo. Tras de otra breve vacilación, Emma dijo, esperó que eso no proceda de... esperó que no sea por cumplimiento hacia el señor Elton. El señor Elton nada menos. Gritó Harriet indignada. Ah, no, y Emma apenas pudo captar las palabras. Es tan superior al señor Elton. Entonces se tomó más tiempo para considerarlo. ¿No seguiría adelante? ¿Lo dejaría pasar fingiendo no sospechar nada? Quizá Harriet la consideraría fría o enojada si lo hacía, o quizá si se quedaba completamente callada. Ello solo impulsaría a Harriet a preguntarle para oír demasiado. Y ella estaba completamente decidida a evitar tanta ausencia de reserva como había tenido. Un comentario tan frecuente y abierto sobre esperanzas y oportunidades. Ella creía que sería más prudente para ella decir y saber cuanto antes todo lo que pretendía decir y saber. El jugar limpio era siempre lo mejor. Había decidido previamente hasta dónde iría en cualquier solicitud así y sería más seguro para ambas establecer cuanto antes la juiciosa ley de su propio cerebro. Estaba decidida así que dijo Harriet no voy a fingir que dudo sobre lo que quieres decir. Tu resolución o mejor dicho tu esperanza de no casarte nunca procede de la idea de que la persona a quien podrías preferir sería demasiado superior en posición para pensar en ti. ¿No es así? Señorita Woodhouse créame no tengo la presunción de suponer la verdad no estoy tan loca pero es un placer para mí admirarle a distancia y pensar en su infinita superioridad sobre todo el resto del mundo con la gratitud asombro y veneración adecuados especialmente en mí. No me sorprende nada por ti Harriet el favor que te ha hecho fue suficiente para calentarte el corazón. ¿El favor? Ah fue algo que me deja tan inexpresablemente obligada solo de recordarlo y recordar todo lo que sentí entonces cuando le vi venir su noble aire y me apuro un momento antes que cambio en un momento que cambio de la completa desgracia a la completa felicidad es muy natural es natural y es honroso sí honroso creo elegir bien y con tanta gratitud pero que sea una preferencia afortunada es algo más de lo que puedo prometer no te aconsejo que cedas a ello Harriet no prometo en absoluto que eso sea correspondido considera en qué te metes quizás sea mejor refrenar tus sentimientos mientras pueda en todo caso no dejes que te arrastren demasiado lejos a no ser que estés persuadida de que él te quiere obsérvale que su conducta sea la guía de tus sentimientos te aviso ahora porque nunca voy a volver a hablarte de este tema estoy decidida a no entrometerme en nada en adelante yo no sé nada del asunto no dejes que salga de tus labios ningún nombre hemos errado mucho antes ahora tendremos cuidado él es tu superior sin duda y parece haber objeciones y obstáculos de carácter muy serio pero sin embargo Harriet cosas más sorprendentes han ocurrido ha habido uniones de mayor disparidad pero cuídate no querría que fueras demasiado optimista aunque acabe como acabe ten la seguridad de que el elevar tus pensamientos hasta él es una señal de buen gusto que siempre sabré valorar Harriet le besó la mano con gratitud silenciosa y sumisa Emma se sentía muy segura al creer que tal relación no era cosa mala para su amiga su efecto sería elevar y refinar su mente la tendría que salvar del peligro de rebajarse capítulo 41 en ese estado de proyectos y esperanzas llegó junio a Hudfield a Highbury en general no le trajo ningún cambio material los Elton seguían hablando de una visita de los Sackling y del uso que iban a hacer de su Baruch Lando y Jane Fairfax seguía en casa de su abuela y como se volvió a aplazar el regreso de los Campbell desde Irlanda fijándolo para agosto en vez de fines de junio era probable que ella siguiera allí más de otros dos meses con tal por lo menos de que fuera capaz de contrarrestar la actividad de la señora Elton en su favor evitándose verse llevada a toda prisa a una agradable posición contra su voluntad el señor Knightley que por alguna razón que él sabría había sentido una inmediata aversión hacia Frank Churchill no hacía sino tenerle aún más aversión empezaba a sospechar que había algún doble juego en sus atenciones hacia Emma que Emma era el objeto de su afecto parecía indiscutible todo lo declaraba sus atenciones las insinuaciones de su padre el cauto silencio de su madrastra todo iba al unísono palabras conducta discreción e indiscreción contaban la misma historia pero mientras que tantos le reservaban para Emma y la propia Emma trataba de pasárselo a Harriet el señor Knightley empezó a sospechar en él alguna inclinación a juguetear con Jane Fairfax no lo podía comprender pero había síntomas de entendimiento entre ellos al menos así le parecía síntomas de admiración por parte de él que una vez observados no podía persuadirse de que estuvieran vacíos de significado por más que deseara escapar a los errores de imaginación de Emma ella no estaba presente cuando surgió la primera sospecha estaba él comiendo con la familia de Randalls y con Jane en casa de los Elton y había visto una mirada algo más que una sola mirada hacia la señorita Fairfax que parecía un tanto fuera de lugar en el admirador de la señorita Goodhouse cuando volvió a estar en compañía de ellos no pudo menos de recordar lo que había visto ni pudo evitar observaciones que si no fuera como Cooper y su fuego en el crepúsculo creando yo mismo lo que veía le hicieron sentir aún mayor sospecha de que había algo de secreto afecto o incluso de secreto entendimiento entre Frank Churchill y Jane había ido paseando un día después de comer como hacía muy a menudo para pasar la velada en Hatfield Emma y Harriet iban a pasear él se unió a ellas y al volver se encontraron con un grupo más amplio que como ellos juzgaban más prudente hacer su ejercicio pronto ya que el tiempo amenazaba lluvia el señor y la señora Weston y su hijo la señorita Bates y su sobrina que se habían encontrado por casualidad se reunieron todos y al llegar a las puertas de Hatfield Emma que sabía que era exactamente el tipo de visita que sería bienvenida por su padre les apremió a todos a entrar a tomar el té con él el grupo de Randalls asintió inmediatamente y la señorita Bates al cabo de un discurso más bien largo a que pocos atendieron encontró posible también aceptar la amabilísima invitación de su querida señorita Goodhouse al entrar en los terrenos de la casa pasó el señor Perry a caballo los caballeros hablaron de su caballo por cierto dijo Frank Churchill a la señora Weston que se hizo del plan del señor Perry detener su coche la señora Weston pareció sorprendida y dijo no sabía que tuviera jamás tal plan sí lo supe por usted me lo contó hace unos tres meses ¿yo? imposible claro que sí lo recuerdo perfectamente lo mencionó como algo que iba a ser muy pronto sin duda la señora Perry se lo había contado a alguien y estaba muy contenta con eso era debido a que ella le había convencido porque pensaba que el estar al aire libre con mal tiempo le hacía mucho daño ¿se acordará ahora? palabra que nunca había oído hablar de eso hasta este momento nunca deberás nunca vaya como pudo ser entonces debo haberlo soñado pero estaba completamente convencido señorita Smith anda usted como si estuviera cansada no lamentará encontrarse en casa ¿qué es eso? ¿qué es eso? exclamó el señor Weston de Perry y un coche ¿va a tener coche Perry? Frank me alegro de que pueda permitírselo te lo ha dicho el mismo ¿verdad? no señor contestó su hijo riendo parece que no me lo ha dicho nadie qué raro realmente estaba convencido de que la señora Weston lo había mencionado en una de sus cartas a Escam hace varias semanas con todos esos detalles pero como asegura que nunca ha oído decir una sílaba de eso desde luego debe haber sido un sueño soy un gran soñador sueño con todos los de Highbury cuando no estoy aquí y cuando acabo con mis amigos particulares entonces empiezo a soñar con el señor y la señora Perry es raro sin embargo observó su padre que hayas tenido un sueño tan coherente sobre unas personas en las que no era muy probable que pensaras en Escam Perry teniendo coche y que su mujer le convenciera de ello por atención a su salud es exactamente lo que ocurrirá cualquier día solo que un poco prematuro qué aire de verosimilitud atraviesa a veces un sueño y en otros qué montón de absurdos hay bueno Frank tu sueño demuestra que Highbury está en tus sueños cuando estás ausente Emma usted es una gran soñadora ¿no? Emma no estaba al alcance de la voz se había adelantado deprisa a sus invitados para preparar a su padre antes que aparecieran y estaba más allá de la insinuación del señor Weston bueno para confesar la verdad exclamó la señorita Bates que llevaba dos minutos tratando en vano de ser escuchada si debo hablar sobre este tema no puedo negar que el señor Frank Churchill quizá no quiero decir que no lo soñara la verdad es que yo tengo a veces los sueños más raros del mundo pero si se me pregunta sobre ello tengo que confesar que la primavera pasada hubo esa idea la misma señora Perry se lo dijo a mi madre y los Cout lo sabían igual que nosotras pero era un verdadero secreto y nadie más lo sabía y solo se pensó en ello unos tres días la señora Perry estaba muy empeñada en que él tuviera coche y vino a ver a mi madre muy animada una mañana porque creía haberle convencido Jane ¿no recuerdas que la abuela nos lo contó cuando llegamos a casa? no recuerdo por donde habíamos paseado muy probablemente hacia Randalls sí creo que fue hacia Randalls la señora Perry siempre ha querido mucho a mi madre la verdad es que no conozco a nadie que no la quiera y se lo había contado en confianza ella no tenía inconveniencia en que ella nos lo dijera claro pero no había de ir más allá y desde entonces no se lo he dicho a nadie que yo sepa al mismo tiempo no estoy muy segura de no haber dejado caer alguna vez una insinuación porque sé que a veces dejo escapar algo antes de darme cuenta soy muy charlatana ya saben lo soy muchísimo y de vez en cuando he dejado escapar algo que no debía no soy como Jane ojalá lo fuera respondo de que ella nunca ha dejado escapar la menor cosa del mundo ¿dónde está? ah detrás de mí misma perfectamente me acuerdo de la visita de la señora Perry un sueño extraordinario ciertamente entraban en el vestíbulo los ojos del señor Knightley habían precedido a los de la señorita Bates en lanzar una ojeada a Jane de la cara de Frank Churchill donde creyó ver una confusión reprimida o echada a risa se había vuelto involuntariamente a la de Jane pero ella estaba atrás y demasiado ocupada con su chal el señor Weston había entrado los otros dos caballeros esperaron a la puerta para dejarla pasar el señor Knightley sospechó en Frank Churchill la decisión de captar la mirada de Jane parecía observarla atentamente pero en vano si era así Jane pasó entre los dos al vestíbulo sin mirar a ninguno de ellos no hubo tiempo para otras observaciones ni explicaciones hubo que aceptar el sueño y el señor Knightley hubo de ocupar su asiento con los demás en torno a la gran mesa moderna en círculo que Emma había introducido en Hatfield y que nadie más que Emma podía haber sido capaz de poner allí y convencer a su padre para que la usara en vez de la mesa Pembroke de pequeño tamaño en que se habían amontonado dos de sus comidas diarias durante cuarenta años el té transcurrió gratamente y nadie parecía con prisa por marcharse señorita Woodhouse dijo Frank Churchill después de observar una mesa de detrás de él que podía alcanzar desde su asiento se han llevado su sobrino sus alfabetos su caja de letras solía estar ahí ¿dónde está? este es un atardecer de aspecto gris que debería ser tratado más como invierno que como verano una mañana nos divertimos mucho con esas letras quiero volverle a hacer adivinanzas a Emma le agradó la idea y sacando la caja pronto quedaron las letras esparcidas sobre la mesa sin que nadie pareciera tan dispuesto a emplearlas como ellos dos rápidamente fueron formando palabras el uno para el otro o para quien quisiera adivinar el sosiego del juego lo hacía especialmente aceptable al señor Woodhouse quien a menudo se había visto trastornado por otros más animados introducidos ocasionalmente por el señor Weston y que ahora estaba sentado dichosamente ocupado en lamentar con tierna melancolía la marcha de los pobres niños o en señalar cariñosamente al recoger alguna letra extraviada junto a él con qué belleza la había escrito Emma Frank Churchill colocó una palabra ante la señorita Fairfax ella lanzó una breve ojeada en torno por la mesa y se aplicó a ello Frank estaba al lado de Emma Jane en frente de ellos y el señor Knightley colocado de modo que los veía a todos y su objetivo era ver todo lo que pudiera con el mínimo de observación aparente se descubrió la palabra echándola a un lado con una leve sonrisa debía haberse mezclado inmediatamente con las demás y sepultada ante la vista ella debía haber mirado a la mesa en vez de mirar en frente mismo pues la palabra no estaba revuelta y Harriet buscando con afán todas las palabras nuevas y sin encontrar ninguna la recogió directamente y se puso a trabajar estaba sentada junto al señor Knightley y se volvió a él pidiendo ayuda la palabra era error y como proclamó Harriet con exultación un rubor en las mejillas de Jane le dio un significado que por lo demás no se echaba de ver el señor Knightley lo relacionó con el sueño pero el modo como podría ser eso estaba más allá de su comprensión cómo era posible que la delicadeza y la discreción de su favorita hubiera estado tan dormida temió que debía haber una relación muy decidida a cada momento parecía encontrarse con malicias y dobles juegos esas letras no eran más que un vehículo para la galantería y los trucos era un juego de niños elegido para ocultar un juego más profundo por parte de Frank Churchill siguió observándole con gran indignación y con gran alarma y desconfianza también observó a sus dos compañeras cegadas vio una palabra corta preparada para Emma que le fue entregada con una mirada maliciosa y con afectada seriedad vio que Emma la adivinaba pronto y la encontraba muy divertida aunque fue algo que le pareció adecuado fingir censurar pues dijo tontería qué vergüenza y después oyó a Frank Churchill decir con una ojeada hacia Jane se la voy a dar a ella ¿se la doy? y oyó con igual claridad a Emma oponerse con resueño acaloramiento no 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 debe no se la dé se la dio sin embargo ese galante joven que parecía amar sin sentido y lucirse sin complacencia le entregó directamente la palabra a la señorita Fairfax y con un especial grado de tranquila cortesía le rogó que la considerara la enorme curiosidad del señor Knightley por saber qué palabra era le hizo aprovechar toda ocasión para disparar su mirada hacia ella y no tardó en ver que era Dickson la percepción de Jane pareció acompañar a la suya pero su comprensión ciertamente era más capaz de captar el significado escondido la mejor información de esas cinco letras así dispuestas ella evidentemente se disgustó levantó la mirada y al verse observada enrojeció más de lo que él había visto nunca dijo solo no sabía que se permitían nombres propios apartó las letras de un empujón con ánimo iracundo y pareció decidida a no ocuparse de ninguna otra palabra que le ofrecieran apartó la cara de los que le habían lanzado el ataque volviéndola a su tía eso es mucha verdad querida mía exclamó la tía aunque Jane no había dicho ni palabra iba a decir eso mismo es hora de que nos vayamos la tarde se está poniendo y la abuela estará esperándonos querido señor Woodhouse ha sido usted muy amable la verdad es que tengo que darle las buenas noches la rapidez de Jane en moverse demostró que estaba tan preparada como había adivinado su tía inmediatamente estuvo de pie y queriendo dejar la mesa pero eran tantos los que se movían que no pudo marcharse y al señor Knightley le pareció ver otro grupo de letras que le empujaban afanosamente delante de ella y que ella barría a un lado decididamente sin examinarlas luego se puso a buscar el chal Frank Churchill también lo buscaba oscurecía y el salón estaba en confusión y el señor Knightley no pudo saber cómo se separaron se quedó en Hatfield después de todos los demás con los pensamientos llenos de lo que había visto tan llenos que cuando llegaron las velas para ayudar sus observaciones debió sí ciertamente debía como amigo un amigo preocupado insinuar algo a Emma y no la podía ver en una situación de tal peligro sin tratar de defenderla era su deber por favor Emma dijo puedo preguntar en qué consistía la gran diversión el punzante aguijón de la última palabra que le dieron a usted y a la señorita Fairfax vi la palabra y siendo una viva curiosidad de averiguar cómo pudo ser tan divertida para la una y tan aflictiva para la otra Emma quedó en extremada confusión no podía soportar darle la verdadera explicación pues aunque sus sospechas no habían desaparecido del todo estaba realmente avergonzada de haberlas comunicado no podía decirlo no podía decir nada una simple broma entre nosotros la broma replicó él gravemente parecía limitada a usted y al señor Churchill tenía esperanzas de que ella volviera a hablar pero no habló se atareó en cualquier cosa antes que hablar él se quedó sentado un rato en dudas diversos males cruzaron por su mente interferencia interferencia inútil la confusión de Emma y el reconocimiento de su intimidad parecían declarar que su amor estaba comprometido sin embargo él quiso hablar se lo debía a ella el arriesgar cualquier cosa implicada en una interferencia inoportuna antes que arriesgar el bienestar de ella salir al encuentro de cualquier cosa antes que tener que recordar un descuido en tal causa mi querida Emma dijo por fin con seria bondad ¿cree entender perfectamente el grado de conocimiento entre el caballero y la señorita de que hablábamos? ¿entre el señor Frank Churchill y la señorita Fairfax? ah sí perfectamente ¿por qué lo duda? no ha tenido nunca motivo para creer que él la admirara o que ella le admirara nunca nunca gritó ella con el más abierto afán nunca ni la vigésima parte de un momento se me ha ocurrido tal idea ¿y cómo es posible que se le haya metido en la cabeza? recientemente me ha parecido ver síntomas de afecto entre ellos ciertas miradas expresivas que no me pareció que se quisieran hacer públicas me divierte enormemente me encanta que pueda conceder a su imaginación andar por ahí pero es inútil siento mucho detenerle en su primer intento pero es inútil no hay admiración entre ellos se lo aseguro y las apariencias que le han engañado proceden de ciertas circunstancias peculiares sentimientos de carácter completamente diferente es imposible exactamente de explicar hay en ello mucha tontería pero la parte que es posible comunicar su sentido es que están tan lejos de la admiración o el apego mutuo como pueden estar los dos seres de este mundo mejor dicho yo supongo que es así por parte de ella y puedo responder de que es así por parte de él respondo de la indiferencia del caballero hablaba con una confianza que aturdía y con una satisfacción que dejó callado al señor Knightley ella estaba muy animada y habría prolongado la conversación queriendo saber los detalles de las sospechas de él con descripción de todas las miradas y el dónde y el cómo de un asunto que la divertía tanto pero la animación de él no estaba a la altura de la de ella él encontró que no podía ser útil y que sus sentimientos se irritaban mucho hablando para no irritarse hasta tener del todo fiebre con el fuego que las delicadas costumbres del señor Woodhouse requerían casi todos los atardeceres del año pronto se despidió apresuradamente y se dirigió hacia su casa hacia la frescura y la soledad de Dunwell Abbey Capítulo 42 Después de haber nutrido mucho tiempo de esperanzas de una pronta visita del señor y la señora Sacklin el mundo de Highbury se vio obligado a soportar la humillación de saber que no podrían venir hasta el otoño Ninguna importación análoga de novedades podía enriquecer sus reservas intelectuales por el momento En el diario Intercambio de Noticias debían volverse a limitar a los demás temas que durante algún tiempo habían unido a la venida de los Sacklin tales como las últimas informaciones sobre la señora Churchill cuya salud parecía proporcionar cada día un informe diferente y la situación de la señora Weston cuya felicidad se esperaba que acabaría por aumentar con la llegada de un niño tanto como aumentaba la felicidad de todos sus vecinos con esa inminencia La señora Elton estaba muy decepcionada Eso retrasaba mucho placer y ostentación Todas sus presentaciones y recomendaciones debían esperar y sólo se podía hablar de todas las fiestas proyectadas Así pensó ella al principio pero reflexionando un poco se convenció de que no hacía falta posponerlo todo ¿Por qué no habían de explorar Box Hill aunque no vinieran los Sacklin? Podían volver allí con ellos en otoño Se decidió que irían a Box Hill Se había sabido desde hacía mucho que iba a haber tal excursión incluso había dado la idea de otra Emma nunca había estado en Box Hill deseaba ver lo que todos encontraban que tanto valía la pena ver y ella y la señora Weston acordaron elegir una mañana de buen tiempo para ir en coche allá Sólo se iba a admitir a dos o tres más de los elegidos para acompañarlas y se haría de un modo tranquilo sin pretensiones elegante infinitamente superior al trajín y los preparativos el mucho comer y beber y el despliegue de picnic de los Elton y los Sacklin estaba eso tan decidido entre ellas que Emma no pudo menos de sentir cierta sorpresa y un poco de disgusto al decirle al señor Weston que habían propuesto a la señora Elton ya que le habían fallado su hermano y hermana que se unieran los dos grupos y fueran juntos y que como la señora Elton había accedido a ello de muy buena gana así iba a ser si ella no tenía objeción ahora como su única objeción era su gran aversión hacia la señora Elton de que debía darse cuenta muy bien el señor Weston no valía la pena plantearlo no se podía hacer sin un rechazo hacia él que sería molestar a su mujer y por tanto Emma se encontró obligada a aceptar un arreglo que habría hecho mucho por evitar un arreglo que probablemente la expondría incluso a la degradación de que se dijera que ella era de la excursión de la señora Elton todos sus sentimientos estaban ofendidos y la resignación de su mansedumbre exterior dejaba atrás una gran carga de severidad secreta en sus reflexiones sobre la irrefrenable buena voluntad del carácter del señor Weston me alegro de que apruebe lo que he hecho dijo él muy tranquilo pero suponía que sería así proyectos así no son nada sin mucha gente no se puede tener un grupo demasiado grande un grupo numeroso se procura su propia diversión y después de todo ella es una mujer de buen carácter no se la podía dejar fuera Emma no negó nada de eso en voz alta pero no asintió a nada de eso en privado era ya mediados de junio y el tiempo era bueno y la señora Elton se impacientaba por fijar el día y arreglar con el señor Weston las empanadas de pichón y el cordero frío cuando la invalidez de un caballo de tiro lo puso todo en triste incertidumbre podría ser cosa de semanas o solo de pocos días hasta que el caballo estuviera útil pero no cabía aventurarse a preparativos y todo fue melancólico estancamiento los recursos de la señora Elton eran inadecuados para tal ataque no es esto muy lamentable Knightley exclamó y con este tiempo para explorar esas dilaciones y decepciones son odiosas que vamos a hacer a este paso se nos irá lo mejor del año sin hacer nada el año pasado para este tiempo le aseguro que ya habíamos hecho una deliciosa excursión explorando desde Mapple Grove a King's Weston más valdría que explorar hasta Dunwell contestó el señor Knightley eso se puede hacer sin caballos venga a comer mis fresas están madurando deprisa si el señor Knightley no empezó en serio se vio obligado a continuar en serio pues su propuesta fue recibida con deleite y el oh me gustaría muchísimo no estuvo más claro en palabras que en actitud Dunwell era famoso por sus fresales que parecían hablar a favor de la invitación pero no hacía falta hablar unas coles habrían sido bastantes para atentar a la señora que sólo quería ir a alguna parte le prometió ir una vez y otra mucho más de lo que él esperaba y se sintió muy satisfecha con tal prueba de intimidad tan favorecedor cumplido según ella decidió considerarlo puede estar seguro de mí dijo sin duda que iré fije el día e iré me permitirá llevar a Jane Fairfax no puedo fijar el día dijo él mientras no haya hablado con otros que querría que se reunieran con usted ah déjeme eso a mí deme sólo carta blanca ya sabe que yo soy la gran anfitriona es mi reunión llevaré amigos conmigo espero que traiga a Elton dijo él pero no la molestaré encargándole otras invitaciones oh ahora parece usted muy astuto pero fíjese no tiene que tener miedo de delegar poderes en mí yo no soy ninguna señorita con sus caprichos a las casadas ya sabe se las puede autorizar sin peligro déjemelo todo a mí yo invitaré a sus invitados no contestó él tranquilamente no hay más que una mujer casada en el mundo a quien pueda permitir jamás que invite a Dunwell a quien quiera y esa mujer es la señora Weston supongo interrumpió la señora Elton más bien molesta no la señora Knightley y mientras no exista yo mismo arreglaré esos asuntos es usted muy raro exclamó ella satisfecha de que nadie fuera preferida a ella es usted un humorista y puede decir lo que se le antoje un verdadero humorista bueno traeré conmigo a Jane Jane y su tía lo demás se lo dejo a usted no tengo ninguna objeción a encontrar a la familia de Hatfield no tenga escrúpulos sé que está usted muy unido a ellos cierto que se los encontrará usted si puedo convencerles y de vuelta a casa veré a la señorita Bates no hace ninguna falta yo veo a Jane todos los días pero como usted quiera es un proyecto para por la mañana ya sabe nightly una cosa muy sencilla me pondré una capota grande y llevaré uno de mis cestitos colgando del brazo sí probablemente este cesto con cinta rosa ya ve no cabe nada más sencillo y Jane tendrá otro parecido no habrá formalidad ni ceremonias una especie de reunión de gitanos pasearemos por sus jardines y nosotras mismas cogeremos las fresas y nos sentaremos debajo de los árboles y todo lo demás que quiera proporcionar será todo al aire libre una mesa puesta a la sombra ella sabe todo tan natural y tan sencillo como quepa ¿no es esa su idea? no, por cierto mi idea de lo sencillo y lo natural será poner la mesa en el comedor a la naturalidad y la sencillez de los caballeros y señoras con sus criados inmobiliario creo que se la atiende mejor comiendo dentro de casa cuando se cansen de comer fresas en el jardín habrá carne y hambre en la casa bueno como quiera solo que no saque muchas cosas y por cierto ¿podemos serle útiles yo y mi ama de llaves con nuestra opinión? por favor sea sincero Knightley si quiere que hable yo con la señora Hodgie o que inspeccione algo no tengo el menor deseo de ello gracias bueno pero si surge cualquier dificultad mi ama de llaves es muy lista yo respondo de que la mía es igualmente lista y rechazaría la ayuda de nadie ojalá tuviéramos un burro la cosa sería que lleguéramos todas en burro Jane la señorita Bates y yo y mi caro esposo al lado andando realmente tengo que decirle que compre un burro en una vida de campo entiendo que es una especie de necesidad pues por muchos recursos que tenga una mujer no le es posible siempre estar encerrada en casa y los paseos muy largos ya sabe en verano hay polvo y en invierno hay barro no encontrarán no encontrarán ni lo uno ni lo otro entre Downwell y Highbury Downwell Lay nunca tiene polvo y ahora está completamente seco venga en burro sin embargo si lo prefiere puedo pedirle prestado el suyo a la señora Cole me gustaría que todo estuviera lo más a gusto posible estoy segura estoy segura de que sí la verdad le hago justicia a mi buen amigo bajo esa especie de manera seca así brusca sé que tiene usted el corazón más cálido como le digo al señor es usted un completo humorista sí créame Nightly me doy cuenta plenamente de su atención hacia mí en todo este proyecto ha acertado con lo que más me gusta el señor Nightly tenía otra razón para evitar una mesa a la sombra deseaba persuadir al señor Goodhouse así como a Emma a que se unieran al grupo y sabía que él no dejaría de ponerse malo si uno de ellos se sentaba al aire libre a comer no había que tentar al señor Goodhouse para que sufriera bajo el especioso pretexto de un paseo matinal en coche y de una hora o dos en Downwell se le invitó de buena fe no había horrores ocultos que le fueran a hacer arrepentirse de su fácil credulidad consintió no había estado en Downwell hacía dos años alguna mañana muy buena él y Emma y Harriet podrían ir muy bien y él se sentaría con la señora Weston mientras las chicas paseaban por los jardines no suponía que sufrieran humedad ahora en mitad del día le gustaría enormemente volver a ver la vieja casa y estaría muy contento de encontrar al señor y la señora Elton y cualquier otro vecino no veía ninguna objeción en absoluto a que él y Emma y Harriet fueran allí alguna mañana muy buena le parecía muy bien hecho por parte del señor Knightley invitarles muy amable y acertado mucho mejor que comer fuera no le gustaba comer fuera el señor Knightley tuvo la suerte de que todo el mundo aceptara muy prontamente la invitación fue también recibida en todas partes que parecía que como la señora Elton todos aceptaban el proyecto como un cumplido que se les hacía a ellos mismos Emma y Harriet declararon esperar mucho placer de ello y el señor Weston sin que se lo pidieran prometió hacer que Frank viniera para reunirse con ellos si era posible una prueba de aprobación y gratitud que muy bien se podía haber ahorrado el señor Knightley se vio entonces obligado a decir que le alegraría verle y el señor Weston se comprometió a no perder tiempo para escribir ni ahorrar argumentos para inducirle a venir mientras tanto el caballo inválido se recuperó tan depresa que otra vez volvió a considerarse felizmente la excursión a Box Hill y por fin se fijó un día para Dunwell y Box Hill para el siguiente pareciendo que el tiempo sería exactamente el apropiado bajo un brillante sol de mediodía casi por San Juan el señor Goodhouse fue transportado sano y salvo en su coche con una ventanilla bajada para tomar parte en esa reunión al aire libre y en uno de los más cómodos cuartos de Dunwell Abbey especialmente preparado para él con un fuego encendido toda la mañana le colocaron felizmente muy a gusto dispuesto a hablar con placer de lo que se había conseguido y aconsejar a todos venir a sentarse y no acalorarse la señora Weston que parecía haber ido allí andando a propósito para estar cansada y pasar todo el tiempo sentada con él se quedó allí atendiéndole con paciencia y compartiendo su sentir mientras los demás eran invitados o persuadidos a salir hacía tanto tiempo que Emma no había estado en Dunwell Abbey que en cuanto se convenció de la comodidad de su padre se alegró de dejarle y de mirar a su alrededor ávida de refrescar y corregir su memoria con más observaciones detalladas y más exacta comprensión de una casa y unos terrenos que siempre debían ser tan interesantes para ella y toda su familia sentía todo el honrado orgullo y la complacencia que podía justificar con razón su parentesco con el propietario presente y el futuro al observar el respetable tamaño y el estilo del edificio su situación apropiada cómoda característica baja y bien defendida sus amplios jardines que se extendían hasta unos prados bañados por un arroyo que apenas se podía ver desde Dunwell Abbey con todo el antiguo desdén de la perspectiva y su abundancia de arbolado en filas y alamedas que no habían desarraigado ni la moda ni la extravacancia la casa era mayor que Hatfield y completamente diferente cubriendo un amplio terreno serpenteante e irregular con muchos cuartos cómodos y uno o dos bonitos era exactamente lo que debía ser y parecía lo que era y Emma sintió cada vez más respeto ante esa casa como residencia de una familia de tan verdadera nobleza sin mancha en su sangre ni en su entendimiento John Knightley tenía algunos defectos de carácter pero Isabella había hecho un matrimonio impecable no les había dado parientes ni nombre ni lugares de que hubiera que ruborizarse en absoluto esos sentimientos eran muy agradables y Emma anduvo por ahí entregándose a ellos hasta que fue necesario hacer como los demás y situarse en torno de los macizos de fresas estaba todo el grupo allí reunido excepto Frank Churchill a quien se esperaba en cualquier momento desde Richmond y la señora Elton con toda su maquinaria de felicidad con su gran capota y su cesto estaba muy preparada para abrir camino cogiendo aceptando o hablando de fresas y solo de fresas que era lo único en que se podía pensar o hablar la mejor fruta de Inglaterra la favorita de todo el mundo siempre sana esos serán los mejores macizos y las mejores clases deliciosas de coger para uno mismo el único modo de disfrutarlas realmente la mañana era decididamente el mejor momento nunca cansaban todas las clases eran buenas la Hot Boy infinitamente superior sin comparación las otras apenas comestibles las Hot Boys eran escasas las Chili preferidas las White Wood el mejor aroma de todas el precio de las fresas en Londres abundancia alrededor de Bristol Mapple Grove cultivo cuando renovar los macizos los jardineros absolutamente en desacuerdo no había regla universal a los jardineros no se les saca de su costumbre fruta deliciosa solo que demasiado sustanciosa para comer mucha inferior a las cerezas las grosellas más refrescantes única objeción a coger fresas el agacharse sol cegador muerto de cansancio no podía resistirlo más tenía que ir a sentarse a la sombra tal fue la conversación durante media hora interrumpida solo una vez por la señora Weston que salió preocupada por su hijastro a preguntar si había venido porque estaba un poco intranquila tenía ciertos temores por su caballo se encontraron asientos suficientemente en la sombra y entonces Emma se vio obligada a oír sin querer lo que hablaban la señora Elton y Jane Fairfax se trataba de una posición de un empleo muy codiciable habían avisado de eso a la señora Elton en aquella mañana y estaba extasiada no era en casa de la señora Shacklin ni de la señora Braille pero solo cedía a ellas en felicidad y esplendor era con una prima de la señora Braille una amiga de la señora Shacklin una dama conocida en Mapple Grove deliciosa encantadora superior primeros círculos esferas líneas rangos todo y la señora Elton estaba loca por hacer que la oferta quedara aceptada inmediatamente por su parte todo era calor energía y triunfo y se negó decididamente a aceptar una negativa de su amiga aunque la señorita Fairfax continuó asegurándole que por ahora no se iba a comprometer con nadie repitiéndole los mismos motivos que antes le había apremiado a que oyera sin embargo la señora Elton insistía en ser autorizada a escribir una aceptación en el correo de mañana cómo podía Jane soportar todo aquello resultaba asombroso para Emma parecía molesta hablaba secamente y al final con una decisión activa desacostumbrada en ella propuso un desplazamiento no deberían pasear no les enseñaría el señor Knightley los jardines todos sus jardines deseaba verlos en toda su extensión la pertinencia de su amiga era más de lo que podía aguantar hacía calor y después de pasear algún tiempo por los jardines de modo desparramado y disperso apenas con algún grupo de tres sin darse cuenta se siguieron unos a otros a la deliciosa sombra de una ancha y breve alameda que extendiéndose más allá del jardín a distancia constante del río parecía terminar los terrenos de placer no llevaba a nada nada más que una perspectiva al final de una baja tapia de piedra con columnas altas que parecía destinada cuando se construyó a dar el aspecto de un acercamiento a una casa que nunca había existido por muy discutible que fuera el buen gusto de tal terminación era en sí un paseo encantador y la vista que se abría era extremadamente bella la sensible pendiente casi al pie de la cual estaba Dunwell Abbey poco a poco se volvía más pina más allá de sus terrenos y a media milla de distancia había una ladera de abrupta grandeza bien revestida de bosques y en el extremo más bajo de esa ladera muy bien situada y defendida se levantaba la granja de Abbey Mill con prados delante y con el río formando una apretada y bella curva a su alrededor era una grata vista grata a los ojos y al ánimo verdor inglés cultura inglesa bienestar inglés vistos bajo un sol brillante sin ser opresivo en ese paseo encontraron Emma y el señor Weston a todos los demás reunidos y hacia esa vista percibió inmediatamente ella que iban el señor Knightley y Harriet destacándose de los demás y abriendo la marcha tranquilamente el señor Knightley y Harriet era un extraño tête-à-tête pero le alegró verlo hubo un tiempo en que él la habría despreciado como acompañante apartándose de ella con poca ceremonia ahora parecía una ingrata conversación hubo también un tiempo en que Emma habría lamentado encontrar a Harriet en un lugar tan favorable para ver la granja de Abbey Mill pero ahora no la temía se la podía observar sin miedo con todos sus acompañamientos de prosperidad y belleza sus ricos prados sus extensos rebaños el huerto en flor y la leve columna de humo ascendiendo Emma se reunió con ellos junto a la tapia y les encontró más dedicados a hablar que a mirar alrededor él daba información a Harriet sobre formas de agricultura etcétera y Emma recibió una sonrisa que parecía decir esos son mis intereses tengo derecho a hablar de semejantes temas sin que se sospeche que entremetó a Robert Martin ella no tenía sospecha sobre él era un asunto demasiado viejo Robert Martin probablemente había dejado de pensar en Harriet dieron varias vueltas juntos siguiendo la tapia la sombra era muy refrescante y a Emma le pareció esa la parte más agradable del día la siguiente etapa era la casa todos debían entrar a comer y todos estaban ya sentados y atareados y Frank Churchill no llegaba la señora Weston miraba y miraba en vano el padre de Frank no quería confesarse intranquilo y se reía de sus temores pero ella no podía menos de desear que él prescindiera de su yegua negra se había expresado con más certidumbre de la corriente en cuanto al llegar su tía había mejorado tanto que no tenía dudas de ir a estar con ellos el estado de la señora Churchill sin embargo como muchos no tardaron en recordarle estaba expuesto a tan súbita variación como para decepcionar a su sobrino en la más razonable confianza y la señora Weston por fin se dejó convencer para creer o decir que debía ser algún ataque de la señora Churchill lo que le impedía venir Emma miró a Harriet mientras se consideraba este punto ella se portó muy bien y no reveló ninguna emoción se acabó la comida fría y el grupo iba a salir otra vez a ver lo que no había visto todavía los viejos estanques de peces de la ave quizá para llegar hasta los prados del trébol que iban a empezar a llegar al día siguiente o en todo caso para tener el placer de pasar calor y volver a refrescarse el señor Goodhouse que ya había hecho su pequeña ronda en la parte más alta de los jardines donde ni siquiera él imaginaba que hubiera humedad del río no se movió más y su hija decidió quedarse con él para que la señora Weston pudiera dejarse convencer por su marido de aceptar el ejercicio y la variedad que parecía necesitar su ánimo el señor Knightley había hecho todo lo que estaba en su capacidad para entretener al señor Goodhouse libros de grabados cajones de medallas camaceos corales conchas y todas las demás colecciones familiares de sus armarios estaban preparados para su viejo amigo a fin de que pasara la mañana entretenido y esa bondad había hallado perfecta respuesta la señora Weston le había estado enseñando todo eso y ahora él se lo enseñaría todo a Emma afortunado en no tener más semejanza con un niño que su falta total de buen gusto ante lo que veía pues era lento constante y metódico antes de empezar este segundo repaso sin embargo Emma entró al vestíbulo para observar libremente por unos momentos la entrada y el terreno inmediato a la casa y apenas llegó allí cuando apareció Jane Fairfax llegando rápidamente del jardín con aire de escaparse esperando poco encontrarse tan pronto con la señorita Woodhouse al principio se asustó pero la señorita Woodhouse era precisamente la persona a quien iba buscando tendrá usted la bondad dijo cuando me echen de menos de decir que me he ido a casa me voy en este momento mi tía no se da cuenta de que tarde es y ni de cuánto tiempo llevamos fuera pero estoy segura de que nos necesitarán y estoy decidida a ir directamente no le he dicho nada de esto a nadie sería sólo crear molestia y agitación unos han ido a los estanques y otros al paseo de las limas hasta que vuelvan todos no me echarán de menos y entonces tendrá usted la bondad de decir que me he ido claro que sí si lo desea pero no iré a andar sola hasta Highbury sí qué daño me haría ando depresa estaré en casa en 20 minutos pero está muy lejos de veras para andar tan sola permita que vaya con usted el criado de mi padre permítame pedir el coche puede dar la vuelta en 5 minutos gracias gracias pero por nada del mundo prefiero andar y tener miedo yo de andar sola yo que quizá tenga pronto que guardar a otros hablaba con gran agitación y Emma respondió con bondad no puede haber motivo para que se exponga ahora un peligro tengo que pedir el coche incluso el calor sería un peligro ya está usted cansada lo estoy respondió ella estoy cansada pero no es esa clase de fatiga andar depresa me reanimará señorita Woodhouse todas sabemos a veces lo que es estar fatigada de espíritu el mío lo confieso está agotado la mayor bondad que puede tener conmigo será dejarme hacer a mi manera y decir solo cuando sea necesario que me he ido Emma no tuvo más palabras que oponer lo vio todo y entrando en sus pensamientos secundó su inmediata marcha y la observó irse sin peligro con el celo de una amiga la mirada de despedida de Jane fue de gratitud y sus palabras finales oh señorita Woodhouse el bienestar de estar sola a veces parecían estallar de un corazón sobrecargado y describir algo de la continua paciencia que tenía que poner en ejercicio incluso con algunos de los que la querían más qué hogar desde luego y qué día se dijo Emma volviendo a entrar en el vestíbulo te compadezco y cuanto mayor sensibilidad reveles ante sus justos horrores más me gustarás no hacía un cuarto de hora que se había ido Jane y ellos no habían conseguido más que mirar unas vistas de la plaza de San Marcos de Venecia cuando entró en el cuarto Frank Churchill Emma no pensaba en él se había olvidado de pensar en él pero se alegró mucho de verle la señora Weston se quedaría tranquila la yegua negra no tenía ninguna culpa tenían razón los que habían nombrado a la señora Churchill como la causa le había retrasado un aumento pasajero de su enfermedad un ataque nervioso que duró varias horas y él ya había renunciado a toda idea de venir hasta muy tarde y si hubiera sabido cuánto calor iba a pasar a caballo y qué tarde iba a llegar a pesar de su prisa creía que no habría venido en absoluto el calor era enorme nunca había sufrido cosa semejante casi lamentaba no haberse quedado en casa nada le mataba tanto como el calor él era capaz de soportar cualquier grado de frío etcétera pero el calor le era intolerable y se sentó a la mayor distancia de los leves restos del fuego del señor Woodhouse con aire muy deplorable pronto se refrescará si se queda sentado tranquilo dijo Emma tan pronto como me refresque me tendré que ir otra vez mal pueden prescindir de mí pero se había insistido tanto en que viniera todos ustedes irán pronto supongo se dispersará todo el grupo encontré a alguien cuando venía locura con este calor absoluta locura Emma escuchó y miró y pronto se dio cuenta de que el estado de Frank Churchill podía definirse como de mal humor algunas personas siempre se ponían atravesadas cuando pasaban calor tal podría ser su constitución y como ella sabía que el comer y beber muchas veces eran la cura para tales dolencias adicionales le recomendó que tomara algún refrigerio encontraría abundancia de ello en el comedor y señaló humanitariamente la puerta no, no debería comer no tenía hambre no haría sino darle más calor dos minutos después sin embargo se ablandó en su propio favor y mascullando algo sobre cerveza de abeto se marchó Emma volvió toda su atención a su padre diciéndose en secreto me alegro de haber dejado de estar enamorada de él no me gustaría un hombre que se descompone tan fácilmente con una mañana de calor al temperamento dulce y suave de Harriet eso no le importará estuvo ausente el tiempo necesario para hacer una buena comida y volvió muy mejorado muy refrescado y con buenos modales muy como él mismo capaz de acercar una silla a la de ellos y tomarse interés por lo que estaban haciendo y lamentar de modo razonable haber llegado tan tarde no estaba del mejor humor pero trataba de mejorarlo y por fin consiguió charlar de tonterías de un modo agradable estaban mirando vistas de suiza tan pronto como se ponga buena mi tía me iré al extranjero dijo no estaré tranquilo nunca mientras no haya estado en algunos de esos sitios un día u otro tendrán mis dibujos para mirar o mi viaje para leer o mi poema haré algo para darme a conocer quizá pero no con dibujos de suiza usted nunca irá a suiza sus tíos nunca le permitirán dejar Inglaterra quizá se les convenza para ir también quizá le prescriban a ella un clima templado me inclino a esperar que todos iremos al extranjero se lo aseguro esta mañana siento una firme convicción de que pronto estaré en el extranjero debería viajar estoy cansado de no hacer nada necesito un cambio hablo en serio señorita Woodhouse sea lo que sea lo que imagine en sus penetrantes ojos estoy enfermo de Inglaterra y me marcharía mañana si pudiera usted está enfermo de prosperidad y de consentírselo todo no puede inventarse unas pocas dificultades para usted mismo y contentarse con quedarse yo enfermo de prosperidad y de consentírmelo todo está usted muy equivocada no me considero a mí mismo ni próspero ni consentido me veo limitado en todas las cosas materiales no me considero una persona afortunada no se encuentra usted tan mal sin embargo como cuando llegó vaya a comer y beber un poco más y le irá muy bien otra tajada de fiambre otro trago de madeira con agua le pondrán casi a la par de los demás de nosotros no, no me moveré me quedaré sentado junto a usted usted es mi mejor cura mañana vamos a Vox Hill usted vendrá con nosotros no es suiza pero será algo para un joven que tanto necesita un cambio ¿se quedará para venir con nosotros? no, por supuesto que no me iré a casa cuando refresque al atardecer pero quizá venga con el fresco de mañana por la mañana no no valdrá la pena si vengo estaré de mal humor entonces por favor quédese en Richmond pero si me quedo estaré aún de peor humor no puedo soportar la idea de que todos ustedes estén allí sin mí esas son dificultades que usted tiene que resolver por sí mismo elija su propio grado de mal humor no le voy a premiar más el resto del grupo volvía ya y todos estuvieron pronto reunidos para algunos el ver a Frank Churchill fue una gran alegría otros lo tomaron con más calma pero hubo una agitación y un apuro general cuando se explicó la desaparición de la señorita Fairfax el que fuera hora de que todo el mundo se marchara acabó el asunto y con un breve arreglo final para el proyecto del día siguiente se separaron la escasa inclinación de Frank Churchill a excluirse a sí mismo aumentó tanto que sus últimas palabras a Emma fueron bueno si usted desea que me quede y me una al grupo lo haré ella aceptó con una sonrisa y haría falta nada menos que una convocatoria de Richmond para llevársele de vuelta antes del anochecer siguiente capítulo 43 tuvieron un día muy bueno para Box Hill y todas las demás circunstancias exteriores de organización acomodo y puntualidad favorecían una excursión agradable el señor Weston lo dirigió todo oficiando sin dificultades entre Hatfield y la vicaría y todo el mundo estuvo a tiempo Emma y Harriet iban juntas la señorita Bates y su sobrina con los Elton y los caballeros a caballo la señora Weston se quedó con el señor Woodhouse no les faltaba nada sino ser felices cuando llegaron allí recorrieron siete millas esperando disfrutar y todo el mundo estalló en admiración al llegar pero en el conjunto total del día hubo cierta deficiencia había una languidez una falta de ánimos una falta de unión que no se pudo superar se separaban demasiado en grupos los Elton paseaban juntos el señor Knightley se ocupó de la señorita Bates y de Jane y Emma y Harriet pertenecían a Frank Churchill en vano trató el señor Weston de hacerles armonizar mejor al principio parecía una división casual pero nunca varió materialmente el señor y la señora Elton por supuesto no estaban nada reacios a mezclarse y a ser tan agradables como pudieran pero durante las dos horas que pasaron en la colina parecía haber un principio de separación entre los demás grupos demasiado fuerte para que lo eliminaran las perspectivas hermosas ni las colaciones frías ni el buen humor del señor Weston al principio fue absoluto aburrimiento para Emma nunca había visto a Frank Churchill tan callado y estúpido no decía nada digno de oírse miraba sin ver admiraba sin comprender escuchaba sin saber lo que decía ella estando él tan apagado no era extraño que Harriet estuviera igualmente apagada y los dos resultaban insufribles cuando se sentaron todos fue mejor mucho mejor para su gusto pues Frank Churchill se puso charlatán y alegre tomándola como su primer objetivo Emma recibió todas las atenciones y distinciones que cupiera ofrecer divertirla y ser agradable a sus ojos parecía ser lo único que le importaba a él y Emma contenta de que la animaran sin lamentar ser adulada estaba alegre y tranquila y le concedió todo el estímulo amistoso todo el consentimiento para ser galante que le había dado en el primer y más ilusionado periodo de su amistad pero que ahora en su propia estimación no significaba nada aunque a juicio de la mayor parte de los que lo miraban debía tener un aspecto que sólo cabía describir con la palabra flirteo el señor Frank Churchill y la señorita Woodhouse flirteaban enormemente se exponía en ese comentario y a que lo mandara una señora por carta a Mapple Grove y otra a Irlanda y no es que Emma estuviera alegre y despreocupada por ninguna verdadera felicidad era más bien porque se sentía menos feliz de lo que había esperado se reía porque estaba decepcionada y aunque le parecían bien las atenciones de él y las consideraba extremadamente juiciosas bien fuera en amistad o en devoción o en capricho no recuperaban su corazón sin embargo tenía intención de que él fuera su amigo qué agradecido le estoy dijo él por decirme que viniera hoy si no hubiera sido por usted seguro que habría perdido toda la felicidad de esta excursión estaba muy decidido a volverme a marchar sí estaba usted muy de mal humor no sé por qué salvo porque llegó tarde para las mejores fresas fui una amiga más amable de lo que usted merecía pero usted fue humilde se ganó muy duramente el que se le mandara venir no diga que estaba de mal humor estaba fatigado el calor me abruma hoy hace más calor no para mi sentir hoy estoy perfectamente a gusto usted está a gusto cuando está bajo un dominio ¿su dominio? sí quizá yo tenía intención de que usted dijera eso pero pensaba en el dominio de uno mismo no sé por qué ayer usted había roto sus vínculos y se había escapado corriendo de su propio dominio pero hoy ha vuelto y como no puedo estar constantemente con usted vale más creer que su carácter está bajo su propio dominio que bajo el mío va a parar a lo mismo no puedo tener dominio de mí mismo sin motivo usted me da órdenes hable o no y usted puede estar siempre conmigo usted está siempre conmigo a partir de ayer a las tres mi perpetua influencia no pudo empezar antes a no ser que usted no estuviera tan de mal humor antes ayer a las tres esa es su fecha yo creía que la había visto a usted por primera vez en febrero su galantería realmente no tiene respuesta pero bajando la voz nadie habla excepto nosotros y es demasiado decir tonterías para diversión de siete personas silenciosas no digo nada de que esté avergonzado contestó el con vivaz de escalo la vi en febrero por primera vez que me oigan todos los de Bosch Hill si pueden que mis acentos resuenen hasta Mikkelhan por un lado y hasta Dorkin por el otro la vi en febrero por primera vez y luego susurrando nuestros compañeros están terriblemente estúpidos que vamos a hacer para animarlos cualquier tontería vale tendrán que hablar señoras y caballeros me ordena la señorita Woodhouse que preside donde quiera que esté decirles que desea saber en qué están pensando todos ustedes algunos rieron y contestaron de buen humor la señorita Bates dijo muchas cosas la señora Elton se hinchó ante la idea de que la señorita Woodhouse presidiera la respuesta más clara fue la del señor Knightley está segura la señorita Woodhouse de que le gustaría saber en qué estamos pensando todos oh no no gritó Emma riendo con todo el descuido posible por nada del mundo es lo que menos podría afrontar ahora mismo prefiero ir cualquier cosa antes que en qué están pensando no diré que todos por completo hay uno o dos quizá lanzando una ojeada hacia el señor Weston y Harriet cuyos pensamientos no tendría miedo de conocer es un tipo de cosas exclamó la señora Elton enfáticamente que yo no habría creído que tenía el privilegio de averiguar aunque quizá como la chapegón de la excursión nunca ha estado en un círculo excursiones de exploración señoritas mujeres casadas sus mascullamientos se dirigían principalmente a su marido y él murmuró en respuesta es verdad amor mío es verdad exactamente es cierto inaudito pero hay damas capaces de decir cualquier cosa más vale dejarlo correr como broma todo el mundo sabe lo que se te debe no vale susurró Frank a Emma la mayor parte de ellos se han ofendido les voy a atacar con más habilidad me ordena decir la señorita Woodhouse que renuncia a su derecho de saber exactamente en qué están pensando todos ustedes y sólo requiere algo muy entretenido por parte de cada uno de ustedes de un modo impersonal aquí hay siete de ustedes aparte de mí que me complace decirlo ya estoy entreteniéndoles mucho y ella sólo pide de cada uno de ustedes algo muy agudo sea en prosa o en verso original o repetido o dos cosas moderadamente agudas o tres cosas muy aburridas y se compromete a reírse de buena gana de todas ellas ah muy bien exclamó la señorita Bates entonces no tengo que estar incómoda tres cosas muy aburridas eso es lo que me irá bien a mí estoy segura de decir tres cosas muy aburridas en cuanto abra la boca ¿no es verdad? mirando a su alrededor con la más bien humorada la confianza de que todos asentirían ¿no lo creen así todos? Emma no pudo resistir ah señora pero puede haber una dificultad perdóneme pero usted estará limitada en cuanto al número sólo tres a la vez la señorita Bates engañada por la burlona ceremoniosidad de sus maneras no comprendió al principio lo que quería decir pero cuando cayó en ello no se pudo enojar pero un leve rubor mostró que le podía hacer daño ah bueno claro si ya veo lo que quiere decir volviéndose al señor Knightley y trataré de refrenar mi lengua tengo que resultar muy desagradable o si no no habría dicho tal cosa a una vieja amiga me gusta su plan exclamó el señor Weston de acuerdo de acuerdo haré lo mejor que pueda estoy preparando una adivinanza cuánto vale una adivinanza muy poco me temo muy poco contestó su hijo pero seremos indulgentes especialmente para quien abra el camino no no dijo Emma no valdrá poco una adivinanza del señor Weston dejarán libres a él y al siguiente vecino vamos señor Weston quiero oírla yo mismo dudo de que sea algo agudo dijo el señor Weston es demasiado sencilla pero aquí está ¿cuáles son las dos letras del alfabeto que expresan la perfección? ¿cuáles son las dos letras que expresan la perfección? seguro que no lo sé a tú no lo adivinas usted a Emma estoy seguro de que no lo adivinará se lo diré m y a en ma ¿entiende? comprendió y se sintió complacida a la vez podría ser un ejemplo mediocre de humor pero Emma encontró en él mucho que reír y que disfrutar y lo mismo Frank y Harriet no pareció afectar igual al resto del grupo algunos pusieron una cara estúpida ante ello y el señor Knightley dijo gravemente esto explica la clase de agudeza que se requiere y el señor Weston lo ha hecho muy bien por su parte pero debe haber derribado a todos los demás la perfección no debía haber salido tan pronto oh en cuanto a mí misma protesto de que me debe excusar dijo la señora Elton yo realmente no puedo intentar no me gusta en absoluto esa clase de cosas una vez me mandaron un acróstico con mi nombre que no me gustó nada sabía de quién venía un miserable ya sabes quién quiero decir con una cabezada a su marido esas cosas están muy bien en navidades sentados alrededor del fuego pero no vienen a cuento en mi opinión cuando se está explorando el país en verano la señorita Woodhouse deberá excusarme yo no soy de las que tienen ingeniosidades al servicio de todos no pretendo ser ingeniosa tengo mucha viveza a mi manera pero realmente se me debe permitir decidir cuándo hablar y cuándo estarme callada pasenos por favor pasenos señor Churchill pase al señor E a Knightley a Jane y a mí no tenemos nada agudo que decir ninguno de nosotros sí sí por favor paseme a mí añadió su marido con una especie de sorna consciente yo no tengo nada que decir que puede entretener a la señorita Woodhouse ni a ninguna otra señorita un viejo casado que no sirve para nada paseamos un poco Augusta de todo corazón estoy realmente cansada de explorar tanto tiempo en el mismo sitio venga Jane tome mi otro brazo Jane rehusó sin embargo y marido y mujer se fueron paseando pareja feliz dijo Frank Churchill tan pronto como estuvieron fuera del alcance de su voz que bien se ajustan entre sí muy afortunados de casarse como se casaron tras un conocimiento formado solo en un lugar público se conocieron solo creo unas pocas semanas en Bath extraordinariamente afortunados pues en cuanto a conocer realmente la manera de ser de una persona ese Bath o cualquier lugar público lo que puede dar no es nada no puede haber conocimiento solo el ver a las mujeres en sus casas entre su gente tal como son siempre es lo que sirve para formarse un juicio justo si no hay eso es todo adivinar y cuestión de suerte y será generalmente mala suerte cuántos hombres se han comprometido con un conocimiento breve y se han arrepentido el resto de su vida la señorita Fairfax que apenas había pronunciado una sola palabra hasta este momento excepto entre los de su propio grupo hablo ahora esas cosas ocurren sin duda la detuvo una tos Frank Churchill se volvió hacia ella para escuchar estaba usted hablando dijo gravemente ella recobró la voz iba solo a decir que aunque tales desgracias ocurren a veces a hombres y a mujeres no puedo imaginar que sean muy frecuentes quizás surja algún compromiso precipitado e imprudente pero suele haber tiempo después para recobrarse querría que se entendiera que hablo solo de caracteres débiles e indecisos cuya felicidad debe estar siempre a merced del azar esos aceptarán que un conocimiento desafortunado se convierta en una molestia en una opresión para siempre él no respondió simplemente miró e hizo una inclinación de aquiescencia y poco después dijo en tono viva bueno yo tengo tan poca confianza en mi propio juicio que cuando me case espero que alguien me elija mi mujer querrá usted volviéndose a Emma me elegirá usted una mujer estoy seguro de que me gustaría cualquier persona que usted me asignara usted es la proveedora de la familia ya sabe con una sonrisa hacia su padre encuéntreme alguien no tengo prisa adóptela edúquela y hágala como yo misma por supuesto si puede muy bien acepto el encargo tendrá usted una mujer encantadora debe ser muy vivaz y tener ojos avellanados no me importa lo demás yo me iré al extranjero un par de años y al volver vendré a verla en busca de mi mujer recuerde no había miedo de que me olvidara era un encargo que tocaba todos sus sentimientos favoritos no sería harriet la criatura descrita exceptuando los ojos avellanados dos años más podrían hacer de ella todo lo que él deseaba incluso a lo mejor él pensaba en harriet en ese momento ¿quién podía decirlo? el referirse a la educación de ella parecía implicarlo bueno dijo jane a su tía vamos a buscar a la señora elton sí querida mía de todo corazón estoy preparada estaba preparada para ir con ella pero igual valdrá ahora la alcanzaremos pronto ahí va no es otra persona esa es una de las señoras del grupo del coche irlandés que no se le parece nada bueno la verdad se marcharon andando seguidas medio minuto después por el señor Knightley el señor Weston su hijo Emma y Harriet fueron los únicos que quedaban y el buen humor del joven subió entonces a una altura casi desagradable hasta Emma se cansó por fin de adulación y regocijo y hubiera preferido andar tranquilamente por ahí con cualquiera de los demás o estar sentada casi sola y sin nadie que le hiciera caso observando tranquilamente las hermosas vistas a sus pies la aparición de los criados que les buscaban para avisarles de los coches le dio alegría y hasta el trajín de reunirse y prepararse para marchar y el empeño de la señora Elton de que su propio coche fuera por delante fueron tolerados alegremente con la perspectiva del tranquilo viaje a casa que cerraría los muy discutibles gozos de ese día de placer esperaba no volver a ser traicionada para tomar parte en ningún otro proyecto semejante compuesto de tanta gente mal reunida mientras esperaba el coche Emma encontró al señor Knightley a su lado él miró en torno como para ver si no había nadie cerca y dijo luego Emma tengo que volver a hablarle como he acostumbrado un privilegio más bien tolerado que he concedido quizá pero tengo que seguirlo usando no puedo ver que obre equivocadamente sin protestar ¿cómo pudo tener tal falta de sentimientos con la señorita Bates? ¿cómo pudo usar tal ingenio insolente con una mujer de su carácter edad y situación? Emma no lo habría creído posible Emma recordó enrojeció y lo sintió pero trató de echarlo a broma vamos ¿cómo podía evitar decir lo que dije? nadie podría haberlo evitado no fui tan mala estoy segura de que ella no me entendió le aseguro que sí comprendió todo lo que usted quería decir lo ha dicho después me gustaría que hubiera oído cómo habló de eso con qué sencillez y generosidad me gustaría que la hubiera oído honrar su indulgencia por poder prestarle tales atenciones como siempre recibía de usted y de su padre cuando su sociedad debía ser tan molesta ah exclamó Emma sé que no hay en el mundo una criatura mejor pero tiene que reconocer que lo bueno y lo ridículo están mezclados en ella de modo muy desafortunado están mezclados dijo él lo reconozco y si ella estuviera en situación próspera podría admitir que a veces lo ridículo prevalece sobre lo bueno si fuera una mujer con fortuna yo dejaría que todos sus inocuos absurdos resultaran en lo que resultaran y no reñiría con usted por tomarse libertades en sus maneras si fuera una igual en posición con usted pero Emma considere que lejos está eso de ser el caso es pobre ha caído desde las comodidades en que nació y si vive hasta ser vieja se hundirá aún más probablemente su situación debería hacer que usted la compadeciera ha estado mal hecho desde luego usted a quien ella conoció desde la cuna a quien ha visto crecer desde un tiempo en que era un honor que ella le prestara atención tenerla a usted ahora con humor despreocupado y con el orgullo del momento humillándola y delante de su sobrina además y delante de otros algunos de los cuales algunos sin duda se guiarán enteramente por cómo la trate usted eso no es agradable para usted y está muy lejos de serlo para mí pero debo hacerlo y lo haré le diré las verdades mientras pueda contento de mostrarme amigo suyo con el consejo fiel y confiando en que en algún momento me haga mayor justicia de la que puede hacerme ahora mientras hablaban avanzaban hacia el coche que estaba preparado y antes que ella pudiera hablar él la había dejado dentro él había malentendido los sentimientos que le hicieron volver la cara y le impidieron hablar se componían sólo de ira contra sí misma humillación y profunda preocupación no había podido hablar y al entrar en el coche se echó atrás por un momento abrumada y luego reprochándose no haberse despedido de él sin reconocer nada separándose al parecer de mal humor se asumó con la mano y la voz afanosas de mostrar algo diferente pero era demasiado tarde él se había apartado y los caballos estaban en marcha ella siguió mirando atrás pero en vano y pronto con velocidad que parecía desacostumbrada ya estaban a medio camino bajando la cuesta y todo quedaba atrás estaba más herida de lo que podía expresar casi más de lo que podía ocultar nunca se había sentido tan agitada humillada apenada en ningún momento de su vida estaba muy afectada no cabía negar que era verdad lo que él había dicho lo sentía en su corazón cómo podía haber sido tan brutal tan cruel con la señorita Bates cómo podía haberse expuesto a tan mala opinión en alguien a quien estimaba y cómo consentirle a él que la dejara sin decir ni una palabra de gratitud de asentimiento de amabilidad corriente el tiempo no la equilibró cuanto más reflexionaba parecía sólo sentirlo más nunca había estado tan deprimida por suerte no había necesidad de hablar sólo estaba Harriet que tampoco parecía de buen humor agotada y muy dispuesta al silencio y Emma notó que las lágrimas le caían por la cara durante casi todo el camino de vuelta sin tomarse la molestia de reprimirlas aún siendo tan notables capítulo 44 Emma estuvo pensando toda la noche en la desgracia de la excursión a Box Hill no sabía decir cómo lo podrían considerar los demás del grupo ellos en sus casas y a sus diferentes maneras podrían recordarlo con placer pero a su modo de ver había sido la mañana más completamente desperdiciada más totalmente vacía de satisfacción razonable en su momento y más aborrecible en la memoria de las que había pasado nunca toda una velada de jugar al chaquete con su padre le pareció felicidad ahí en efecto había verdadero placer pues ahí cedía ella las más dulces de las 24 horas en atención al bienestar de él y sintiendo que aunque quizá no mereciera todo el tierno afecto y la confiada estimación de él no podía estar expuesta a ningún severo reproche en su conducta total como hija esperaba no carecer de corazón esperaba que nadie le pudiera decir cómo pudo tener tal falta de sentimientos con su padre debo hacerlo y lo haré le diré las verdades mientras pueda la señorita Bates nunca volvería nunca jamás si las atenciones futuras podían borrar el pasado ella podía esperar el perdón muchas veces había sido descuidada su conciencia se lo decía más descuidada quizá en pensamiento que en obra despreciativa dura pero no volvería a ser así en el calor de la verdadera contrición iría a verla la misma mañana siguiente y eso sería por su parte el comienzo de un trato constante bondadoso en pie de igualdad seguía igualmente decidida cuando llegó la mañana y cuando salió pronto resuelta a que nadie se lo impidiera no era improbable pensó que viera al señor Knightley de camino o quizá que él llegara allí mientras hacía su visita no le parecía mal no se avergonzaría del aspecto de penitencia tan justa y verdadera miraba hacia Downwell mientras caminaba pero no le vio las señoras estaban todas en casa nunca se había alegrado antes de oírlo ni había entrado en el vestíbulo ni subido las escaleras con ningún deseo de dar placer sino de imponer agradecimiento ni con deseo de obtener placer salvo en el ridículo consiguiente hubo cierta agitación ante su llegada mucho agitarse y hablar oyó la voz de la señorita Bates de que había que hacer algo deprisa la doncella parecía asustada y torpe esperaba que no le pareciera mal esperar un momento y luego la hizo entrar demasiado pronto la tía y la sobrina parecían escapar ambas al cuarto de al lado tuvo un atisbo muy claro de Jane que parecía extremadamente enferma y antes de que se cerrara la puerta detrás de ella oyó que decía la señorita Bates bueno querida mía diré que estás echada en la cama y la verdad es que estás bastante enferma la pobre de la vieja señora Bates cortés y humilde como de costumbre parecía no entender bien lo que pasaba me temo que Jane no está muy bien dijo pero no sé me dicen ellas que está bien seguro que mi hija vendrá enseguida señorita Goodhouse espero que encuentre una silla ojalá no se hubiera ido Getty yo estoy muy poco capaz ya tiene una silla señorita está sentada donde le gusta estoy segura de que vendrá enseguida Emma esperaba seriamente que así fuera temió por un momento que la señorita Bates se mantuviera alejada de ella sin embargo pronto llegó la señorita Bates muy feliz y agradecida pero la conciencia de Emma le dijo que ya no tenía la misma alegre volubilidad de antes menos tranquila de aspecto y maneras una pregunta muy amistosa por la señorita Fairfax podría abrir camino a un regreso de los viejos sentimientos el toque pareció inmediato ah señorita Woodhouse que amable es usted supongo que ha sabido y viene a darnos alegría no es que esto parezca mucha alegría claro para mí echando a un lado unas lágrimas pero será para nosotras muy duro el separarnos de ella después de tenerla tanto tiempo y ahora mismo tiene un terrible dolor de cabeza escribiendo toda la mañana unas cartas tan largas ya comprende como hay que escribir al coronel Campbell y a la señora Dixon querida mía dije te vas a quedar ciega porque tenía lágrimas en los ojos todo el tiempo no es extraño no es extraño es un gran cambio aunque sea tan afortunada un empleo supongo como ninguna joven ha encontrado la primera vez que ha salido no nos consideré ingratas señorita Woodhouse ante una suerte tan sorprendente otra vez dispersando sus lágrimas pero pobrecilla si viera qué dolor de cabeza tiene cuando se siente dolor ya sabe que una no puede sentir ninguna suerte como merezca está muy decaída al mirarla nadie creería qué encantada y feliz está de haber conseguido tal posición la excusará de que no venga a verla no es capaz se ha ido a su cuarto quiero que se eche en la cama querida mía dije diré que te has echado en la cama pero sin embargo no es así está dando vueltas por su cuarto pero ahora que ha escrito sus cartas dice que pronto estará buena sentirá muchísimo no verla señorita Woodhouse pero su banda la excusará la han dejado esperando a la puerta me dio mucha vergüenza pero no sé por qué había algún trajín pues ocurrió que no habíamos oído su llamada a la puerta y hasta que ella estaba en la escalera no sabíamos que venía nadie es sólo la señora Cole dije yo puedes estar segura nadie más vendría tan pronto bueno dijo ella hay que aguantarlo antes o después y lo mismo da que sea ahora pero entonces entró en pati a decir que era usted ah dije yo es la señorita Woodhouse estoy segura de que te gustará verla no puedo ver a nadie dijo y se levantó y se quiso marchar y eso fue lo que nos hizo tenerla a usted esperando y mucho lo sentimos y nos dio vergüenza si tienes que marcharte querida mía dije yo tienes que hacerlo y yo diré que te has echado en la cama Emma se sintió interesada muy sinceramente hacía tiempo que su corazón iba tomando cariño a Jane y esa imagen de sus sufrimientos actuales obró como una cura de toda anterior sospecha poco generosa y no le dejó más que compasión obligándola a reconocer que Jane podría decidir con toda naturalidad que vería a la señora Cole o a cualquier otra amiga constante mientras que no soportaría verla a ella habló tal como sentía con sincera pena y solicitud deseando de corazón que las circunstancias que entendía por la señorita Bates que ya estaban decididas pudieran ser todo lo ventajosas y convenientes para la señorita Fairfax debía ser una severa prueba para todas ellas había entendido que se iba a retrasar hasta el regreso del coronel Campbell tan amable contestó la señorita Bates pero usted siempre es amable no podía en modo alguno acertar tal siempre y para abrirse paso a través de su temible gratitud Emma preguntó directamente ¿a dónde se puede preguntar? va a ir la señorita Fairfax a casa de la señora Smallridge una mujer encantadora muy superior para encargarse de tres niñas unas pequeñas deliciosas es imposible que haya una posición más llena de conveniencias si exceptuamos quizá la propia familia de la señora Sarklin y la de la señora Bray pero la señora Smallridge es íntima de las dos y en la misma vecindad vive solo a cuatro millas de Mapple Grove Jane estará solo a cuatro millas de Mapple Grove supongo que ha sido la señora Elton la persona a quien la señorita Fairfax de Bay sí nuestra buena señora Elton la más incansable y verdadera amiga no quería aceptar una negativa no quería dejar que Jane dijera no pues al principio cuando Jane supo de eso fue anteayer la misma mañana que estuvimos en Dunwell cuando Jane supo de eso estaba muy decidida a no aceptar la oferta y por las razones que usted menciona exactamente como dice usted había decidido no resolver nada hasta que volviera el coronel Campbell y nada le induciría a entrar en ningún compromiso por ahora y así se lo dijo a la señora Elton repetidas veces y la verdad es que yo ya no pensaba que cambiaría de idea pero esa buena señora Elton que siempre tiene buen juicio lo entendió mejor no todo el mundo se habría puesto tan firme como se puso ella en su bondad rechazando la negativa de Jane pero declaró en firme que no escribiría tal negativa ayer como deseaba Jane ¿qué esperaría? y ya está ayer por la noche se arregló del todo que Jane iría qué sorpresa para mí no tenía la menor idea Jane tomó a parte a la señora Elton y le dijo enseguida que considerando las ventajas de la situación de la señora Sacklin había llegado a la decisión de aceptarla yo no supe ni palabra de ello hasta que estuvo todo arreglado ¿pasaron ustedes la velada con la señora Elton? sí todas nosotras la señora Elton quiso que fuéramos se había decidido así en la colina mientras paseábamos con el señor Knightley todos ustedes tienen que venir esta noche con nosotros dijo ella decididamente tengo que hacer que vengan todos ustedes ¿estaba también allí el señor Knightley? no el señor Knightley no él rehusó desde el principio y aunque yo creí que vendría porque la señora Elton aseguró que no le dejaría escapar no vino pero mi madre y Jane y yo estuvimos todas allí y pasamos una velada muy agradable a unos amigos tan bondadosos ya sabe señorita Woodhouse una tiene que encontrarlos siempre agradables aunque todo el mundo parecía muy cansado después de la excursión de la mañana hasta el placer cansa ya sabe y no puedo decir que ninguno de ellos pareciera haber disfrutado mucho sin embargo siempre me parecerá que fue una excursión muy agradable y estoy muy agradecida a los buenos amigos que me incluyeron en ella supongo que la señorita Fairfax aunque usted no se diera cuenta se pasó el día entero pensándolo estoy segura de que sí cuando llegue el momento tendrá que ser desagradable para ella y para todos los suyos pero espero que su compromiso tenga todos los alivios posibles quiero decir en cuanto al carácter y maneras de esa familia gracias querida señorita Woodhouse sí en efecto hay todo lo que pudiera hacerla feliz excepto los Sacklin y los Braille no hay otro sitio para los niños tan elegante y amplio entre todos los conocidos de la señora Elton la señora Smallridge una mujer deliciosa un estilo de vida casi igual al de Mapple Grove y en cuanto a las niñas excepto los pequeños Sacklin y Braille no hay unos niños tan cariñosos y elegantes en ninguna parte a Jane la tratarán con consideración y bondad no será más que placer una vida de placer y su salario realmente no me atrevo a decirle su salario señorita Woodhouse incluso usted acostumbrada a grandes sumas apenas creería que se pudiera dar tanto a una persona tan joven como Jane ah señora exclamó Emma si los demás niños se parecen en algo a lo que recuerdo haber sido yo misma creería que resultaría muy duramente ganado cinco veces más de lo que he oído jamás decir que sea un salario en tales casos es usted muy noble en sus ideas y cuando va a dejarlas a ustedes finalmente la señorita Fairfax muy pronto muy pronto desde luego eso es lo peor dentro de quince días la señora Smallridge tiene mucha prisa mi pobre madre no sabe cómo soportarlo así que yo trato de quitárselo de la cabeza diciendo vamos señora no pensemos más en eso todos sus amigos deben lamentar perderla y no lamentarán el coronel y la señora Campbell encontrar que se ha comprometido antes de su regreso sí Jane dice que está segura de que sí pero es un empleo tal que no se puede sentir justificada para rehusarlo me quedé tan asombrada cuando primero me dijo lo que había estado diciendo a la señora Elton y luego cuando en ese mismo momento entró la señora Elton felicitándome por ello fue antes del té espere no no podía ser antes del té porque precisamente íbamos a jugar a las cartas y sin embargo era antes del té porque recuerdo que pensé ah no ahora me acuerdo ahora lo tengo algo ocurrió antes del té pero no era eso llamaron al señor Elton para que saliera del cuarto antes del té el hijo el hijo del viejo John Abdi quería hablar con él pobre del viejo John tengo una gran estima por él fue escribiente de mi padre durante 27 años y ahora el pobre viejo está siempre en la cama y muy mal con gota reumática en las articulaciones tengo que ir a verle hoy y también irá a Jane estoy segura si sale y el hijo del pobre John vino a hablar con el señor Elton sobre la ayuda de la parroquia él se las arregla muy bien él mismo siendo el principal de la crown mozo de caballos y todo eso pero no puede mantener a su padre sin ayuda alguna así que cuando volvió el señor Elton nos dijo lo que le había dicho John el mozo de caballos y con eso fue a parar a lo de la silla de posta que habían enviado a Randalls para llevar al señor Frank Churchill a Richmond eso es lo que pasó antes del té fue después del té cuando Jane habló con la señora Elton la señorita Bates no le dejó tiempo a Emma para decir qué absolutamente nuevo era ese hecho para ella pero como sin creer posible que se quedara sin saber ningún detalle de la marcha del señor Frank Churchill pasó a darlos todos eso no tuvo importancia lo que había sabido el señor Elton sobre el tema por el mozo de caballos como suma del propio conocimiento del mozo de caballos y del conocimiento de los criados de Randalls era que había llegado un mensajero de Richmond poco después que volvió el grupo de Box Hill el cual mensajero sin embargo no había estado más de lo esperado y que el señor Churchill había mandado a su sobrino unas líneas conteniendo en conjunto un tolerable informe sobre la señora Churchill deseando sólo que no se retrasara en volver más de la mañana siguiente temprano pero que como el señor Frank Churchill decidió volverse directamente a casa sin esperar nada y como su caballo parecía estar resfriado habían mandado al momento a Tom a buscar la silla de posta de la Crown y el mozo de caballo se había asomado a verla pasar yendo a buena marcha con el cochero conduciendo muy firme en todo eso no había nada para asombrar ni interesar y captó la atención de Emma sólo en cuanto unido con el tema que ya le ocupaba el ánimo la impresionaba el contraste entre la importancia de la señora Churchill y la de Jane Fairfax en el mundo la una lo era todo la otra nada y se quedó cavilando sobre la diferencia en el destino de las mujeres absolutamente sin darse cuenta de en qué estaban fijos sus ojos hasta que la hizo salir de ello la señorita Bates diciendo eso ya veo en qué está pensando en el pianoforte qué va a ser de él es verdad la pobre Jane estaba hablando de eso ahora mismo tienes que irte decía tú y yo tenemos que separarnos no tienes nada que hacer aquí dejadlo estar sin embargo dijo dejadle sitio en la casa hasta que vuelva el coronel Campbell ya le hablaré de él él me lo arreglará me sacará de todas mis dificultades y hasta hoy creo ella no sabe si fue regalo de él o de su hija entonces Emma se vio obligada a pensar en el pianoforte y el recuerdo de todas sus caprichosas e injustas conjeturas anteriores fue tan poco agradable que pronto se permitió creer que su visita había sido lo bastante larga y repitiendo todo lo que se podía atrever a decir sobre los buenos deseos que realmente sentía se despidió capítulo 45 las cabilosas meditaciones de Emma de camino a casa no fueron interrumpidas pero al entrar en el salón encontró a alguien que había de sacarla de su abstracción el señor Knightley y Harriet habían llegado durante su ausencia y estaban sentados con su padre el señor Knightley se levantó inmediatamente y con aire sin duda más grave que de costumbre dijo no me quería ir sin verla pero no tengo tiempo de sobra así que me tengo que marchar ahora enseguida voy a Londres a pasar unos pocos días con John y con Isabela ¿tiene algo que mandar o decir aparte de ese cariño que nadie lleva? nada en absoluto pero ¿no es una idea repentina? sí bastante llevo pensándolo un poco de tiempo Emma estaba segura de que no la había perdonado parecía distinto de su ser habitual el tiempo sin embargo según creía ella le diría que debían volver a ser amigos mientras él seguía de pie como con intención de irse pero sin irse su padre empezó sus averiguaciones bueno querida mía ¿y llegaste allí sin novedad? ¿y cómo encontraste a mi digna vieja amiga y a su hija? estoy seguro de que te han agradecido mucho que fueras mi querida Emma ha ido a visitar a la señora y la señorita Bates señor Knightley como les dije antes siempre están atenta con ellas a Emma se le subió el color con esa injusta alabanza y con una sonrisa y una sacudida de la cabeza que decían mucho miró al señor Knightley pareció haber una impresión instantánea a favor de ella como si él recibiera en sus ojos la verdad de los ojos de ella y todo lo que había habido de bueno en los sentimientos de Emma fuera al momento comprendido y honrado él la miró con un fulgor de consideración ella se sintió cálidamente satisfecha y un momento después aún más por un pequeño movimiento por parte de él de algo más que amistad corriente él tomó su mano ella no sabía decir si ella misma había hecho el primer movimiento quizá ella se la habría ofrecido pero la tomó la apretó y sin duda estaba a punto de llevársela a los labios cuando por no se sabe qué antojo la soltó de repente ¿por qué sentiría tal escrúpulo? ¿por qué cambiaría de intención cuando estaba casi hecho? ella no lo pudo entender su juicio habría sido mejor pensó ella si no se hubiera detenido la intención sin embargo era indudable y bien fuera porque sus modales tenían en general tan poco de galantes o por cualquier otra razón que fuera aquello el caso es que ella pensó que nada le iba mejor ella no pudo sino recordar el intento con gran satisfacción expresaba una amistad perfecta él se marchó inmediatamente después en un momento siempre se movía con una rapidez de ánimo que no podía ser ni indecisa ni dilatoria pero ahora pareció más repentino que de costumbre en su desaparición Emma no podía lamentar haber ido a ver a la señorita Bates pero lamentaba no haberla dejado diez minutos antes habría sido un gran placer comentar con el señor Knightley la situación de Jane Fairfax tampoco había de lamentar ella que él fuera a Brunswick Square pues sabía con qué alegría se recibiría su visita pero podía haber tenido lugar en mejor momento y habría sido más agradable de haber sido avisada con más tiempo se separaron enteramente como amigos sin embargo ella no se podía engañar sobre el significado de su rostro y su galantería incompleta todo había servido para asegurarla de que había recobrado plenamente la buena opinión de él averiguó que había estado sentado con ellos media hora lástima no hubiera vuelto antes con la esperanza de apartar los pensamientos de su padre de lo desagradable de la marcha del señor Knightley a Londres y de que se hubiera ido de repente y que fuera a caballo cosas todas ellas que sabía que eran muy malas Emma comunicó sus noticias sobre Jane Fairfax y su confianza sobre el efecto se vio justificada proporcionó un contrapeso muy útil interesando a su padre sin trastornarle hacía mucho que se había hecho la idea de que Jane Fairfax se iría de institutriz y podía hablar de ello con buen humor pero que el señor Knightley se fuera a Londres había sido un golpe inesperado me alegro mucho querida mía de saber que está tan agradablemente instalada la señora Elton tiene muy buen carácter y es muy amable y estoy seguro de que sus conocidos son lo que deben ser exactamente ojalá sea un sitio sin humedad y se tengan cuidados de su salud debería ser eso el primer objetivo como estoy seguro de que lo fue siempre para mí la salud de la señorita Taylor ya sabes querida mía que ella va a ser para esa señora nueva lo que fue para nosotros la señorita Taylor y espero que esté mejor en un aspecto y no se vea inducida a marcharse después de haber estado tanto tiempo en la casa al día siguiente hubo noticias de Richmond como para derribar por el suelo a todos llegó un mensajero rápido a Randalls para anunciar la muerte de la señora Churchill aunque su sobrino no tenía motivo especial para apresurarse a volver a causa de ella ella no había vivido más de 36 horas después de su regreso un ataque repentino de algo diferente de cuanto pudiera hacer prever su estado general se la había llevado tras una breve lucha la gran señora Churchill ya no existía se sintió como se deben sentir esas cosas todo el mundo asumió cierto grado de gravedad y tristeza hubo ternura hacia la desaparecida y solicitud por los suyos que la sobrevivían y tras un tiempo razonable curiosidad por saber dónde la iban a enterrar Goldsmith nos dice que cuando la deliciosa mujer desciende a la locura no le queda sino morir y cuando desciende a ser desagradable eso se recomienda igualmente como limpiador de mala fama la señora Churchill después de haber sido detestada durante 25 años por lo menos ahora era recordada con compasivas concesiones en un solo punto quedaba plenamente justificada nunca se había admitido que estuviera seriamente enferma el acontecimiento la absolvía de todos los antojos y los egoísmos de las dolencias imaginarias pobre señora Churchill sin duda había sufrido mucho más de lo que había supuesto nadie y el dolor continuo pone a prueba el carácter era un triste suceso una gran sorpresa con todos sus defectos ¿qué haría el señor Churchill sin ella? la pérdida sería desde luego terrible para el señor Churchill el señor Churchill nunca lo superaría hasta el señor Weston movió la cabeza y puso cara a solemne y dijo ah pobre mujer ¿quién lo habría pensado? y decidió que su luto sería lo más elegante posible y su mujer se quedó sentada suspirando y moralizando sobre sus anchos vuelos de falda con verdadera y constante conmiseración y con buen sentido ¿cómo afectaría eso a Frank? fue de lo primero en que pensaron ambos también Emma empezó enseguida a especular sobre ello la manera de ser de la señora Churchill el dolor de su marido su mente lanzó una ojeada hacia esas dos cosas con respeto y compasión y luego reposó con sentimientos aliviados en cómo afectaría el hecho a Frank cómo le beneficiaría cómo le liberaría en un momento vio todo el bien posible ahora una unión con Harriet Smith no tendría ningún obstáculo el señor Churchill independiente de su esposa no era objeto de temor para nadie un hombre fácil guiable a quien su sobrino le persuadiría de cualquier cosa lo único que quedaba por desear era que el sobrino diera forma a su afecto ya que a pesar de toda su buena voluntad en el asunto Emma no podía sentirse segura de que ella estuviera formada Harriet se portó extremadamente bien en esa ocasión con un gran dominio de sí misma por muy clara esperanza que sintiera no reveló nada Emma estuvo satisfecha de ver en ella tal prueba del fortalecimiento de su carácter y se abstuvo de ninguna alusión que pudiera poner en peligro su conservación hablaron pues de la muerte de la señora Churchill con mutua indulgencia se recibieron en Randalls breves cartas de Frank comunicando todo lo importante sobre su situación y planes el señor Churchill estaba mejor de lo que se podía esperar y su primer traslado después de salir el encierro hacia Georgeshire sería la casa de un viejo y excelente amigo de Windsor a quien el señor Churchill llevaba 10 años prometiendo visitarle por ahora no se podía hacer nada por Harriet buenos deseos para el porvenir eran lo único todavía posible por parte de Emma era cuestión más urgente mostrar atención hacia Jane Fairfax cuyas perspectivas se iban cerrando mientras se abrían las de Harriet y cuyos compromisos ahora no permitían ninguna tardanza a los de Highbury que quisieran demostrarle su afecto y para Emma ese había llegado a ser el deseo más importante no lamentaba nada tanto como su pasada frialdad y esa persona a quien había descuidado durante tantos meses ahora era la misma en quien habría derrochado toda distinción de estima o comprensión quería serle útil quería demostrar que valoraba su compañía y testimoniarle su respeto y consideración decidió convencerla para que pasara un día en Hatfield se escribió una carta para premiarlo la invitación fue rechazada y con un mensaje verbal la señorita Fairfax no estaba lo bastante bien como para escribir y cuando el señor Perry visitó Hatfield esa misma mañana resultó que ella estaba tan indispuesta como para haber sido visitada por él mismo aunque contra el consentimiento de ella y que sufría graves dolores de cabeza y una fiebre nerviosa hasta un punto que le hacía dudar a él que fuera posible el viaje a casa de la señora Smurridge en el momento previsto su salud parecía por el momento completamente trastornada su apetito había desaparecido por completo y aunque no había síntomas del todo alarmantes y nada referente a su dolencia pulmonar que era el constante temor de la familia el señor Perry estaba intranquilo por ella pensaba que ella se había propuesto más de lo que podía y que ella misma lo comprendía aunque no lo quisiera confesar su ánimo parecía abrumado su casa actual no pudo menos el de observar era desfavorable para un desorden nervioso siempre encerrada en un cuarto él habría deseado otra cosa y su buena tía aunque muy vieja amiga suya él tenía que reconocer que no era la mejor acompañante para una enfermedad de ese carácter no cabía dudar de su atención y cuidados de hecho eran demasiado grandes él temía mucho que la señorita Fairfax recibiera más daño que bien de ellos Emma escuchó con el más cálido interés se afligió cada vez más por ella y miró en torno deseosa de descubrir algún modo de ser útil apartarla aunque solo fuera por una hora o dos de su tía darle un cambio de aire y de escenario y una tranquila conversación razonable siquiera una hora o dos podría sentarle bien y a la mañana siguiente volvió a escribir diciendo en el lenguaje más sentido que pudo emplear que iría a buscarla en el coche a cualquier hora que dijera Jane indicando que el señor Perry estaba decididamente a favor de tal ejercicio para su paciente la respuesta fue solo una breve nota la señorita Fairfax envía sus saludos y gracias pero no está en condiciones de ningún ejercicio Emma pensó que su carta merecía algo mejor pero era imposible disgustarse con unas palabras cuya desigualdad trémula mostraba tan claramente la enfermedad y solo pensó cómo podría oponerse a esa falta de disposición a dejarse ver ni ayudar a pesar de la respuesta pues pidió el coche y fue en él a casa de la señorita Bates con la esperanza de que Jane se dejaría convencer para ir con ella pero no sirvió la señorita Bates se acercó a la puerta del coche toda gratitud y de acuerdo con ella en creer que tomar el aire podría serle de la mayor utilidad y se probó todo lo que pudiera hacer un mensaje pero fue en vano la señorita Bates se vio obligada a volver sin éxito no había modo de persuadir a Jane la mera propuesta de salir parecía ponerla peor Emma lamentó no verla ella misma para probar sus propias fuerzas pero casi antes de que pudiera insinuar su deseo la señorita Bates dejó entrever que había prometido a su sobrina no dejar entrar a la señorita Woodhouse por ningún motivo claro la verdad era que la pobre Jane no podía soportar ver a nadie nadie en absoluto claro a la señora Elton no se le podía decir que no y la señora Cole se había empeñado tanto y la señora Perry había dicho tanto pero excepto ellas Jane no quería ver realmente a nadie Emma no quería ser clasificada con las señoras Elton señoras Perry y señoras Cole que se metían a la fuerza en cualquier sitio ni podía pensar que tuviera ningún derecho de preferencia por consiguiente se sometió y solo interrogó a la señorita Bates en cuanto al apetito y alimentación de su sobrina en que deseaba ser capaz de ayudar sobre ese tema la pobre señorita Bates estuvo muy triste y muy comunicativa Jane apenas quería comer nada el señor Perry recomendaba alimento nutritivo pero todo lo que tenían a su disposición y nadie había tenido jamás tan buenos vecinos les resultaba desagradable Emma al llegar a casa llamó enseguida al ama de llaves para examinar sus reservas y se envió rápidamente cierta arrowroot de calidad superior con una nota muy amable media hora después llegaba de vuelta el arrowroot con mil gracias de la señorita Bates pero la pobre Jane no se quedaría tranquila mientras no se devolviera eso además insistía en decir que no le faltaba nada cuando Emma oyó decir después que se había visto a Jane Fairfax vagando por los prados a cierta distancia de Highbury en la tarde del mismo día en que con la excusa de no estar en condiciones de ningún ejercicio había rehusado tan perentoriamente salir con ella en el coche no le quedó duda reuniéndolo todo de que Jane estaba decidida a no recibir amabilidades de ella lo sintió mucho mucho su corazón se afligió ante un estado que le pareció aún más digno de compasión por esa clase de enojo inconsistencia en su acción y desigualdad de poderes y le humilló que se le reconociera tan poco lo adecuado de su sentimiento y que se la estimara tan poco digna como amiga pero tuvo el consuelo de saber que sus intenciones eran buenas y de poder decirse a sí misma que si el señor Knightley hubiera conocido todos sus intentos de ayudar a Jane Fairfax e incluso si hubiera podido mirar dentro de su corazón en esa ocasión no habría encontrado nada que reprochar Capítulo 46 Una mañana unos diez días después del fallecimiento de la señora Churchill llamaron a Emma para que bajara a ver al señor Weston que no se podía quedar ni cinco minutos y quería especialmente hablar con ella él la recibió a la puerta del salón y apenas preguntándole cómo estaba en el tono natural de su voz inmediatamente la bajó para decir sin que le oyera el padre puede venir a Randall's esta mañana en cualquier momento venga si le es posible la señora Weston quiere verla tiene que verla no está bien solo un poco agitada nada más habría pedido el coche para venir a verla pero tiene que verla a usted a solas y eso ya sabe con una cabezada hacia su padre puede venir claro ahora mismo ahora mismo si le parece bien es imposible rehusar lo que pide de tal modo pero ¿qué puede pasar? ¿de veras no está enferma? puede fiarse de mí pero no pregunte más lo sabrá todo en su momento el asunto más inexplicable pero hasta para Emma era imposible adivinar lo que significaba todo aquello la cara de él parecía anunciar algo realmente importante pero dado que su amiga estaba bien se esforzó por no estar intranquila y quedando con su padre en que iba a dar ahora su paseo ella y el señor Weston salieron pronto de la casa y se encaminaron a Randall's a buena marcha bueno dijo Emma en cuanto estuvieron bastante más allá de las verjas ahora señor Weston hágame saber qué ha pasado no no contestó él seriamente no me pregunte prometí a mi mujer dejárselo todo a ella ella se lo revelará a usted mejor de lo que yo podría no sea impaciente Emma llegará demasiado pronto dígamelo exclamó Emma inmóvil de terror dios mío señor Weston dígamelo enseguida algo ha pasado en Brucewick Square sé que ha sido así dígamelo le mando que me lo diga al momento no en absoluto está usted equivocada señor Weston no juegue conmigo considere cuántas personas queridas tengo ahora en Brucewick Square cuál de ellas es le pido por todo lo sagrado que no trate de ocultarlo palabra Emma su palabra por qué no su honor por qué no decir por su honor que no tiene nada que ver con ninguno de ellos válgame Dios que puede ser lo que hay que revelarme que no se relacione con alguien de mi familia por mi honor dijo él muy serio que no no es nada relacionado en absoluto con ningún ser humano llamado Knightley Emma recobró el valor y siguió andando me equivocaba continuó él al decir que había que revelárselo a usted no debería haber empleado esa expresión en realidad no se refiere a usted se refiere solo a mí mismo mejor dicho esperamos en resumen mi querida Emma no hay motivo para estar tan intranquila por ello no digo que no sea un asunto desagradable pero las cosas podrían ser mucho peor si andamos depresa pronto estaremos en Randalls Emma vio que tenía que esperar y ahora hacía falta poco esfuerzo así pues no hizo más preguntas sino que simplemente ocupó su fantasía que pronto le señaló la probabilidad de que fuera algún asunto de dinero algo recién salido a la luz de carácter desagradable dadas las circunstancias de la familia algo producido por el reciente acontecimiento en Richmond su fantasía estaba muy activa media docena de hijos naturales quizá y el pobre Frank de ser edad esto aunque muy poco deseable no sería para ella motivo de angustia inspiraba poco más que una curiosidad estimulante ¿quién es ese caballero a caballo? dijo ella mientras avanzaban más que nada para ayudar al señor Weston a guardar su secreto no sé uno de los hotways no es Frank no es Frank se lo aseguro no le verán a estas horas ya está a medio camino de Windsor entonces ¿ha estado su hijo con ustedes? ah sí ¿no lo sabía? bueno bueno no importa durante un momento quedó callado y luego añadió en un tono mucho más cauto y serio sí Frank vino por aquí esta mañana a ver cómo estábamos siguieron deprisa y pronto estuvieron en Randalls bueno querida mía dijo cuando entraron en el cuarto la he traído y ahora espero que te pondrás mejor os dejo juntas no sirve aplazarlo no estaré lejos si me necesitas y Emma le oyó claramente añadir en voz más baja antes de salir del cuarto he cumplido mi palabra ella no tiene la menor idea la señora Weston pareció tan enferma y tenía tal aire de perturbación que la intranquilidad de Emma aumentó y en cuanto estuvieron solas dijo ansiosa qué ocurre mi buena amiga encuentro que ha pasado algo desagradable hágame saber enseguida qué es he venido andando todo el tiempo en absoluta suspensión a ninguna de las dos nos gustan las incógnitas no deje que siga así le sentará bien hablar de lo que le apura sea lo que sea ¿de veras que no tiene idea? dijo la señora Weston con voz temblorosa no puede mi querida Emma adivinar lo que va a oír en cuanto a que tiene relación con el señor Frank Churchill si lo adivino tiene razón se relaciona con él y se lo diré enseguida volviendo a tomar su labor y al parecer decidida a no levantar los ojos ha estado aquí esta misma mañana con un recado absolutamente extraordinario es imposible expresar nuestra sorpresa vino a hablar con su padre de un tema anunciar un afecto se detuvo a tomar aliento Emma pensó primero en ella misma y luego en Harriet más que un afecto en realidad reanudó la señora Weston un compromiso un compromiso formal ¿qué dirá usted Emma? ¿qué dirán todos cuando se sepa que Frank Churchill y la señorita Fairfax están comprometidos? más aún que hace mucho tiempo que lo están Emma dio un salto de sorpresa y transida de horror exclamó Jane Fairfax válgame Dios habla en serio no lo dirá de verdad puede quedarse sorprendida replicó la señora Weston aún apartando la mirada y hablando con empeño para que Emma tuviera tiempo de recuperarse puede quedarse sorprendida pero así es están solemnemente comprometidos desde octubre un compromiso formado en Weymouth y mantenido en secreto ante todos nadie lo sabía excepto ellos mismos ni los Campbell ni la familia de ella ni la de él es tan asombroso que aunque absolutamente convencida de que es de verdad todavía me parece increíble a mí misma apenas puedo creerlo creía conocerle Emma apenas oyó lo que se le decía su mente estaba dividida entre dos ideas sus propias conversaciones con él sobre la señorita Fairfax y la pobre Harriet y durante un rato no pudo sino exclamar y pedir confirmación repetida confirmación bueno dijo al fin tratando de recuperarse este es un asunto sobre el que tengo que pensar por lo menos mediodía antes de poder comprenderlo todo vaya comprometido con ella todo el invierno antes de que ninguno de los dos llegara a Highbury comprometidos desde octubre comprometidos en secreto me ha dolido mucho Emma mucho también le ha dolido a su padre hay una parte de su conducta que no podemos excusar Emma reflexionó un momento y luego contestó no voy a fingir que no la comprendo y para darle todo el alivio que puedo darle esté segura de que sus atenciones hacia mí no han tenido el efecto que usted teme la señora Weston levantó los ojos sin atreverse a creer pero el rostro de Emma era tan firme como sus palabras para que le sea menos difícil creer esta jactancia sobre mi total indiferencia actual continuó le diré además que hubo un tiempo al principio de nuestro conocimiento en que me gustó en que estuve muy dispuesta a sentirme unida a él más aún me sentí unida y lo que quizás sea extraño es cómo eso llegó a cesar por fortuna sin embargo cesó la verdad es que desde hace algún tiempo por lo menos en estos tres meses no me ha importado nada a él puede creerme señora Weston es la simple verdad la señora Weston la besó con lágrimas de alegría y cuando pudo recobrar la palabra le aseguró que esa declaración le había hecho mayor bien que lo que pudiera hacerle nada del mundo el señor Weston se sentirá tan aliviado como yo dijo en este punto hemos sido desafortunados nuestro deseo favorito era que ustedes llegaran a tenerse afecto y estábamos convencidos de que era así imagine lo que habremos sentido por usted he escapado y el haber escapado puede ser motivo de agradecido asombro para ustedes y para mí misma pero eso no le absorbe a él señora Weston y debo decir que creo que tiene mucho de que se le acuse qué derecho tenía él a venir entre nosotros con su amor y su fidelidad ya comprometidos y con unas maneras tan poco comprometidas qué derecho tenía a tratar de gustar como ciertamente trató al distinguir a una joven con insistentes atenciones como oído ciertamente cuando en realidad pertenecía a otra cómo pudo calcular cuánto mal podría hacer cómo pudo decir que no me haría enamorarme de él muy mal estuvo muy mal desde luego por algo que dijo él mi querida Emma más bien imagino y cómo pudo ella aguantar tal conducta tal compostura ante un testigo seguir mirando mientras se ofrecían repetidas atenciones a otra mujer delante de su cara y no tomarlo a mal es un grado es un grado de placidez que no puedo ni comprender ni respetar había malentendidos entre ellos Emma lo dijo así expresamente no tuvo tiempo de entrar en muchas explicaciones estuvo aquí sólo un cuarto de hora y en un estado de agitación que no le permitió ni siquiera usar del todo el tiempo que pudo quedarse pero dijo decididamente que había habido malentendidos la presente crisis incluso parecía producida por ellos y esos malentendidos procedían muy posiblemente de la impropiedad de su conducta impropiedad ah señora Weston es una censura demasiado tranquila mucho más que impropiedad le ha hundido no puedo decir cómo le ha hundido en mi opinión tan diferente de lo que debería ser un hombre nada de esa integridad recta esa estricta adherencia a la verdad y a los principios ese desdén de los trucos y las pequeñeces que debería mostrar un hombre en todos los asuntos de su vida bueno querida Emma ahora tengo que defenderle pues aunque ha hecho mal en este caso le conozco desde hace bastante tiempo como para responder de que tiene muchas muchas buenas cualidades y Dios mío gritó Emma sin atenderla la señora Smallridge además Jane a punto de hecho de ir como institutriz que podía pretender él con tan horrible falta de delicadeza tolerar que se comprometiera tolerar incluso que pensara en tal decisión él no sabía nada de eso Emma en este punto puedo absolverle plenamente fue una decisión privada de ella y no se la comunicó a él o al menos no se la comunicó de un modo que implicara convicción hasta ayer sé que dijo que estaba a oscuras respecto a los planes de ella los conoció de repente no sé cómo por alguna carta o mensaje y el descubrimiento de lo que hacía ella de ese preciso proyecto de ella fue lo que le decidió a echarse delante de una vez a confesárselo todo a su tío a encomendarse a su bondad y en una palabra a poner fin al lamentable estado de ocultamiento que se había arrastrado tanto tiempo Emma empezó a escuchar mejor voy a saber pronto de él continuó la señora Weston me dijo al partir que escribiría pronto y habló de una manera que parecía prometerme muchos detalles que ahora no se podían dar esperemos pues esa carta puede traer muchos atenuantes puede hacer comprensibles y excusables muchas cosas que ahora no se pueden entender no seamos severas no nos apresuremos a condenarle tengamos paciencia yo tengo que quererle y ahora que estoy tranquila en un punto el único punto esencial deseo sinceramente que todo resulte bien y estoy dispuesta a esperar que sea así los dos deben haber sufrido mucho bajo una situación de secreto y ocultación sus sufrimientos contestó más secamente no parecen haberle hecho mucho daño bueno y cómo lo tomó el señor Churchill muy favorablemente para su sobrino dio su consentimiento sin dificultad apenas imagine lo que han hecho en esa familia los acontecimientos de una semana mientras vivía la pobre señora Churchill supongo que no podía haber una esperanza una probabilidad una posibilidad pero apenas están sus restos en el panteón de familia cuando su marido se ve persuadido a actuar exactamente lo contrario de como ella habría requerido qué bendiciones cuando una influencia indebida no sobrevive a la tumba él ha dado su consentimiento con muy poco esfuerzo para convencerle ah pensó Emma habría hecho otro tanto por Harriet eso se decidió anoche y Frank salió esta mañana al amanecer se detuvo en Highbury en casa de las Bates supongo algún tiempo y luego siguió adelante pero tenía tanta prisa de volver junto a su tío a quien ahora le es más necesario que nunca que como le digo apenas pudo estar con nosotros más de un cuarto de hora estaba muy agitado mucho desde luego hasta un punto que le hacía parecer muy diferente de como le hubiera podido ver antes en adición a todo lo demás estaba la impresión de haberle encontrado tan mal lo que no sospechaba previamente y parecía que lo sintió mucho y cree que el asunto se ha llevado con tan perfecto secreto los Campbell los Dixon no sabía en ninguno de ellos su compromiso Emma no pudo pronunciar el nombre Dixon sin ruborizarse un poco ninguno nadie dijo claramente él que no lo sabía nadie en el mundo sino ellos dos bueno dijo Emma supongo que nos reconciliaremos poco a poco con la idea y les deseo mucha felicidad pero siempre me parecerá un modo abominable de proceder ¿qué ha sido esto sino un sistema de hipocresía y engaño espionaje y traición? llegar entre nosotros con tales declaraciones de franqueza y sencillez y con tal alianza en secreto para juzgarnos a todos aquí hemos estado todo el invierno y la primavera completamente engañados imaginándonos todos en igual pie de verdad y de honor con dos personas en medio de nosotros que pueden haber estado comunicándose comparándonos y juzgándonos sobre opiniones y palabras que no estaban destinadas a que las oyeran los dos tienen que sufrir las consecuencias si han oído hablar del otro de un modo no muy agradable yo estoy muy tranquila en ese aspecto contestó la señora Weston estoy muy segura de que nunca he dicho nada al uno sobre el otro que no pudieran haber oído los dos usted tiene suerte su único error no fue más allá de mis oídos cuando se imaginó que cierto amigo nuestro estaba enamorado de la señorita ¿verdad? pero como siempre he tenido una opinión excelente de la señorita Fairfax nunca pude bajo ningún error hablar mal de ella y en cuanto a hablar mal de él ahí tenía que estar a salvo en ese momento apareció el señor Weston a cierta distancia de la ventana evidentemente observando su mujer le lanzó una mirada que le invitaba a entrar y mientras él daba la vuelta añadió ahora queridísima Emma permítame rogarle que hable y parezca tal como más le pueda tranquilizar el ánimo e inclinarle a estar contento con esta unión tomémoslo del mejor modo posible y la verdad es que de ella se puede decir justamente casi todo en su favor no es un parentesco como para alegrar pero si el señor Churchill no lo piensa así ¿por qué habríamos de pensarlo nosotros? y puede ser una cosa muy afortunada para él quiero decir para Frank unirse a una muchacha de tal firmeza de carácter y tan buen juicio como siempre le he reconocido y sigo dispuesta a reconocerle a pesar de esta gran desviación de la regla estricta de lo justo y cuánto se puede decir en su situación incluso a favor de ese error mucho desde luego exclamó Emma comprensiva si a una mujer se le puede excusar que piense solo en sí misma es en una situación como la de Jane Fairfax de personas así casi se puede decir que el mundo no es de ellos ni la ley del mundo salió al encuentro del señor Weston cuando entró con rostro sonriente exclamando bonita broma me ha gastado palabra ha sido un truco supongo para jugar con mi curiosidad y ejercitar mi talento de adivinar pero casi me asusto la verdad pensé que habría perdido la mitad de sus propiedades por lo menos y aquí en vez de ser un asunto de condolencia resulta ser de felicitación le felicito señor Weston con todo mi corazón por la perspectiva de tener por hija una de las jóvenes más deliciosas y con mejores cualidades de toda Inglaterra una ojeada o dos entre él y su mujer le convenció de que todo estaba tan en orden como proclamaban esas palabras y su efecto feliz en su ánimo fue inmediato su aire y su voz recuperaron su habitual viveza le estrechó la mano cordialmente y con gratitud y entró en el tema de manera que demostrara que sólo necesitaba ahora tiempo y persuasión para pensar que ese matrimonio no estaba mal sus acompañantes sugirieron sólo lo que podía paliar la imprudencia o suavizar las objeciones y para cuando acabaron de comentarlo y cuando él volvió a comentarlo todo con Emma volviendo a pie a Hatfield ya estaba reconciliándose del todo y no lejos de pensar que era lo mejor que podía haber hecho Frank Capítulo 47 Harriet la pobre Harriet esas eran las palabras en ellas estaban las ideas atormentadoras de que no podía librarse Emma y que constituían la verdadera desgracia del asunto para ella Frank Churchill se había portado muy mal con ella muy mal en diversos sentidos pero lo que la enojaba de ese modo con él no era tanto la conducta de él cuanto la de ella misma era el conflicto en que la había metido a causa de Harriet lo que daba peor color a su ofensa pobre Harriet ser víctima por segunda vez de sus malentendidos y sus ilusiones el señor Knightley había hablado proféticamente cuando dijo una vez Emma no ha sido usted buena amiga para Harriet Smith temía no haberle hecho más que malos servicios es verdad que en este caso no tenía que acusarse como en el anterior de ser la única autora original de la desgracia de haber sugerido unos sentimientos que de otro modo no habrían entrado jamás en la imaginación de Harriet pues Harriet había confesado su admiración y preferencia por Frank Churchill antes que ella le hubiera insinuado nada sobre el tema pero se sentía completamente culpable de haber estimulado lo que podía haber reprimido podía haber prevenido la aceptación y el aumento de tales sentimientos su influencia habría sido suficiente y ahora se daba mucha cuenta de que debía haberlo evitado comprendía que había puesto en peligro la felicidad de su amiga por motivos muy insuficientes el sentido común le habría mandado decir a Harriet que no debía permitirse pensar en él y que había 500 probabilidades contra una de que a él jamás le importara ella pero me temo añadió que tengo poco que ver con el sentido común estaba muy irritada consigo misma si no hubiera podido estar irritada también con Frank Churchill habría sido terrible en cuanto a Jane Fairfax al menos podía aliviar su ánimo de cualquier solicitud presente por ella Harriet ya era suficiente preocupación ella no necesitaba sentirse infeliz por Jane cuyos problemas y cuya mala salud por tener naturalmente el mismo origen debían estar igualmente en vía de curación sus días de insignificancia y de sufrimiento habían terminado pronto estaría bien y feliz y próspera Emma podía ahora comprender por qué se habían rechazado sus atenciones ese descubrimiento dejaba en claro muchas cuestiones menores sin duda había sido por celos a los ojos de Jane ella había sido una rival y muy bien cabía rechazar todo lo que ella ofreciera como ayuda o consideración salir a tomar el aire en el coche de Hatfield habría sido la tortura en el potro y una arraurrude de la despensa de Hatfield tenía que ser veneno lo comprendía todo y en la medida en que su ánimo podía liberarse de la injusticia y el egoísmo de los sentimientos de irritación reconocía que Jane Fairfax nunca tendría una elevación o una felicidad que estuviera por encima de sus méritos pero la pobre Harriet era una acusación tan abrumadora que daba poca comprensión de sobra para nadie más Emma temía terriblemente que esta segunda decepción fuera más grave que la primera considerando los títulos muy superiores de la persona debería serlo y juzgando por su efecto evidentemente superior sobre el ánimo de Harriet al producir reserva y dominio de sí misma lo sería sin embargo debía comunicarle la dolorosa verdad y cuanto antes el señor Weston entre sus palabras de despedida le había rogado el secreto por ahora todo el asunto iba a quedar completamente en secreto el señor Churchill había insistido en ello como signo de respeto a la esposa que acababa de perder y todo el mundo reconocía que eso no era más que el decoro debido Emma lo había prometido pero sin embargo había que exceptuar a Harriet era su deber superior a pesar de su humillación no podía dejar de parecerle casi ridículo tener que cumplir con Harriet el mismo deber molesto y delicado que la señora Weston acababa de cumplir con ella la información que se le había dado tan angustiadamente ahora iba a darla a otra persona con la misma angustia su corazón latió fuerte al oír los pasos y la voz de Harriet igual le había pasado suponía a la señora Weston cuando ella se acercaba a Randalls ojalá el asunto revelado pudiera tener igual semejanza pero de eso por desgracia no podía haber ocasión bueno señorita Woodhouse exclamó Harriet entrando afanosamente en el cuarto no es esta la noticia más extraña que ha habido nunca qué noticia quieres decir contestó Emma incapaz de adivinar por el aire o la voz si Harriet podría haber recibido alguna insinuación sobre Jane Fairfax ha oído jamás cosa tan rara no tiene que tener miedo de confesármelo porque me lo ha dicho el mismo señor Weston le acabo de encontrar me dijo que iba a ser un gran secreto así que no pensara en decírselo a nadie más que a usted pero dijo que usted lo sabía qué te dijo el señor Weston dijo Emma aún perpleja me lo ha contado todo que Jane Fairfax y el señor Frank Churchill se van a casar y que habían estado todo el tiempo comprometidos en secreto qué raro era muy raro en efecto la conducta de Harriet era tan rara que Emma no sabía cómo entenderla su carácter parecía absolutamente cambiado parecía decidida a no mostrar agitación ni decepción ni interés especial por la revelación Emma la miró incapaz de hablar tuvo usted idea exclamó Harriet de que él estuviera enamorado de ella usted quizás sí usted enrojeciendo al hablar que puede ver dentro del corazón de cualquiera pero nadie más palabra dijo Emma empiezo a dudar de tener semejante talento puedes preguntarme en serio Harriet si le imaginaba comprometido con otra mujer en el mismo momento en que tácitamente sino de modo abierto te animaba a seguir tus sentimientos nunca tuve la más leve sospecha hasta hace una hora de que el señor Frank Churchill tuviera la menor consideración hacia Jane Fairfax puedes estar muy segura de que si hubiera sido así te habría avisado a mí exclamó Harriet enrojeciendo y asombrada ¿por qué me iba a avisar a mí? no pensará que me importa al señor Frank Churchill me alegro de oírte hablar con tal firmeza sobre el asunto contestó Emma sonriendo pero no pretenderás negar que hubo un tiempo y no muy lejano tampoco en que me diste motivos para entender que te importaba él nunca nunca querida señorita Woodhouse ¿cómo puede usted malentenderme de ese modo? volviéndose confusa Harriet exclamó Emma después de una pausa ¿qué quieres decir? válgame Dios ¿qué quieres decir? malentenderte tengo que suponer entonces no pudo decir una palabra más había perdido la voz y se sentó esperando con gran terror a que respondiera Harriet Harriet que estaba de pie a cierta distancia y con la cara vuelta no dijo nada de momento y cuando habló fue con una voz casi tan agitada como la de Emma no creí posible empezó que usted me malentendiera sé que acordamos no nombrarle nunca pero considerando que infinitamente superiores a todos los demás no podría haber pensado que supusiera que me refería a otra persona al señor Frank Churchill nada menos no sé quién le iba a mirar en compañía del otro espero tener mejor gusto que para pensar en el señor Frank Churchill que no es nadie a su lado y que usted estuviera tan equivocada es sorprendente estoy segura de que salvo por creer que usted aprobaba enteramente y quería estimularme en mi inclinación al principio habría considerado una presunción demasiado grande atreverme a pensar en él al principio si no me hubiera dicho qué cosas más sorprendentes habían pasado que había habido matrimonios de mayor desigualdad esas fueron sus palabras no me hubiera atrevido a ceder a no me habría parecido posible pero si usted que le conoce de siempre Harriet exclamó Emma dominándose con decisión vamos a entendernos ahora sin posibilidad de más errores hablas de el señor Knightley claro que hablo nunca nunca pude pensar en nadie más y creí que lo sabía cuando hablamos de él estaba tan claro como cabía nada de eso replicó Emma con forzada calma pues todo lo que me dijiste entonces me pareció que se refería a otra persona casi podría afirmar que nombraste al señor Frank Churchill estoy segura de que se hablaba del gran favor que te había hecho el señor Frank Churchill al protegerte de los gitanos ah señorita Goodhouse como se olvida querida Harriet recuerdo perfectamente el sentido de lo que dije en esa ocasión te dije que no me sorprendía tu afecto que considerando el favor que te había hecho era muy natural y tú estuviste de acuerdo expresándote de modo muy cálido en cuanto a ese favor e incluso hablando de tus sensaciones cuando viste que venía a salvarte tengo muy viva en la memoria la impresión ah vaya exclamó Harriet ahora recuerdo a qué se refiere pero yo pensaba entonces en algo muy diferente no eran los gitanos no era el señor Frank Churchill en lo que pensaba no con cierta exaltación pensaba en una situación mucho más preciosa el señor Knightley me vino a invitar a bailar cuando el señor Elton no quiso ser mi pareja no habiendo otra posible pareja en el salón esa fue la acción bondadosa esa fue la noble benevolencia y generosidad ese fue el favor que me hizo empezar a comprender que superior era él a cualquier otro ser de este mundo válgame Dios gritó Emma este error ha sido muy desafortunado verdaderamente lamentable que se puede hacer entonces usted no me habría animado si me hubiera entendido por lo menos no puedo estar peor de lo que habría estado si el otro hubiera sido la persona y ahora sí que es posible se detuvo unos momentos Emma no podía hablar no me extraña señorita Woodhouse continuó que usted encuentre una gran diferencia entre los dos en cuanto a mí o en cuanto a cualquiera debe pensar que el uno está 500 millones de veces más por encima de mí que el otro pero espero señorita Woodhouse que suponiendo que sí por extraño que parezca pero ya sabe fueron sus propias palabras que cosas más sorprendentes habían pasado matrimonios de mayor desigualdad que entre el señor Frank Churchill y yo así que parece que una cosa incluso como esta puede haber ocurrido ya y si yo tuviera la felicidad por encima de todo lo expresable de si el señor Nedley realmente si a él no le importará la desigualdad espero querida señorita Woodhouse que no se pondría en contra y trataría de ponerme dificultades en el camino pero estoy segura de que es usted demasiado buena para eso Harriet estaba parada al lado de una ventana Emma se volvió a mirarla con consternación y dijo apresuradamente ¿tienes alguna idea de que el señor Nedley corresponda a tu afecto? Sí contestó Harriet con modestia pero sin miedo tengo que decir que sí Emma apartó los ojos al instante y se quedó sentada meditando en actitud inmóvil durante unos minutos unos pocos minutos le bastaron para darle a conocer su propio corazón una mente como la suya una vez abierta a la sospecha avanzaba rápidamente tocó admitió reconoció toda la verdad ¿por qué el que Harriet se enamorara del señor Nedley era mucho peor que el que se enamorara de Frank Churchill? ¿por qué ese mal aumentaba tan terriblemente por el hecho de que Harriet tuviera alguna esperanza de ser correspondida? La atravesó con la velocidad de una flecha la conciencia de que el señor Nedley no tenía que casarse con nadie sino con ella misma su propia conducta igual que su corazón quedó visible ante ella en esos pocos minutos lo vio todo con una claridad que nunca había tenido la suerte de recibir que impropiamente había actuado con Harriet que desconsiderada que poco delicada que irrazonable que carente de sentimientos había sido su conducta que ceguera que locura la habían arrastrado eso la impresionó con terrible fuerza y estuvo dispuesta a calificarlo con los peores nombres del mundo sin embargo un poco de respeto a sí misma a pesar de todas esas faltas cierta preocupación por su propia apariencia y un fuerte sentido de justicia hacia Harriet no hacía falta compasión para una muchacha que se creía amada por el señor Nedley pero la justicia requería que no se le hiciera desgraciada ahora con ninguna frialdad dio a Emma la resolución de seguir quieta y soportándolo todo con calma incluso con aparente benevolencia por su propio interés incluso convenía hacer averiguaciones en cuanto a todo el alcance de las esperanzas de Harriet y Harriet no había hecho nada para perder esa consideración y ese interés formados y mantenidos tan voluntariamente ni para merecer ser hecha de menos por la persona cuyos consejos nunca la habían guiado bien saliendo de sus reflexiones pues y dominando su emoción se volvió otra vez a Harriet y en tono más invitante renovó la conversación pues en cuanto al tema con que había empezado la sorprendente historia de Jane Fairfax estaba hundido y perdido ninguna de ellas pensaba sino en el señor Knightley y en ellas y en ellas mismas Harriet que se había quedado parada en un sueño nada infeliz sin embargo se alegró de ser llamada a salir de él por los modales ahora animadores de tal juez y tal amiga como la señorita Woodhouse y no necesito más que su invitación para dar la historia de sus esperanzas con gran deleite aunque temblando el temblor de Emma al preguntar y al escuchar estaba mejor oculto que el de Harriet pero no era menor su voz no dejaba de ser firme pero su ánimo estaba tan perturbado como debía estarlo ante tal acontecimiento tal irrupción de un mal amenazador tal confusión de emociones repentinas y desconcertantes escuchó los detalles de Harriet con mucho sufrimiento interior pero con mucha paciencia exterior no se podía esperar que fueran metódicos ni bien ordenados ni bien contados pero contenían una vez separados de toda la debilidad y las repeticiones del relato un sentido que le hundía el corazón especialmente con los detalles corroboradores que su propia memoria aportaba a favor de la muy mejorada opinión del señor Knightley sobre Harriet Harriet se había dado cuenta de una diferencia en la actitud de él desde aquellos dos bailes decisivos Emma sabía que en aquella ocasión él la había encontrado muy por encima de lo que esperaba desde aquella noche o por lo menos desde el momento en que la señorita Woodhouse la estimuló a pensar en él Harriet había empezado a darse cuenta de que él hablaba con ella mucho más de lo que acostumbraba y de que tenía incluso una actitud diferente ante ella una actitud de bondad y dulzura recientemente había empezado a notarlo cada vez más cuando todos habían paseado juntos él había venido muchas veces a pasear a su lado hablando muy deliciosamente parecía querer conocerla Emma sabía que había sido así muchas veces había observado el cambio casi del mismo modo Harriet repitió expresiones de aprobación y alabanza por parte de él y Emma pensó que estaban en el mayor acuerdo con lo que ella sabía de su opinión sobre Harriet él la alapaba por no tener artificio ni afectación por tener sentimientos sencillos sinceros generosos sabía que él veía esas buenas cualidades en Harriet él se había extendido en ellas hablando con Emma más de una vez mucho de lo que vivía en la memoria de Harriet muchos pequeños detalles de la atención que ella había recibido de él una mirada unas palabras el pasar de una silla a otra un cumplido implicado una preferencia deducida Emma no lo había advertido por no sospecharlo situaciones que podían hincharse hasta un relato de media hora y que contenían pruebas multiplicadas para ella que las había visto habían pasado sin advertir hasta ahora que las oía pero los dos últimos hechos indicados los dos de mayor promesa para Harriet no carecían de cierto testimonio por parte de la misma Emma la primera fue que él caminó con ella separados de los demás por el paseo de grava de Dunwell donde llevaban algún tiempo paseando cuando llegó Emma y él había hecho un esfuerzo según ella estaba convencida para apartarla de los demás y llevarla consigo y al principio había hablado con ella de un modo más particular que nunca un modo realmente particular Harriet no lo podía recordar sin enrojecer parecía casi preguntarle si su afecto estaba comprometido pero tan pronto como pareció que ella la señorita Woodhouse probablemente se uniría a ellos cambió de tema y empezó a hablar de agricultura la segunda era que él se sentó a hablar con ella casi media hora hasta que Emma volvió de su visita la última mañana que estuvo en Hatfield aunque al llegar había empezado por decir que no podía quedarse ni cinco minutos y el haberle dicho en su conversación que aunque tenía que ir a Londres iba muy contra su inclinación el dejar su casa lo cual era mucho más según le pareció a Emma de lo que le había confesado a ella ese mayor grado de confianza con Harriet señalado por tal detalle le infligió mucho dolor en cuanto a la primera de esas dos circunstancias después de reflexionar un poco se atrevió a la siguiente pregunta quizá no sería así no es posible que al preguntar según creías por el estado de tu afecto no estuviera aludiendo al señor Martin que estuviera pensando en los intereses del señor Martin pero Harriet rechazó la sugerencia con mucho ánimo el señor Martin no por supuesto no hubo ninguna insinuación sobre el señor Martin espero entender ahora mejor que para cuidarme del señor Martin ni de que se me sospeche de ello cuando Harriet terminó su testimonio apeló a su querida señorita Woodhouse para que dijera si tenía buenas razones para la esperanza nunca me habría atrevido a pensar en ello al principio dijo si no por usted usted me dijo que le observara cuidadosamente y que su comportamiento me sirviera de regla para el mío y eso he hecho pero ahora me parece sentir que quizá le merezca y que si me elige no será una cosa tan sorprendente los amargos sentimientos producidos por estas palabras sus muchos amargos sentimientos hicieron necesario el mayor esfuerzo por parte de Emma para permitirle decir en respuesta Harriet yo solo me atrevo a afirmar que el señor Knightley es en todo el mundo el hombre que menos exageraría intencionadamente en dar a una mujer una idea de sus sentimientos por ella mejor de lo que fuera verdad Harriet pareció dispuesta a adorar a su amiga por una sentencia tan satisfactoria y Emma solo fue salvada de arrebatos de ternura que en ese momento habrían sido una terrible penitencia por el ruido de los pasos de su padre atravesaba el vestíbulo Harriet estaba demasiado agitada para recibirle no podía dominarse el señor Woodhouse se alarmaría más valía que se fuera con el más pronto asentimiento de su amiga pues se marchó por otra puerta y en el momento en que se fue Emma dejó escapar espontáneamente sus sentimientos en oh Dios ojalá no la hubiera visto nunca el resto del día y la noche siguiente no le bastaron apenas para sus reflexiones estaba trastornada bajo la confusión de todo lo que se le había venido encima en las últimas horas cada momento le había traído una nueva sorpresa y todas esas sorpresas habían sido motivo de humillación para ella cómo entenderlo todo cómo entender los engaños que había estado ejerciendo en sí misma y bajo los cuales había vivido qué errores qué ceguera de su corazón y su cabeza se sentó inmóvil anduvo dando vueltas probó su cuarto probó el vivero en todas partes en todas las posturas se daba cuenta de que había actuado con mucha debilidad que se había dejado desviar por otros en un grado humillante que se había desviado a sí misma en un grado aún más humillante que era desgraciada y que probablemente encontraría que ese día era sólo el comienzo de la desgracia entender entender del todo su propio corazón fue su primer intento a eso se dedicaron todos los momentos libres que le dejaron las cosas a que su padre tenía derecho y todos los momentos de involuntaria ausencia de mente cuánto tiempo hacía que el señor Knightley le era tan querido como todos sus sentimientos declaraban ahora que era ¿cuándo había empezado tal influencia? la influencia de él ¿cuándo había conseguido él ese lugar en sus afectos que Frank Churchill había ocupado una vez por un breve periodo? miraba atrás comparaba a los dos los comparaba tal como siempre habían estado en su estimación desde el momento en que conoció al segundo y tal como debería haberles comparado ella si por una dichosa felicidad se le hubiera ocurrido establecer la comparación vio que nunca había habido un momento en que no considerara al señor Knightley infinitamente superior ni en que su estimación por él no hubiera sido infinitamente más preciosa vio que al convencerse a sí misma al actuar en sentido contrario había estado enteramente bajo un engaño totalmente ignorante de su propio corazón y en una palabra que Frank Churchill no le había interesado nunca en absoluto esa fue la conclusión de la primera serie de reflexiones ese fue el conocimiento de sí misma en la primera cuestión a averiguar a qué llegó y sin tardar mucho en llegar estaba tristemente indignada avergonzada de todas sus sensaciones excepto la única que le fue revelada su afecto por el señor Knightley todo lo demás de su ánimo le era repugnante con insufrible vanidad se había creído en el secreto de los sentimientos de los demás con imperdonable arrogancia se había propuesto arreglar el destino de todos se había demostrado que estaba equivocada en todo y no había hecho nada pues había hecho daño había acarreado daños a Harriet a sí misma y temía también mucho al señor Knightley si tuviera lugar ese enlace tan desigual sobre ella debía caer el reproche de haberle dado comienzo pues tenía que creer que el afecto de él estaba producido sólo por darse cuenta del de Harriet y aunque no fuera ese el caso él nunca habría conocido a Harriet en absoluto sino por la locura de ella el señor Knightley y Harriet Smith era una unión como para superar a todo prodigio de esa especie la unión de Frank Churchill y Jane Fairfax se volvía corriente gastada pasada en comparación con esa sin ofrecer disparidad sin ofrecer nada que decir ni pensar el señor Knightley y Harriet Smith tal elevación por parte de ella tal descenso por parte de él era horrible para Emma pensar cómo debía eso hundirle a él en la opinión general prever las sonrisas las muecas burlonas el regocijo que eso sugeriría a costa de él la humillación y el desprecio de su hermano los mil inconvenientes para él mismo podía ser eso no era imposible y sin embargo estaba lejos muy lejos de ser imposible era un hecho nuevo que un hombre de capacidades de primera clase resultara cautivado por una fuerza muy inferior era nuevo que alguien quizá demasiado ocupado para buscar fuera presa de una muchacha que le buscara era nuevo en el mundo que hubiera cualquier cosa desigual inconsistente incongruente ni que el lado y las circunstancias como causas segundas dirigieran el lado humano ojalá nunca hubiera hecho adelantar a Harriet ojalá la hubiera dejado donde debía y donde él le había dicho que debía dejarla ojalá no le hubiera impedido con una locura que ninguna lengua podía expresar que se casara con el joven sin tacha que la habría hecho feliz y respetable en la forma de vida que ella debía pertenecer todo hubiera estado a salvo no habría ocurrido nada ¿cómo podía Harriet haber tenido jamás la presunción de elevar sus pensamientos al señor Knightley cómo se podía haber imaginado ser la elegida de tal hombre mientras no estuviera de hecho segura de ello pero Harriet era menos humilde tenía menos escrúpulos que antes parecía notar menos su inferioridad tanto de mente como de situación se había dado más cuenta de que el señor Elton descendería al casarse con ella que ahora con el señor Knightley ay ¿no era eso también su propia obra? ¿quién se había molestado en darle a Harriet ideas de ser consecuente consigo misma sino ella? ¿quién sino ella misma le había enseñado que debía elevarse si era posible? si Harriet de ser humilde había pasado a ser vanidosa eso era también obra suya capítulo 48 hasta entonces al verse amenazada de perderle Emma no había sabido nunca qué gran parte de su felicidad dependía de ser la primera para el señor Knightley la primera en su interés y afecto segura de que era así y pensando que se le debía lo había disfrutado sin pensarlo y sólo ante el temor de verse suplantada se daba cuenta de qué inexpresablemente importante había sido eso mucho mucho tiempo se daba cuenta había sido la primera pues no teniendo el parentela femenina propia sólo estaba Isabela con títulos que pudieran compararse a los suyos y ella había sabido siempre exactamente cuánto quería y estimaba él a Isabela ella había sido la primera para él desde hacía muchos años no lo había merecido muchas veces había sido descuidada o maligna desdeñando su consejo o incluso oponiéndose caprichosamente a él sin darse cuenta ni de la mitad de los méritos de él y riñendo con él porque no quería reconocer su falsa e insolente estimación de sí misma pero sin embargo por afecto familiar y por costumbre y por pura excelencia de ánimo él la había querido y la había cuidado desde niña con una intención de mejorarla y una preocupación porque ella hiciera lo que debía hacer que ninguna otra persona había compartido a pesar de todos sus defectos ella sabía que él la quería no podría decir que mucho sin embargo cuando se le presentaron las sugerencias de esperanza que debían derivarse de eso no pudo atreverse a entregarse a ellas Harriet Smith podría creerse indigna de ser amada de modo peculiar exclusivo y apasionado por el señor Knightley ella no podía hacerse ilusiones de ninguna ceguera en el afecto de él hacia ella recientemente había recibido prueba de su imparcialidad cuánto le había desagradado a él su comportamiento con la señorita Bates de qué modo tan directo tan enérgico se había expresado con ella sobre el tema no tan enérgico como para ofenderla pero demasiado enérgico como para provenir de ningún sentimiento más suave que la recta justicia y la buena voluntad clarividente no tenía esperanza nada que mereciera el nombre de esperanza de que él sintiera hacia ella esa clase de afecto de que ahora se trataba pero quedaba una esperanza a veces muy ligera a veces mucho más fuerte de que Harriet se hubiera equivocado y exagerara la estima que él sentía por ella tenía que desear eso Emma en atención a él aunque la consecuencia no fuera nada para ella sino que él se quedara soltero para toda la vida si ella pudiera estar segura de eso efectivamente de que él nunca se casaría creía que se quedaría perfectamente satisfecha que siguiera él siendo el mismo señor Knightley para ella y para su padre el mismo señor Knightley para todo el mundo que Dunwell y Hatfield no perdieran nada de su preciosa comunicación de amistad y confianza y la paz de Emma estaría plenamente asegurada el matrimonio en efecto no le iría bien a ella sería incompatible con lo que debía a su padre y con lo que sentía por él nada debía separarla de su padre ella no se casaría aunque se lo pidiera al señor Knightley tenía que desear ardientemente que Harriet se viera decepcionada y tenía esperanzas de que cuando pudiera volver a verles juntos podría al menos averiguar qué probabilidades había de que fuera así en lo sucesivo les vería con la más estrecha observación y por muy desgraciadamente que hubiera malentendido incluso a los que más observaba no sabía cómo admitir que pudiera cegarse en esto a él se le esperaba de vuelta cualquier día pronto se le daría la posibilidad de observar terriblemente pronto le parecía cuando sus pensamientos iban en cierta dirección mientras tanto decidió no ver a Harriet no les haría bien a ninguna de las dos no le haría bien a la cuestión el seguir hablando de ella estaba decidida a no convencerse mientras pudiera dudar y sin embargo no tenía autoridad para oponerse a las confidencias de Harriet hablar sería sólo irritar le escribió pues de modo amable pero decidido rogándole que por ahora no viniera a Hatfield reconociendo que estaba convencida de que era mejor evitar más comentarios confidenciales sobre determinado tema y que cabía esperar que si se dejaban pasar unos pocos días antes de volverse a reunir a no ser en compañía de otros sólo se oponía a una entrevista a solas podrían actuar como si hubieran olvidado la conversación del día anterior Harriet se sometió y lo aprobó y quedó agradecida acababa de arreglarse este punto cuando llegó una visita para arrancar un poco los pensamientos de Emma del único tema que los había absorbido despierta o dormida durante las últimas 24 horas la señora Weston que había ido a visitar a su futura nuera y pasaba por Hatfield de camino a casa casi tanto por atención a Emma como por placer para ella misma para contar todos los detalles de una entrevista tan interesante el señor Weston la había acompañado a casa de la señora Bates cumpliendo muy bien su parte en esta atención esencial pero como ella indujo luego a la señorita Fairfax a salir con ella a tomar el aire al señor Weston se le hizo volverse con mucho más que decir y que decir con satisfacción de lo que podía haberle proporcionado un cuarto de hora pasado en el salón de la señorita Bates con toda la molestia de unos sentimientos cohibidos un poco de curiosidad sí que tenía Emma y sacó partido a todo el relato de su amiga la señora Weston había salido ella misma muy agitada a hacer la visita en primer lugar su deseo había sido no ir en absoluto por entonces sino que se le permitiera escribir meramente a la señorita Fairfax en vez de ello y aplazar esa visita de ceremonia hasta que pasara cierto tiempo y el señor Churchill se reconciliara con la idea de que se supiera el compromiso pues considerándolo todo pensaba que tal visita no se podía hacer sin que eso llevara a que se supiera pero el señor Weston había sido de otra opinión tenía gran deseo de mostrar su aprobación a la señorita Fairfax y su familia y no pensaba que eso pudiera provocar ninguna sospecha o si así era que eso tuviera ninguna importancia pues como observó esas cosas siempre corren por ahí Emma sonrió y pensó que el señor Weston tenía mucha razón para decirlo así habían ido en una palabra y la confusión y el apuro de la señora habían sido evidentes apenas había sido capaz de decir una palabra y sus miradas y gestos habían mostrado que profundamente consciente era de todo la tranquila y cordial satisfacción de la vieja señora y el arrebato placer de su hija que estaba incluso demasiado alegre para hablar como de costumbre resultaron una escena placentera pero casi impresionante estaban ambas tan verdaderamente respetables en su felicidad tan desinteresadas en todos sus sentimientos pensaban tanto en Jane tanto en todo el mundo y tampoco en ellas mismas que en ellas se hacía visible todo sentimiento de bondad la reciente enfermedad de la señorita Fairfax ofrecía una buena excusa para que la señora Weston la invitará a salir a tomar el aire ella al principio se echó atrás y lo declinó pero al ser apremiada accedió y en el transcurso del paseo en coche la señora Weston a fuerza de amable estímulo superó tanto su cohibimiento como para hacerla conversar sobre el tema que importaba las excusas por su aparentemente descorté silencio en su primera visita y las más cálidas expresiones de la gratitud que siempre sentía hacia ella y el señor Weston tenían por fuerza que iniciar el asunto pero cuando se dejaron a un lado esas efusiones hablaron mucho del estado presente y futuro del compromiso la señora Weston estaba convencida de que esa conversación debía ser un gran alivio para su acompañante después de tanto tiempo de estar encerrada en su propia mente y le agradó mucho todo lo que dijo ella sobre el tema sobre el dolor de lo que había sufrido durante ese ocultamiento de tantos meses continuó la señora Weston habló muy intensamente esta fue una de sus expresiones no diré que no haya tenido algunos momentos felices desde que asumí el compromiso pero puedo decir que nunca he conocido la suerte de una hora tranquila y los labios temblorosos Emma que lo pronunciaron fueron un testimonio de lo que sentía en mi corazón pobre muchacha dijo Emma piensa entonces que he hecho mal por haber consentido en un compromiso secreto mal nadie me parece puede acusarla más de lo que está dispuesta ella misma a acusarse la consecuencia dijo ha sido un estado de sufrimiento perpetuo para mí y así debía ser pero por mucho castigo que pueda acarrear el portarse mal no deja de ser portarse mal el dolor no es expiación nunca podré quedar sin culpa he actuado contra todo mi sentido de lo justo y la fortuna de un giro que ha tomado todo y la bondad que ahora recibo es lo que me dice mi conciencia que ahora no debería ocurrir no se imagine señora continuó que me han enseñado mal que no recaiga ninguna acusación sobre los principios ni el cuidado de los que me han educado el error ha sido mío por completo y le aseguro que aun con todas las excusas que parezcan dar las presentes circunstancias me dará miedo sin embargo dar a conocer todo el asunto al coronel Campbell pobre muchacha volvió a decir Emma entonces le ama enormemente supongo debe haber sido solo por afecto por lo que se dejó llevar a tal compromiso su amor debió superar a su juicio sí no tengo duda de que ella se siente muy unida a él me temo contestó Emma suspirando que muchas veces he debido contribuir a hacerla infeliz por parte suya amor mío se hizo con mucha inocencia pero ella probablemente tenía algo de eso en su mente al aludir a los malentendidos sobre los que nos había hecho insinuaciones antes una consecuencia de los males en que se metió dijo fue que la hicieron irrazonable la conciencia de haber hecho mal la sometió a mil inquietudes y la hizo suspicaz e irritable hasta un grado que debió ser que fue difícil de soportar para él no tuve la tolerancia dijo ella que debía haber tenido hacia su carácter y su humor su delicioso humor y esa alegría esa disposición juguetona que en cualquier otra circunstancia estoy segura de que habría seguido siendo tan subyugante como al principio luego empezó a hablar de usted y de la gran bondad que había tenido con ella durante su enfermedad y con un rubor que me mostró cómo estaba todo relacionado me rogó que en cuanto tuviera oportunidad le diera las gracias yo no podría exagerar dándolas por todos los deseos y todos los esfuerzos por su bien se daba cuenta de que usted no había recibido por parte de ella ningún reconocimiento adecuado si no supiera que ahora ella es feliz dijo Emma seriamente como debe serlo a pesar de todos los pequeños inconvenientes de su escrupulosa conciencia no podría soportar ese agradecimiento pues oh señora Weston si se sacara la cuenta del bien y el mal que he hecho a la señorita Fairfax bueno dominándose y tratando de estar más animada todo eso ha de ser olvidado es usted muy amable de darme esos interesantes detalles la presenta en el mejor modo posible estoy segura de que es muy buena espero que sea muy feliz está muy bien que la suerte esté del lado de él pues creo que el mérito será todo de ella tal conclusión no podía dejar de recibir respuesta de la señora Weston ella pensaba bien de Frank en casi todos los aspectos y lo que era más le quería mucho así que su defensa fue seria habló de modo muy razonable y también afectuoso pero tenía demasiado que apremiar para la atención de Emma que pronto escapó hacia Brunswick Square o hacia Dunwell se olvidó de intentar escuchar y cuando la señora Weston terminó con no hemos recibido todavía la carta que esperábamos con tanto afán pero espero que llegara pronto Emma se vio obligada a hacer una pausa antes de contestar y al fin a contestar al azar antes de poder recordar qué carta era esa que esperaban con tanto afán ¿está usted bien en mamía? fue la pregunta de la señora Weston al despedirse ah perfectamente yo siempre estoy bien ya lo sabe no deje de darme noticia de la carta tan pronto como sea posible las informaciones de la señora Weston proporcionaron a Emma más materia para reflexiones desagradables al aumentar su estima su compasión y su sensación de pasadas injusticias hacia la señorita Fairfax lamentaba amargamente no haber buscado una amistad más estrecha con ella y se ruborizaba de los sentimientos de envidia que en cierta medida habían sido su causa se hubiera seguido los conocidos deseos del señor Knightley rindiendo a la señorita Fairfax la atención que le correspondía se hubiera tratado de conocerla mejor se hubiera puesto más de su parte para lograr una intimidad se hubiera tratado de encontrar en ella una amiga en vez de encontrarla en Harriet Smith con toda probabilidad se habría ahorrado todos los dolores que ahora se le venían encima su nacimiento sus capacidades y su educación habían señalado por igual a la una para ser una acompañante recibida con gratitud y la otra que era incluso suponiendo que nunca hubieran sido amigas íntimas que nunca hubiera sido admitida en la confianza de la señorita Fairfax en ese importante asunto lo cual era muy probable sin embargo al conocerla como debía y como podía tenía que haberse salvado de esa abominable sospecha de un afecto impropio hacia el señor Dixon sospecha que no sólo había formado y abrigado neciamente ella misma sino que había comunicado tan imperdonablemente una idea que temía que hubiera sido materia de trastorno para la delicadeza de los sentimientos de Jane por la ligereza o el descuido de los sentimientos de Frank Churchill de todas las fuentes de mal que rodearon a aquella desde su llegada a Highbury Emma estaba convencida de que ella misma fue la peor ella debía haber sido una enemiga perpetua nunca podían estar los tres juntos sin que ella destrozara la paz de Jane Fairfax de mil modos y en Box Hill quizá hubo la angustia de un ánimo que no podía soportar más el atardecer de ese día fue muy largo y melancólico en Hatfield el tiempo añadía toda la tristeza que podía empezó una fría lluvia tempestuosa y no se veía nada de junio sino en los árboles y arbustos que el viento despojaba y en la longitud del día que sólo hacía visible durante más tiempo tan cruel espectáculo el tiempo afectaba al señor Woodhouse que sólo seguía medianamente a gusto por la casi incesante atención de su hija en esfuerzos que jamás le habían costado ni la mitad eso le recordaba cuando por primera vez se quedaron a solas como perdidos en el atardecer de la boda de la señora Weston pero entonces había entrado el señor Knightley poco después del té a disipar toda fantasía melancólica hay quizá pronto acabarían tan deliciosas pruebas del atractivo de Hatfield como daban esa clase de visitas la imagen que entonces se había trazado de las soledades del invierno inminente resultó errónea ningún amigo les había abandonado ningún placer se había perdido pero temía que sus actuales presentimientos no recibirían semejante contradicción la perspectiva por delante de ella ahora era amenazadora hasta un punto que no cabía disipar del todo ni aún podía aclararse parcialmente si ocurría todo lo que podía ocurrir entre el círculo de sus amigos Hatfield se vería relativamente abandonado y ella quedaría para animar a su padre con el humor de una felicidad echada a perder el niño que iba a nacer en Randalls tendría que ser allí un lazo más querido incluso que ella misma y el corazón y el tiempo de la señora Weston estarían ocupados con él la perderían y probablemente en gran medida también a su marido Frank Churchill no volvería a estar con ellos y la señorita Fairfax era razonable suponer pronto dejaría de pertenecer a Highbury se casarían y se establecerían en Escam o Cerca todo lo que era bueno se retiraría y si se añadía a esas pérdidas la pérdida de Dunwell qué sociedad animada o razonable le quedaría a su alcance que el señor Knightley no viniera ya para consolarles en el anochecer que ya no entrara a cualquier hora como deseando siempre cambiar su propio hogar por el de ellos cómo se podía soportar aquello y si le perdían por causa de Harriet si después hubiera que pensar que encontraba todo lo que quería en la compañía de Harriet si iba a ser Harriet la elegida la primera la más querida la amiga la esposa de quien él esperaba las mejores bendiciones de la existencia qué podía aumentar la desgracia de Emma sino la reflexión nunca lejana de su mente de que había sido obra suya al llegar a tal nivel no era capaz de evitar un sobresalto un grave suspiro o incluso dar vueltas por el cuarto unos pocos segundos y la única fuente de donde se podía obtener algo parecido al consuelo o a la tranquilidad era en la resolución de conducirse mejor y en la esperanza de que por inferior en humor y alegría que fuera el siguiente invierno y cualquier otro en su porvenir en comparación con el pasado la encontraría más razonable con mejor conocimiento de sí misma y le dejaría menos que lamentar cuando pasara Capítulo 49 El tiempo continuó casi lo mismo toda la mañana siguiente y en Hatfield parecían reinar la misma soledad y la misma melancolía pero por la tarde aclaró el viento saltó a un cuarto más suave las nubes quedaron barridas apareció el sol y volvió a ser verano con todo el afán que daba a tal transición Emma decidió estar al aire libre tan pronto como fuera posible nunca le habían resultado tan atractivos el estupendo espectáculo el olor la sensación de naturaleza tranquila tibia y brillante después de una tormenta anhelaba la serenidad que esas cosas pudieran traer poco a poco y cuando entró el señor Perry poco después de comer con una hora libre que dedicara a su padre ella no perdió tiempo para apresurarse al vivero allí con el ánimo reanimado y los pensamientos un tanto aliviados había dado unas pocas vueltas cuando vio al señor Knightley cruzar la puerta del jardín y acercarse a ella era la primera indicación de que hubiera vuelto de Londres un momento antes había estado pensando en él como indiscutiblemente a 16 millas de distancia solo había tiempo para ordenar rápidamente el ánimo debía estar serena y tranquila unos momentos después se reunieron los como está fueron tranquilos y contenidos por ambas partes ella preguntó por sus comunes parientes estaban todos bien cuando les había dejado esa mañana mismo debía haberse mojado viniendo a caballo sí ella se dio cuenta de que él tenía intención de pasear con ella había acabado de echar una mirada al comedor y como no hacía falta allí prefería estar al aire libre le pareció a ella que no tenía un aire ni un tono animado y la primera causa de eso que le sugirieron sus miedos fue que quizá había comunicado sus planes a su hermano y le dolía la manera como se habían recibido caminaron juntos él estaba silencioso a ella le pareció que la miraba a menudo y trataba de obtener una visión más completa de su rostro de la que a ella le convenía ofrecer y esa creencia produjo otro temor quizá él quería hablar con ella de su afecto por Harriet quizá miraba buscando estímulo para empezar ella no se sentía ni podía sentirse en condiciones de abrir camino a tal tema debía él hacerlo todo sin embargo Emma no podía soportar su silencio en él no era nada natural reflexionó decidió y tratando de sonreír empezó tiene una noticia que oír ahora que ha vuelto que le sorprenderá ¿de veras? dijo él sosegadamente y mirándola ¿de qué clase? ah de la mejor clase del mundo una boda después de esperar un momento como para asegurarse de que ella no pensaba decir más él contestó si se refiere a la señorita Fairfax y a Frank Churchill ya lo he oído ¿cómo es posible? exclamó Emma volviendo hacia él sus mejillas sofocadas pues mientras hablaba se le ocurrió que él quizá habría entrado a visitar de paso a la señora Goddard recibí unas líneas sobre un asunto de la parroquia del señor Weston esta mañana y al final me informaba brevemente de lo que había pasado Emma quedó muy aliviada y pudo decir por fin con algo más de dominio probablemente usted se ha sorprendido menos que todos nosotros pues tuvo sus sospechas no he olvidado que una vez intentó avisarme ojalá le hubiera hecho caso pero con voz caída y un fuerte suspiro parece que estoy condenada a la ceguera durante unos pocos momentos no se dijo nada y ella no sospechaba haber producido ningún interés particular hasta que encontró su brazo atraído dentro del brazo de él y estrechado contra el corazón oyéndole decir en tono de gran sensibilidad y en voz baja el tiempo mi muy querida Emma el tiempo curará la herida su propio excelente sentido sus esfuerzos por el bien de su padre sé que usted no se permitirá otra vez sintió Emma su brazo estrechado mientras él añadía en tono más agitado y reprimido los sentimientos de más cálida amistad indignación bribón abominable y en tono más alto y firme concluyó pronto se habrán ido pronto estarán en Yorkshire lo siento por ella merece mejor destino Emma le comprendió y en cuanto se pudo recuperar del sofoco de placer producido por tan tierna consideración replicó es usted muy amable pero se equivoca y tengo que corregirle no me hace falta esa clase de compasión mi ceguera ante lo que pasaba me llevó a actuar ante ellos de un modo de que siempre me debería avergonzar y me vi estúpidamente tentada a decir y hacer muchas cosas que quizá me expongan a desagradables conjeturas pero no tengo otro motivo para lamentar no haber estado antes en el secreto Emma exclamó él mirándola con afán ¿de veras? pero controlándose no, no la comprendo perdóneme me alegra que pueda decir eso no es objeto de nostalgia desde luego y no pasará mucho tiempo antes que eso sea reconocido por algo más que por su razón suerte que su afecto no se enredó más confieso que por sus maneras nunca pude sentirme seguro en cuanto hasta a qué grado sentía usted solo podía estar seguro de que había una preferencia y una preferencia que nunca creí que él mereciera él es una deshonra para el nombre de hombre y va a ser recompensado con esa dulce joven Jane Jane vas a ser una criatura desgraciada señor Nedley dijo Emma tratando de hablar con animación pero realmente confusa estoy en un una situación extraordinaria no puedo dejarle seguir en su error y sin embargo quizá puesto que mis maneras dieron tal impresión tengo tanta razón para avergonzarme de confesar que nunca me he sentido unida a la persona de que hablábamos como sería natural en una mujer tener para confesar exactamente lo contrario pero nunca fue así él la escuchó en absoluto silencio ella deseaba que él hablara pero él no quiso ella supuso que tenía que decir más antes de tener derecho a la clemencia de él pero era difícil verse obligada aún más a rebajarse en su opinión sin embargo continuó tengo muy poco que decir a favor de mi conducta me tentaron sus atenciones y me permití parecer complacida una vieja historia probablemente un caso corriente y no peor que lo que les ha ocurrido a centenares de mujeres antes que a mí y sin embargo quizá no sea más excusable en quien como yo pone tanto empeño en comprender muchas circunstancias ayudaron a la tentación era hijo del señor Weston estaba siempre aquí siempre la encontré muy agradable y en una palabra con un suspiro por más que hinché las causas ingeniosamente se centran todas en esto en fin mi vanidad se vio a la cara y permití sus atenciones después sin embargo durante algún tiempo efectivamente no pensé que significara nada en absoluto me ha dominado pero no me ha hecho daño nunca he estado unida a él y ahora puedo comprender medianamente su conducta nunca deseo que me uniera a él era simplemente un engaño para ocultar su situación verdadera con otra su objetivo era cegar a todos los que le rodeaban y nadie estoy segura pudo ser cegada tan eficazmente como yo salvo que no quede cegada esa fue mi suerte que en resumen de un modo o de otro siempre estuve a salvo de él ella tuvo esperanzas de una respuesta ahí de unas pocas palabras diciendo que su conducta era por lo menos inteligible pero él quedó callado y por lo que ella pudo juzgar sumergido en pensamientos por fin y en un acento pasablemente igual al suyo acostumbrado dijo él nunca tuve buena opinión de Frank Churchill puedo suponer sin embargo que quizá le he menospreciado mi trato con él ha sido solo muy superficial y aunque no le haya menospreciado todavía puede resultar bueno con tal mujer tiene una oportunidad no tengo motivos para desearle nada malo y en atención a ella cuya felicidad depende del buen carácter y la buena conducta de él sin duda que le deseo lo mejor no tengo duda de que serán felices juntos dijo Emma creo que sienten un sincero afecto uno por otro qué hombre tan afortunado contestó el señor Knightley con energía tan pronto en la vida a los 23 años en un momento en que si un hombre elige mujer generalmente elige mal a los 23 años haber sacado tal premio qué años de felicidad según todo cálculo humano tiene por delante ese hombre con la seguridad del amor de tal mujer ese amor desinteresado pues el carácter de Jane Fairfax sin duda garantiza su desinterés todo a favor de él igualdad de situación quiero decir en lo que toca a la sociedad y a todos los hábitos y maneras que son importantes igualdad en todo menos en una cosa y esa puesto que la pureza de corazón de ella no admite duda es tal que debe aumentar su felicidad pues está en su mano conceder las ventajas que a ella le faltan un hombre siempre desearía dar a una mujer un hogar mejor que aquel de donde la saca y quien puede hacerlo si no hay duda de la consideración de ella debe ser creo el más feliz de los mortales Frank Churchill es desde luego el favorito de la fortuna todo resulta para su bien encuentra una joven en un balneario obtiene su afecto no puede ni fatigarla con su tratamiento negligente aunque él y toda su familia hubieran buscado por el mundo una esposa perfecta para él no la habrían podido encontrar mejor le estorba a su tía su tía muere él no tiene más que hablar los suyos están deseosos de promover su felicidad él ha tratado mal a todos y todos están encantados de perdonarle qué hombre afortunado desde luego habla como si le envidiara y sí que le envidio Emma en un aspecto es objeto de mi envidia Emma no pudo decir más parecían estar a media frase de distancia de Harriet y su instinto inmediato era apartar el tema si era posible hizo su plan hablaría de alguien completamente diferente de los niños en Brucewick Square y sólo esperaba a tomar aliento para empezar cuando el señor Knightley la sobresaltó diciendo no me va a preguntar cuál es el punto de mi envidia ya veo que está decidida a no tener curiosidad es usted prudente pero yo no puedo ser prudente Emma tengo que decirle lo que usted no quiere preguntar aunque un momento después quizá desee no haberlo dicho ah entonces no lo diga no lo diga exclamó ella con afán tómese un poco de tiempo considere no se comprometa gracias dijo él en tono de profunda humillación y no hubo una sílaba más Emma no podía soportar causarle dolor él deseaba hacerle confidencias quizá consultarla costara lo que costara escucharía quizá apoyaría su decisión o le reconciliaría con ella quizá concedería la justa alabanza a Harriet o haciéndole considerar su propia independencia le aliviaría de ese estado de indecisión que debía ser más intolerable que ninguna alternativa para una mente como la de él habían llegado a la casa va a entrar supongo dijo él no dijo Emma muy confirmada por el tono deprimido en que él seguía hablando me gustaría dar otra vuelta el señor Perry no se ha ido y después de dar unos pasos le acabo de interrumpir ahora mismo de modo descortés señor Knightley y me temo que le he causado dolor pero si tiene deseos de hablar conmigo francamente como amiga y pedirme mi opinión de cualquier cosa que esté considerando como amiga desde luego me tiene a su disposición oiré todo lo que quiera le diré exactamente lo que pienso como amiga repitió el señor Knightley Emma esa es una palabra me temo no, no tengo deseos esperé si ¿por qué habría de vacilar? ya he llegado demasiado lejos para ocultarlo Emma aceptó su oferta aunque le parezca extraño lo acepto y me remito a usted como amiga dígame entonces ¿no tengo probabilidades yo de tener éxito nunca? se detuvo con seriedad al hacer la pregunta y la expresión de sus ojos la dejó abrumada mi querida Emma dijo pues siempre será mi querida Emma sea cual sea el resultado de esta conversación mi queridísima mi amadísima Emma dígalo enseguida diga no si hay que decirlo ella realmente no podía decir nada está usted callada exclamó con gran animación absolutamente callada por ahora no pido más Emma estaba a punto de desplomarse bajo la agitación de ese momento su sentimiento su sentimiento más destacado era quizá el miedo a que la despertaran del sueño más feliz no puedo hacer discursos Emma continuó él pronto y en un tono de tan sincera decidida y comprensible ternura como hacía falta para convencer si la amara menos quizá podría hablar más de ello pero ella sabe lo que soy no oye de mí más que la verdad soporte las verdades que le querría decir ahora queridísima Emma igual que ha soportado otras la manera quizá no las mejorará mucho bien sabe Dios que he sido un enamorado muy mediocre pero usted me entiende sí ya ve comprende mis sentimientos y corresponderá a ellos si puede por ahora sólo pido oír oír una vez su voz mientras hablaba el ánimo de Emma estaba muy atareado y con toda la prodigiosa velocidad del pensamiento había podido y sin perder sin embargo una palabra captar y comprender la exacta verdad del total ver que las esperanzas de Harriet no tenían ningún fundamento que eran un error una ilusión tan completa como todas las de ella misma que Harriet no era nada que ella misma lo era todo que lo que ella había dicho sobre Harriet él lo había entendido como el lenguaje de sus propios sentimientos y que su agitación sus dudas su reluctancia su modo de desanimarle se habían entendido como desanimándole respecto a ella y no sólo hubo tiempo para convencerse de eso con todo su fulgor de felicidad hubo tiempo también de alegrarse de que no se le hubiera escapado el secreto de Harriet y de decidir que era necesario que no y que no se le escaparía ese era el único servicio que podía hacer ahora a su pobre amiga pues en cuanto al heroísmo de sentimientos que pudiera haberle sugerido rogarle a él que transfiriera su afecto hacia Harriet por ser infinitamente la más valiosa de las dos o incluso la más sencilla sublimidad de decidir rechazarle de una vez y para siempre sin confesar ningún motivo porque él no podía casarse con las dos Emma no lo sintió sentía dolor y contrición por Harriet pero ningún ataque de generosidad enloquecida y seguía tan enérgica como siempre había sido en reprobar tal alianza para él como muy desigual y degradante tenía el camino abierto aunque no del todo liso habló entonces al ser así rogada ¿qué dijo? exactamente lo que debía aclaro una dama siempre lo hace así dijo bastante para mostrar que no había por qué desesperar y para invitarle a él a que dijera más él sí había desesperado en un momento dado había recibido tal mandato de precaución y silencio que por el momento aplastó toda esperanza ella había empezado por negarse a oírle el cambio quizá había sido algo repentino la propuesta de Emma de dar otra vuelta su modo de renovar la conversación a que acababa de poner fin ella misma podrían ser un poco sorprendentes ella se daba cuenta de su inconsistencia pero el señor Knightley tuvo la amabilidad de aceptarlo y no buscar más explicaciones rara vez rara vez una revelación humana va acompañada de completa verdad rara vez puede ocurrir que no haya algo un poco disfrazado o un poco equivocado pero cuando como en este caso los sentimientos no están equivocados aunque la conducta lo esté quizá eso no sea muy importante el señor Knightley no pudo encontrar en Emma un corazón más clemente del que en realidad tenía ni un corazón más dispuesto a aceptar el suyo de hecho no había sospechado en absoluto su propia influencia la había seguido al vivero sin idea de probarla había llegado con el afán de ver cómo soportaba ella el compromiso de Frank Churchill sin intención egoísta sin intención alguna salvo la de esforzarse por aconsejarla o ablandarla si ella le daba oportunidad lo demás había sido obra del momento el efecto inmediato de lo que había oído sobre sus sentimientos la placentera afirmación de que ella era totalmente indiferente hacia Frank Churchill de que su corazón estaba completamente sin vínculo con él había hecho nacer la esperanza de que con el tiempo él pudiera ganar su afecto pero no había sido esperanza para el momento había aspirado solo en la momentánea victoria del afán sobre el buen juicio a que ella le dijera que no le prohibía intentar captar su afecto las esperanzas mejores que poco a poco se abrieron eran por tanto aún más placenteras ese afecto que él había pedido que se le permitiera crear si podía era ya suyo en media hora había pasado de un estado de ánimo completamente trastornado a algo tan parecido a la perfecta felicidad que no podía llevar otro nombre el cambio de Emma era igual esa media hora había dado a ambos la misma preciosa certidumbre de ser amados les había liberado ambos del mismo grado de ignorancia celos o desconfianza por parte de él había habido unos largos celos tan antiguos como la llegada o incluso la previsión de la llegada de Frank Churchill él había estado enamorado de Emma y celoso de Frank Churchill desde el mismo momento habiendo provocado un sentimiento el otro eran sus celos por Frank Churchill lo que le había hecho marcharse la excursión de Box Hill le decidió a marcharse se ahorraría volver a observar tales atenciones permitidas y estimuladas se había ido para aprender a ser indiferente pero se había equivocado de sitio en casa de su hermano había demasiada felicidad doméstica la mujer tomaba en él una forma demasiado amable Isabela se parecía demasiado a Emma difiriendo de ella solo en unas evidentes inferioridades que siempre volvían a ponerle a la otra delante con todo su brillo con lo que no se habría logrado mucho aunque hubiera estado más tiempo se había quedado allí sin embargo enérgicamente día tras día hasta que el correo de esa misma mañana le había llevado la historia de Jane Fairfax entonces con la alegría que había que sentir más aún que no tenía escrúpulo en sentir no habiendo creído nunca que Frank Churchill mereciera en absoluto a Emma sintió tanta solicitud tierna tan aguda ansiedad por ella que no pudo quedarse más había vuelto a casa a caballo bajo la lluvia y había ido a verla a pie inmediatamente después de comer para ver cómo la más dulce y mejor de las criaturas sin defecto a pesar de todos sus defectos soportaba ese descubrimiento la encontró agitada y baja de ánimos Frank Churchill era un villano él la oyó declarar que nunca le había amado el carácter de Frank Churchill ya no fue tan desesperado ella era su Emma en mano y palabra cuando volvieron a la casa y si en ese momento él hubiera podido pensar en Frank Churchill quizá le habría considerado un tipo excelente capítulo 50 con qué sentimientos tan totalmente diferentes de los que tenía al salir volvió Emma a entrar en casa entonces sólo se había atrevido a esperar una pequeña tregua en el sufrimiento ahora estaba en un exquisito sofoco de felicidad y una felicidad tal que ella creía que sería aún más grande cuando se le pasara el sofoco se sentaron a tomar el té el mismo grupo en torno a la misma mesa cuántas veces se habían reunido y cuántas veces sus ojos se habían posado en los mismos retoños en el césped y observado el mismo hermoso efecto del sol poniente pero nunca en tal estado de ánimo nunca en nada semejante y tuvo dificultad en poder reunir lo bastante de su personalidad acostumbrada para ser la atenta señora de la casa o incluso la atenta hija el pobre señor Woodhouse sospechaba poco lo que se tramaba contra él en el pecho de aquel hombre a quien daba tan cordialmente la bienvenida deseándole tan afanosamente que no se hubiera resfriado en su cabalgada se hubiera podido verle el corazón le hubieran importado muy poco sus pulmones pero sin imaginar ni de lejos el mal que se le venía encima sin percibir en absoluto nada extraordinario en el aire del uno ni de la otra le repitió cómodamente todas las noticias que había recibido del señor Perry y siguió hablando muy ufano totalmente sin sospechar lo que ellos podrían haberle dicho en correspondencia mientras siguió con ellos el señor Knightley continuó la fiebre de Emma pero cuando se fue empezó a tranquilizarse y calmarse un poco y en el transcurso de la noche sin dormir que fue la penitencia por tal atardecer encontró uno o dos puntos que considerar ya que le hacían pensar que hasta en su felicidad debía haber alguna mezcla su padre y Harriet no podía estar sola sin sentir el peso de los derechos de ambos y la cuestión era cómo preservar el bienestar de ambos respecto a su padre la cuestión quedó resuelta pronto apenas sabía qué pediría el señor Knightley pero un brevísimo parlamento con su propio corazón produjo la más solemne decisión de no abandonar nunca a su padre incluso lloró ante la idea como un pecado de pensamiento mientras viviera él debía ser sólo un compromiso pero se lisonjeaba de pensar que si se le quitara el peligro de arrastrarla lejos eso podría ser para él un aumento de bienestar cómo hacer lo más que pudiera por Harriet era una decisión más difícil cómo evitarle todo dolor innecesario cómo espiar con ella todo lo posible cómo parecer menos su enemiga sobre esos temas su perplejidad y su apuro fueron muy grandes y su ánimo hubo de atravesar una y otra vez todos los reproches amargos y las tristes lamentaciones que había sentido en otros momentos sólo pudo decidir al fin que seguiría evitando encontrarse con ella y le comunicaría por carta todo lo que hiciera falta que sería inexpresablemente deseable tener la hora alejada de Highbury durante algún tiempo y permitiéndose un proyecto más casi decidió que podría ser practicable obtenerle una invitación para ir a Brunswick Square a Isabela le había gustado Harriet y unas pocas semanas en Londres la podrían entretener no creía que estaba en la naturaleza de Harriet el dejar de recibir beneficio con la novedad y la variedad con las calles las tiendas y los niños en todo caso se dio una prueba de atención y bondad por parte de ella que tenía toda la deuda una separación por el momento un modo de alejar el día aciago en que todos habían de volverse a reunir se levantó pronto y escribió su carta a Harriet una ocupación que la dejó tan seria tan casi triste que el señor Knightley al llegar a pie a Hatfield para el desayuno resultó especialmente oportuno y la media hora que robó después para volver con él a recorrer el mismo terreno literal y figuradamente le fue muy necesaria para volverse a situar en una adecuada participación de la felicidad de la tarde anterior no hacía mucho que él la había dejado de ningún modo lo bastante como para que ella sintiese la menor inclinación a pensar en nadie más cuando trajeron una carta de Randalls una carta muy gruesa ella adivinó lo que contenía y lamentó la necesidad de leerla ahora se sentía completamente caritativa hacia Frank Churchill no necesitaba explicaciones sólo quería disponer de sus pensamientos para sí misma y en cuanto a entender cualquier cosa que escribiera él se sentía incapaz por completo de ello sin embargo había que abrirse paso a través de ella abrió el envoltorio estaba demasiado segura de que sería así una nota de la señora Weston para ella presentaba la carta de Frank a la señora Weston tengo el mayor placer mi querida Emma en remitirle la adjunta sé que completa justicia hará y no dudo de su afortunado efecto creo que nunca volveremos a estar en desacuerdo importante sobre quien escribe pero no la voy a retrasar con un largo prefacio estamos muy bien esta carta ha sido la curación de ese poco de nerviosismo que he sentido recientemente no me gustó la cara que tenía el martes pero era una mañana poco propicia y aunque usted nunca confiese que la afecta el tiempo creo que todo el mundo nota el viento nordeste me preocupé mucho por su buen padre en la tormenta del martes por la tarde y ayer por la mañana pero tuve el gusto de saber anoche por el señor Perry que no le hizo sentirse mal siempre suya a w a la señora weston windsor julio mi querida señora si me di a entender ayer esperará esta carta pero esperada o no sé que la leerá con buena intención e indulgencia usted es toda bondad pero creo que hará falta toda su bondad para admitir algunas partes de mi pasada conducta pero me ha perdonado alguien que tenía aún más de que ofenderse mi ánimo se eleva al escribir es muy difícil para los afortunados ser humildes ya he encontrado tal éxito en mis dos peticiones de perdón que puedo estar en peligro de creerme demasiado seguro del suyo y del de aquellas de sus amistades que tienen motivo para sentirse ofendidas todos ustedes deben esforzarse en comprender la exacta situación cuando llegué a Randolph deben considerar que tenía un secreto que había que guardar pasara lo que pasara tal era el caso otra cuestión es si tenía derecho a ponerme en una situación que requería tal ocultamiento no lo voy a tratar aquí para mi tentación de creer que tenía derecho remito a quien lo dude a una casa de ladrillos con ventanas de guillotina abajo y guardillas encima en Highbury no me atrevía a dirigirme a ella abiertamente mis dificultades en la situación de entonces en Scam deben ser sobradamente conocidas para necesitar definirse y tuve la suerte de prevalecer antes de nuestra separación en Weymouth para convencer a la más recta mente femenina de que condescendiera por caridad a un compromiso secreto si ella hubiera rehusado me habría vuelto loco pero estará usted dispuesta a decir cuál era su esperanza con eso que esperaba cualquier cosa cualquier cosa el tiempo el azar las circunstancias los efectos lentos los arrebatos repentinos la perseverancia y la fatiga la salud y la enfermedad tenía delante de mí todas las posibilidades de bien y tenía asegurada la más importante de las bendiciones al obtener sus promesas de fidelidad y correspondencia si necesita más explicaciones mi querida señora tengo el honor de ser el hijo de su marido y la ventaja de haber heredado una tendencia a esperar lo bueno a que no puede igualar ninguna herencia en casas o tierras véame pues bajo esas circunstancias llegando en mi primera visita a Randalls y ahí tengo conciencia de haber hecho mal pues esa visita debió hacerse antes usted volverá tras la vista y verá que no fui hasta que estuvo en Highbury la señorita Fairfax y como usted fue la persona ofendida me perdonará el momento pero tengo que trabajar por conseguir la compasión de mi padre recordándole que mientras estuve ausente de su casa perdí la suerte de conocerla a usted mi conducta en la feliz quincena que pase con ustedes espero que no me hizo merecedor de reproches salvo en un punto y ahora llego y ahora llego a lo principal la única parte importante de mi conducta mientras estuve con usted que me produce ansiedad o requiere una explicación cuidadosa con el mayor respeto y la más cálida amistad nombro a la señorita Woodhouse mi padre quizá creerá que debería añadir con la más profunda humillación unas pocas palabras que él dejó caer ayer expresaron su opinión y reconozco que merezco cierta censura mi conducta con la señorita Woodhouse indicó creo más de lo que debía para ayudar a un ocultamiento que me era tan esencial me había llevado a usar más de lo tolerable la clase de relación en que nos situaron inmediatamente no puedo negar que la señorita Woodhouse era mi objetivo aparente pero estoy seguro de que creerá mi declaración de que si no hubiera estado convencido de su indiferencia ningún interés egoísta me habría inducido a seguir adelante por amable y deliciosa que sea la señorita Woodhouse nunca me dio la idea de una joven fácil de comprometerse el que estuviera completamente libre de toda tendencia de unirse a mí fue tanto mi convicción como mi deseo recibía mis atenciones con un aire bromista tranquilo amistoso y bien humorado que era lo que me venía bien exactamente parecíamos entendernos por nuestra situación recíproca a ella le correspondían esas atenciones y se pensaba que era así si empezó realmente a entenderme la señorita Woodhouse antes que acabara esa quincena no lo sé decir cuando la visité para despedirme recuerdo que hubo un momento en que casi le confesé la verdad y entonces se me antojó que ella tenía alguna sospecha pero no dudó que después me descubrió al menos hasta cierto punto quizá no se lo imaginó todo pero su viveza debió penetrar una parte no lo puedo dudar usted verá cuando el tema quede libre de sus presentes restricciones que esto no la tomó del todo por sorpresa muchas veces me hizo insinuaciones de ello recuerdo que en el baile me dijo que le debía yo gratitud a la señora Elton por sus atenciones a la señorita Fairfax espero que esta historia de mi conducta con ella la admitirán usted y mi padre como gran atenuante de lo que le pareció mal mientras consideren que yo he pecado contra Emma Woodhouse no podré merecer nada de ninguno de los dos absúrbame ahora y obténdame cuando sea posible la absolución y los buenos deseos de la mencionada Emma Woodhouse a quien considero con tanto afecto fraternal como para desearle que esté tan profunda y felizmente enamorada como yo de todas las cosas extrañas que hice o dije durante aquella quincena ahora tiene la clave mi corazón estaba en Highbury y mi tarea era llevar allí mi cuerpo siempre que pudiera y con la menor sospecha si recuerda alguna rareza póngala en la cuenta apropiada del pianoforte tan comentado solo me parece necesario decir que la señorita F ignoraba absolutamente su encargo y que no me habría permitido jamás enviárselo si se le hubiera dado opción la delicadeza de su ánimo durante todo el compromiso querida señora está por encima de mi capacidad de hacerle justicia pronto espero sinceramente usted podrá conocerla del todo no hay descripción que le sirva ella misma tiene que decirle lo que es pero no de palabra pues nunca hubo criatura humana que tan intencionadamente elimine su propio mérito después que empecé esta carta que será más larga de lo que preveía he sabido de ella da buenas noticias de su salud pero como nunca se queja no me atrevo a fiarme quiero saber qué opina usted de su aspecto sé que la va a visitar pronto ella vive en el temor de esa visita quizá ya se ha hecho quiero saber por usted sin tardanza estoy impaciente por mil detalles recuerde que pocos minutos estuve en Randalls y en que he estado tan desconcertado y loco y todavía no estoy mucho mejor siempre loco o de felicidad o de desgracia cuando pienso en la bondad y el favor que he encontrado y en su excelencia y paciencia y en la generosidad de mi tío me vuelvo loco de alegría pero cuando recuerdo toda la incomodidad que le ocasioné y que poco merezco ser perdonado me vuelvo loco de ira si pudiera volverla a ver pero todavía no debo proponerlo mi tío ha sido demasiado bueno para molestarle todavía debo añadir algo a esta larga carta no ha oído usted todo lo que debería oír no pude dar ayer ningún detalle coherente pero lo repentino y en cierta perspectiva lo intempestivo del modo como estalló el asunto necesita explicación pues aunque el suceso del 26 del pasado como deducirá me abrió inmediatamente las más felices perspectivas no debería haber producido tan rápidas medidas salvo por las circunstancias tan particulares que no me dejaban una hora que perder yo mismo debería haber evitado tal precipitación y ella habría compartido todos mis escrúpulos con mayor fuerza y refinamiento pero no tenía alternativa el precipitado compromiso que ella había aceptado con esa mujer ay señora me vi obligada a marcharme repentinamente para dominarme y concentrarme he estado andando por el campo y ahora espero estar lo bastante razonable como para hacer que el resto de mi carta sea lo que debe ser en realidad es una humillante visión en retrospectiva para mí me porté vergonzosamente y aquí puedo admitir que mi conducta con la señorita W al ser desagradable con la señorita F fue altamente reprobable ella la desaprobó lo que debía haber sido bastante no le pareció suficiente mi excusa de ocultar la verdad se disgustó me pareció que no era razonable la consideré en mil ocasiones innecesariamente escrupulosa y cauta incluso la consideré fría pero ella tuvo siempre razón si yo hubiera seguido su buen juicio y dominado mi humor poniéndolo en el nivel de lo que ya creía apropiado habría escapado a la mayor infelicidad que he conocido jamás reñimos ¿recuerda la mañana que pasamos en Dunwell? allí llegaron a hacer crisis todas las pequeñas insatisfacciones que habían ocurrido hasta entonces yo llegué tarde la encontré yéndose a casa a pie sola y quise andar con ella pero no lo consenció se negó absolutamente a consentírmelo lo que entonces no me pareció nada razonable ahora sin embargo no veo en ello nada más que una discreción muy natural y coherente mientras yo para cegar al mundo sobre nuestro compromiso me comportaba durante una hora con objetable atención hacia otra mujer iba ella a consentir a la siguiente hora a una propuesta que habría hecho inútiles todas las precauciones anteriores si nos hubieran visto andando entre Dunwell y Highbury se habría sospechado la verdad sin embargo fui tan loco como para ofenderme dudé de su afecto lo dudé más al día siguiente en Box Hill cuando provocada por tal conducta por mi parte por tan vergonzoso insolente modo de descuidarla y tanta devoción aparente hacia la señorita W que ninguna mujer sensata habría podido soportar expresó su resentimiento en unas palabras completamente claras para mí en resumen querida señora fue una riña sin culpa por su lado abominable por mi lado y me volví esa misma noche a Richmond aunque podría haberme quedado con ustedes hasta la mañana siguiente simplemente porque quería estar tan enojado con ella como fuera posible incluso entonces no fui tan tonto como para no pensar reconciliarme con el tiempo pero yo era la persona ofendida ofendida por su frialdad y me marché decidido a que ella diera el primer paso siempre me felicitaré de que usted no estuviera en la excursión de Box Hill si hubiera observado mi conducta allí no puedo suponer que hubiera vuelto jamás a pensar bien de mí su efecto en ella se ve por la decisión inmediata que produjo tan pronto como vio que realmente me había ido de Randalls aceptó la oferta de la oficiosa señora Elton cuyo entero modo de tratarla dicho sea de paso me llenó siempre de indignación y de odio no debo reñir con el espíritu de indulgencia que tan generosamente se me ha aplicado pero salvo por eso debería protestar ruidosamente contra la parte de él que ha recibido esa mujer Jane nada menos observará que todavía no me he permitido llamarla por ese nombre ni aún con usted piense entonces lo que tuve que soportar al oírlo lanzado entre los Elton con toda la vulgaridad de la repetición de la repetición innecesaria tenga paciencia conmigo pronto acabaré aceptó esa oferta decidida a romper conmigo del todo y me escribió al día siguiente para decirme que nunca nos volveríamos a ver le parecía que nuestro compromiso era para ambos una fuente de arrepentimiento y dolor ella lo deshacía esa carta me llegó la misma mañana de la muerte de mi pobre tía la contesté no más tarde de una hora después pero por la confusión de ánimo y la multiplicidad de asuntos que caían sobre mí de repente mi respuesta en lugar de ser enviada con las muchas otras cartas de ese día quedó encerrada en mi escritorio y yo confiando que había escrito bastante aunque en pocas líneas para convencerla me quedé sin intranquilidad me decepcionó bastante no saber de ella pronto pero la excusé y estuve demasiado atareado y ¿puedo añadirlo? demasiado contento con mis perspectivas para preocuparte nos trasladamos a Windsor y dos días después recibí un paquete de ella mis propias cartas devueltas todas y unas pocas líneas al mismo tiempo por el correo expresando su gran sorpresa al no haber recibido la más pequeña respuesta a su última y añadiendo que como el silencio en tal punto no podía ser malentendido y como debía ser igualmente deseable para ambos que todos los arreglos derivados se decidieran lo antes posible ahora me enviaba todas mis cartas por un medio seguro y me pedía que si no podía disponer enseguida de las mías para enviarlas a Highbury dentro de una semana que se la remitiera después de ese tiempo en resumen me saltó a la cara la dirección completa del señor Smallridge junto a Bristol conocía el nombre el lugar lo sabía todo y al momento vi lo que había hecho ella eso estaba perfectamente de acuerdo con la decisión de carácter que yo sabía que poseía y el secreto que había mantenido en sus cartas anteriores sobre ningún designio semejante mostraba igualmente su cuidadosa delicadeza por nada del mundo habría querido ella parecer amenazarme imagínese el choque imagínese cómo hasta que descubrí mi error deliré contra los errores del correo ¿qué había que hacer? una cosa sola tenía que hablar con mi tío sin su sanción no podía esperar que se me volviera a escuchar hablé las circunstancias estaban a mi favor el reciente acontecimiento había ablandado su orgullo y antes de lo que yo esperaba se reconcilió y estuvo dispuesto y pudo decir al fin pobre hombre con un profundo suspiro que deseaba que yo pudiera encontrar tanta felicidad en el estado matrimonial como él yo pensé que sería de modo diferente ¿está usted dispuesta a compadecerme por lo que debí sufrir al revelarle el asunto por mi suspensión mientras todo estaba en juego? no no me compadezca hasta pensar en cuando llegué a Highbury y vi cómo la había maltratado no me compadezca hasta cuando vi qué macilenta y enferma parecía llegué a Highbury a la hora en que sabiendo que ellas desayunan tarde estaba seguro de encontrarla a solas no quedé decepcionado y por fin tampoco quedé decepcionado en el objetivo de mi viaje tuve que vencer con mis persuasiones un razonable y justo disgusto pero ya está hecho estamos reconciliados queriéndonos queriéndonos mucho más que antes y ya no puede haber entre nosotros ninguna incomodidad momentánea ahora mi querida señora la dejo libre pero no pude acabar antes mil y mil gracias por toda la bondad que ha tenido conmigo y diez mil más por las atenciones que su corazón le diste para con ella si me cree en camino de ser más feliz de lo que merezco estoy muy de acuerdo con su opinión la señorita W dice que soy el hijo de la buena suerte espero que tenga razón en un aspecto mi buena suerte no tiene duda en poder firmarme su agradecido y cariñoso hijo F.C. Weston Churchill Capítulo 51 Esa carta tenía que abrirse paso hasta los sentimientos de Emma se vio obligada a pesar de todas sus previas decisiones en contra a rendir toda la justicia que preveía la señora Weston tan pronto como llegó a su propio nombre fue irresistible cada línea que se refería a ella era interesante y casi cada línea era agradable y cuando cesó ese encanto el tema pudo seguir manteniéndose por el natural retorno de sus anteriores sentimientos hacia quien escribía y el fuerte atractivo que cualquier imagen de amor debía tener para ella en ese momento no se detuvo hasta terminarla entera y aunque era imposible no pensar que él había hecho mal sin embargo había hecho menos mal de lo que ella había supuesto y él había sufrido y estaba muy arrepentido y estaba muy agradecido a la señora Weston y estaba muy enamorado de la señorita Fairfax y ella misma estaba tan feliz que no había modo de ser severa así que si él hubiera entrado en el cuarzo ella le habría estrechado la mano tan cordialmente como siempre le pareció también la carta que cuando volvió el señor Knightley ella le rogó que la leyera estaba segura de que la señora Weston deseaba que se comunicara especialmente a alguien que como el señor Knightley había visto en su conducta tanto que censurar me alegrará echarle una mirada dijo él pero parece larga me la llevaré a casa por la noche pero eso no servía el señor Weston vendría otra vez por la noche y ella la iba a devolver con él preferiría hablar con usted contestó él pero como parece cuestión de justicia se hará empezó deteniéndose sin embargo casi enseguida para decir si me hubieran ofrecido ver una carta de este caballero a su madrastra hace unos pocos meses Emma no la habría tomado con tanta indiferencia siguió un poco más leyendo para sí y luego con una sonrisa observó un bonito cumplido para empezar pero cada cual a su modo el estilo de uno no debe ser la regla para otro no seremos severos me resultará natural añadió poco después decir mi opinión en voz alta conforme lea haciéndolo así me parecerá que estoy cerca de usted no será mucha pérdida de tiempo pero si no le gusta de ningún modo me gustaría el señor Knightley volvió a su lectura con mayor ánimo aquí quita importancia dijo en cuanto a la tentación sabe que no tiene razón y no tiene nada razonable que alegar malo no debía haber establecido el compromiso la tendencia de su padre es injusto sin embargo con su padre el carácter optimista del señor Weston fue una bendición para todos sus esfuerzos rectos y honorables pero el señor Weston se ganó todas sus comodidades presentes antes de intentar obtener a la señora Weston muy cierto no vino mientras no estuvo aquí la señorita Fairfax y no he olvidado dijo Emma que seguro estaba usted de que podría haber venido antes de haber querido pasa usted por ello muy elegantemente pero tenía toda la razón no era muy imparcial en mi juicio Emma pero sin embargo creo que aunque usted no hubiera estado en el asunto habría desconfiado de él cuando llegó a la señorita Woodhouse se vio obligado a leerlo todo en voz alta todo lo relativo a ella con una sonrisa una mirada una sacudida de la cabeza unas pocas palabras de asentimiento de desaprobación o simplemente de cariño según lo requiriera el asunto concluyendo sin embargo en serio y tras de intensa reflexión así muy mal aunque pudo ser peor jugando a un juego muy peligroso se apoya demasiado en el resultado para ser absuelto no es buen juez de su propia conducta con usted siempre engañado en realidad por sus propios deseos y sin importarle poco más que su propia conveniencia antojándosele que usted había sondeado su secreto muy natural con su ánimo lleno de intrigas que lo sospechara en los demás misterio qué finura cómo pervierten el entendimiento Emma mía no sirve todo para demostrar cada vez más la belleza de la verdad y de la sinceridad en todos nuestros tratos mutuos Emma asintió a ello y con un rubor de sensibilidad a causa de Harriet de que no podía dar ninguna explicación sincera dijo más vale que siga él lo hizo así pero muy pronto se detuvo a decir el piano fuerte ah eso fue propio de un joven muy joven demasiado joven para considerar si los inconvenientes no excederían mucho al placer un enredo de niño de veras no puedo comprender que un hombre desee dar a una mujer ninguna prueba de cariño de que sabe que ella preferiría prescindir y él sabía que ella habría impedido la llegada del instrumento si hubiera podido tras de eso avanzó un tanto sin detenerse la confesión de Frank Churchill de haberse comportado vergonzosamente fue lo primero que produjo más de una palabra de pasada completamente de acuerdo con usted señor mío fue entonces su comentario se portó usted de un modo extremadamente vergonzoso nunca ha escrito nada más verdadero y habiendo visto lo que venía después sobre la razón de su desacuerdo y su insistencia en actuar en completa oposición al sentido de rectitud de Jane Fairfax se detuvo del todo para decir esto está muy mal la había inducido a situarse por él en una posición de extremada dificultad e intranquilidad y su primer objetivo debía haber sido evitarle sufrir sin necesidad ella debía tener muchas mayores dificultades que él para seguir la correspondencia él debía haber respetado incluso los escrúpulos irrazonables si los hubiera pero los de ella fueron todos razonables debemos considerar la única falta de ella y recordar que había hecho mal en aceptar el compromiso si hemos de tolerar que estuviera en tal situación de castigo Emma sabía que ahora llegaba a la excursión de Box Hill y se sintió incómoda su propia conducta había sido tan impropia estaba muy avergonzada y con un poco de miedo a la próxima mirada de él sin embargo todo eso fue leído fijamente y con atención y sin el menor comentario y salvo una rápida ojeada hacia ella retirada al instante por miedo de causar dolor parecía no existir ningún recuerdo de Box Hill no es mucho decir sobre la delicadeza de nuestros buenos amigos los Elton fue su siguiente comentario sus sentimientos son naturales ¿cómo? decididas de hecho romper con él del todo le parecía que el compromiso era para ambos una fuente de arrepentimiento y dolor ella lo deshacía ¿qué perspectiva da esto sobre la conducta de él? bueno debe ser un extraordinario Ea sigue leyendo y se ha ido encontrará cuánto sufre ojalá sea así contestó el señor Knightley fríamente y reanudando la carta Smallridge ¿qué quiere decir eso? ¿qué es todo eso? ella se comprometió a ir de institutriz con los niños de la señora Smallridge una buena amiga de la señora Elton una vecina de Mapple Grove y a propósito no sé cómo soportará la decepción la señora Elton no diga nada mi querida Emma mientras me obliga a leer ni siquiera sobre la señora Elton sólo falta una página pronto acabo ¿qué carta escribe ese hombre? me gustaría que la leyera con ánimo más bondadoso hacia él bueno ahí sí que hay sentimiento parece haber sufrido al encontrarla enferma ciertamente no puedo dudar que la quiere queriéndonos queriéndonos mucho más que antes espero que siga sintiendo mucho tiempo el valor de tal reconciliación es muy generoso en dar las gracias con sus mil y sus diez mil más feliz de lo que merezco vamos ahí se conoce a sí mismo la señorita Woodhouse dice que soy el hijo de la buena suerte fueron esas las palabras de la señorita Woodhouse de veras y un bonito final ahí está la carta el hijo de la buena suerte ¿es así como le llamaba? usted no parece tan convencido como yo con su carta pero sin embargo debe o por lo menos espero que deba considerarle mejor por haberla escrito espero que le sirva para algo ante usted sí ciertamente que sí tiene grandes defectos defectos de falta de consideración y despreocupación y estoy muy de acuerdo con él en considerarle más feliz de lo que merece pero como no cabe duda de que quiere de verdad a la señorita Fairfax y pronto esperamos tendrá la ventaja de estar constantemente unido a ella estoy muy dispuesto a creer que mejorará su carácter y adquirirá de ella la firmeza y delicadeza de principios que le falta y ahora permítame hablarle de algo diferente tengo tanto en el ánimo los intereses de otra persona que ya no puedo seguir pensando en Frank Churchill desde que la dejé esta mañana Emma mi ánimo está dando vueltas a un solo tema siguió a esto el asunto era en lenguaje sencillo sin afectación y caballeroso tal como usaba siempre el señor Knightley aun con la mujer de quien estaba enamorado como poder pedirle que se casara con él sin dañar la felicidad de su padre la respuesta de Emma ya estaba preparada a la primera palabra mientras viviera su querido padre cualquier cambio de estado sería imposible para ella ella nunca podría abandonarle solo parte de esta respuesta fue admitida sin embargo en cuanto a la imposibilidad de abandonar a su padre el señor Knightley tenía tan firme convicción como ella pero no podía estar de acuerdo sobre la inadmisibilidad de ningún otro cambio lo había estado pensando de modo muy profundo y cuidadoso al principio había tenido esperanzas de convencer al señor Goodhouse a que se trasladara con ella a Dunwell había querido creerlo factible pero su conocimiento del señor Goodhouse no le consintió engañarse mucho tiempo y ahora confesó su convencimiento de que tal trasplante sería un riesgo para la comodidad de su padre quizá incluso para su vida a que no había que exponerse el señor Goodhouse sacado de Hatfield no se daba cuenta de que no debía intentarse eso pero en cuanto al plan que había surgido al sacrificar este confiaba que su queridísima Emma no lo encontrará objetable en ningún aspecto era que él fuera recibido en Hatfield que mientras que la felicidad del padre de Emma dicho de otro modo su vida requiriera que Hatfield siguiera siendo el hogar de Emma sería el suyo igualmente que todos ellos se trasladaran a Dunwell ya a Emma se le había ocurrido pasajeramente como él había examinado el proyecto y lo había rechazado pero no se le había ocurrido tal alternativa se daba cuenta de todo el afecto que evidenciaba se daba cuenta de que él al abandonar Dunwell debía sacrificar mucho de su independencia en horas y costumbres que al vivir constantemente con su padre y en una casa que no era suya habría mucho mucho que soportar ella prometió pensarlo y le aconsejó a él pensarlo más pero él estaba plenamente convencido de que ninguna reflexión podría alterar sus deseos ni su opinión sobre el tema podía asegurarle a ella que lo había considerado despacio y con calma que se había ido a pasear para estar separado de William Larkins toda la mañana y tener sus reflexiones solamente para sí mismo ah esa es una dificultad que no está resuelta exclamó Emma estoy segura de que a William Larkins no le gustará tiene que lograr su consentimiento antes de pedir el mío prometió sin embargo pensarlo y casi le prometió además pensarlo con intención de encontrar que era un proyecto muy bueno es notable que a Emma entre los muchos muchísimos puntos de vista desde los que ahora empezaba a considerar Dunwell Abbey nunca se le ocurriera que hubiera algo de daño para su sobrino Henry cuyos derechos como heredero previsto antes habían sido tan firmemente considerados cierto que tenía que pensar en la posible diferencia para el pobre niño y sin embargo sólo se concedió una traviesa sonrisa al darse cuenta de ello y le pareció divertido descubrir la verdadera causa de su violento odio a que el señor Knightley se casara con Jane Fairfax o con cualquier otra persona odio que en aquel momento ella atribuyó a su cariñosa solicitud de hermana y tía ese propósito de él ese plan de casarse y seguir en Hatfield cuanto más lo consideraba más agradable se hacía los males de él parecían disminuir su propia ventaja aumentar su bien común sobrepujaba a todo inconveniente tal compañero para ella en los tiempos de preocupación y falta de animación que había tenido por delante tal pareja en los deberes y cuidados que el tiempo aumentaría en su melancolía habría sido demasiado feliz salvo por la pobre Harriet pero toda buena suerte suya parecía implicar y hacer prever los sufrimientos de su amiga que ahora debía quedar excluida hasta de Hatfield de ese delicioso grupo de familia que Emma se aseguraba a la pobre Harriet por simple precaución caritativa había que mantenerla a distancia Harriet perdería en todos los sentidos Emma no podía deplorar su futura ausencia como una disminución de su propio disfrute en tal grupo Harriet sería un peso muerto más bien que otra cosa pero para la pobre muchacha parecía una necesidad peculiarmente cruel la que la iba a poner en tal situación de castigo inmerecido con el tiempo claro el señor Knightley quedaría olvidado es decir sustituido pero no se podía esperar que eso pasara muy pronto el propio señor Knightley no haría nada por ayudar a la cura a diferencia del señor Elton el señor Knightley siempre tan amable tan sensitivo tan verdaderamente considerado para todo el mundo nunca merecería ser menos adorado que ahora y realmente era mucho esperar incluso de Harriet que se pudiera enamorar de más de tres hombres en un solo año capítulo 52 fue un gran alivio para Emma encontrar a Harriet tan deseosa como ella misma de evitar un encuentro su comunicación ya era bastante difícil aún por carta cuanto peor si se hubieran visto obligadas a reunirse Harriet se expresó tal como cabía suponerlo sin reproches ni visible sensación de mal trato y sin embargo a Emma se le antojó que había algo de ofensa algo parecido a ello en su estilo que hacía aún más deseable que estuvieran separadas quizá era sólo su conciencia pero parecía que sólo un ángel pudiera haber dejado de ofenderse bajo tal golpe no tuvo dificultad en obtener la invitación de Isabela y tuvo la suerte de tener una razón suficiente para pedirla sin recurrir a la invención había una muela que iba mal Harriet realmente deseaba y lo había deseado desde hacía tiempo consultar a un dentista la señora de John Natalie estuvo encantada en ser útil todo lo que fuera mala salud era una recomendación para ella y aunque no le gustara tanto ningún dentista como su médico el señor Winfield estuvo muy dispuesta a tener a Harriet bajo su cuidado una vez arreglado esto por parte de su hermana Emma se lo propuso a su amiga y la encontró muy dispuesta a la persuasión iría a Harriet la invitaban para una quincena al menos la trasladarían en el coche del señor Woodhouse todo se arregló todo se hizo y Harriet quedó a salvo en Brunswick Square ahora Emma podía en efecto disfrutar las visitas del señor Knightley ahora podía hablar y podía escuchar con verdadera felicidad sin verse refrenada por esa sensación de injusticia de culpabilidad de algo muy doloroso que la acosaba al recordar que decepcionado estaba un corazón cercano a ella cuánto en ese momento y a poca distancia podían sufrir los sentimientos que ella misma había extraviado la diferencia entre que Harriet estuviera en casa de la señora Goddard o en Londres quizá producía una exagerada diferencia en las sensaciones de Emma pero Emma no podía pensar que ella en Londres no tuviera temas de curiosidad y ocupación que debían alejar el pasado y sacarla fuera de sí misma no consentiría que ninguna otra preocupación se sucediera inmediatamente en el lugar que había ocupado Harriet en su mente tenía por delante una comunicación que sólo ella podía sentirse con autoridad para hacer la confesión de su compromiso a su padre pero por ahora no quería hacer nada de eso había decidido aplazar la revelación hasta que la señora Weston estuviera fuera de cuidado no había que añadir nuevas agitaciones en ese momento entre los que amaba y el mal no debía actuar en ella por expectaciones antes del momento debido por lo menos una quincena de tranquilidad y paz de ánimo tendría por delante para llevar a término su felicidad más cálida pero más agitada pronto decidió tanto por deber como por placer dedicar una hora de esa vacación de su ánimo a visitar a la señorita Fairfax debía ir y deseaba verla la semejanza de sus situaciones actuales aumentaba todos los demás motivos de buena voluntad sería una satisfacción secreta pero la conciencia de su semejanza de perspectivas aumentaría sin duda el interés con que oiría todo lo que le dijera a Jane fue una vez había ido en coche inútilmente a la puerta pero no había vuelto a estar en la casa desde la mañana después de Box Hill cuando la pobre Jane estaba tan agitada que la llenó de compasión aunque no sospechaba lo peor de sus sufrimientos el miedo de no haber llegado a ser bienvenida todavía la decidió aún estando segura de que estaban en casa a esperar en la entrada y hacerse anunciar arriba oyó a Patty anunciar su nombre pero no hubo tal ruido como la pobre señorita Bates había hecho oír la otra vez con tan audible felicidad no no oyó más que la respuesta instantánea de hazla subir y un momento después le salió al encuentro en la escalera la misma Jane adelantándose afanosamente como si no bastara otro modo de recibir Emma no la había visto nunca tan bien tan deliciosa tan atractiva tenía animación calor conciencia de todo en su rostro y sus maneras había todo lo que cupiera desear se adelantó con la mano extendida y dijo con voz sorda pero emocionada qué bondad es esta de veras señorita Woodhouse es imposible para mí expresar espero que me creera escúseme por estar tan completamente sin palabras Emma quedó satisfecha y pronto habría mostrado que no le faltaban palabras si no la hubiera refrenado la voz de la señora Elton desde el salón haciéndole conveniente comprimir todos sus sentimientos amistosos y congratulatorios en un apretón de manos muy sincero estaban juntas la señora Bates y la señora Elton la señorita Bates había salido lo que explicaba la tranquilidad anterior Emma habría podido desear que la señora Elton estuviera en cualquier otro sitio pero estaba de un buen humor como para tener paciencia con todo el mundo y como la señora Elton la recibió con gracia desacostumbrada tuvo esperanzas de que el reencuentro no les haría daño pronto creyó penetrar los pensamientos de la señora Elton y entender por qué estaba de tan feliz ánimo igual que ella disfrutaba disfrutaba de la confianza de la señorita Fairfax y se imaginaba conocer algo que era aún un secreto para los demás Emma vio inmediatamente síntomas de ello en la expresión de su cara y mientras presentaba sus respetos a la señora Bates y parecía atender a las respuestas de la buena anciana la vio en una especie de afanosa exhibición doblar una carta que al parecer había estado leyendo en voz alta a la señorita Fairfax y volverla a poner en la redecilla púrpura y oro que había a su lado diciendo con movimientos de cabeza muy significativos esto lo podemos acabar otra vez ya sabe a usted y a mí no nos faltarán oportunidades y en realidad ya ha oído todo lo esencial solo quería hacerle ver que la señora S admite nuestras excusas y no está ofendida ya ve que deliciosamente escribe es una criatura excelente habría estado usted encantada con ella si hubiera ido pero ni una palabra más seamos discretas basta con nuestra buena conducta ya recuerda aquellos versos se me ha olvidado la poesía ahora porque cuando se trata de una dama ya he sabido que todo cede el paso ahora digo yo querida mía en nuestro caso en vez de dama lea silencio al buen entendedor estoy muy animada ¿no? pero quería tranquilizar su ánimo en cuanto a la señora S mi manera de explicarlo como ve la ha convencido y luego cuando Emma simplemente volvía a la cabeza a mirar la labor de la señora Bates añadió en un medio susurro no he dicho nombres observará ah no cauta como un ministro del gobierno me las he arreglado muy bien Emma no pudo dudar era una exhibición palpable repetida siempre que se podía después que hablaron todas un poco más en armonía sobre el tiempo y la señora Weston se encontró repentinamente interpelada con ¿no cree usted señorita Woodhouse que la pícara de nuestra amiguita se ha recobrado de un modo encantador? ¿no cree que su curación es un gran mérito de Perry? aquí una ojeada lateral hacia Jane con mucha significación palabra que Perry la ha restablecido en poco tiempo ah si la hubiera visto como la vi yo cuando estaba en lo peor y mientras la señora Bates decía algo a Emma siguió susurrando no decimos ni una palabra de ninguna ayuda que no pudiera prestar Perry no hablamos de cierto joven médico de Windsor ah no Perry se llevará todo el mérito apenas he tenido el gusto de verla señorita Woodhouse empezó poco después desde la excursión a Box Hill una excursión muy agradable pero creo que faltó algo las cosas no parecían esto es parecía haber una nube sobre los ánimos de algunos así me pareció por lo menos pero a lo mejor me equivoco sin embargo creo que salió tan bien como para tentarle a una a volver otra vez ¿qué dicen ustedes de que reunamos las dos el mismo grupo y volvamos a explorar por Box Hill mientras dura el buen tiempo? debe ser el mismo grupo ya saben exactamente el mismo grupo ni una sola excepción poco después entró la señorita Bates y Emma no pudo menos de divertirse por la perplejidad de la primera respuesta que le dio como resultado suponía de la duda sobre lo que se podía decir y la impaciencia por decirlo todo gracias querida señorita Woodhouse es usted toda bondad es imposible decirlo sí claro comprendo muy bien las perspectivas de nuestra querida Jane mejor dicho no me refiero a eso en todo caso se ha recuperado de un modo encantador ¿cómo está el señor Woodhouse? me alegro tanto no está en mi poder este pequeño círculo feliz que usted ve aquí sí claro joven encantador mejor dicho tan amable quiero decir el buen señor Perry tales atenciones con Jane y por su agradecimiento con más placer del acostumbrado por el hecho de que la señora Elton estuviera allí Emma adivinó que había habido una pequeña exhibición de resentimiento hacia Jane por el lado de la vicaría que ahora quedaba graciosamente anulada tras unos pocos susurros en efecto que hicieron que ya no fuera un enigma la señora Elton hablando más alto dijo sí aquí estoy mi buena amiga y llevo aquí tanto tiempo que en cualquier otro lugar consideraría necesario excusarme pero la verdad es que estoy esperando a mi dueño y señor prometió venirme a buscar aquí para presentarle sus respetos ¿cómo? vamos a tener el placer de una visita del señor Elton eso sí que será un favor porque sé que a los caballeros no les gustan las visitas por la mañana y el tiempo del señor Elton está tan comprometido palabra que sí señorita Bates realmente está comprometido de la mañana a la noche no se acaba nunca la gente que viene a verle con una u otra pretensión los magistrados y los inspectores y los consejeros de la iglesia siempre le piden su opinión parece que no supieran hacer nada sin él palabra señore le digo muchas veces usted primero que yo no sé qué sería de mis colores y mi instrumento si tuviera ni la mitad de tantas solicitudes y ya están bastante mal porque los descuido absolutamente de un modo imperdonable creo que hace 15 días que no toco ni un compás sin embargo vendrá se lo aseguro a propósito para verlas a todas ustedes y poniendo la mano como pantalla para que sus palabras no llegaran a Emma una visita de felicitación ya saben así verdaderamente indispensable la señorita Bates miró alrededor tan feliz prometió venir a buscarme en cuanto pudiera liberarse de Knightley pero él y Knightley están encerrados en profunda consulta el señor E es el brazo derecho de Knightley Emma no habría sonreído por nada del mundo y dijo solo ha ido a pie el señor Elton hasta Dunwell pasará calor andando ah no es una reunión en la Crown una reunión normal Weston y Cole estarán allí también pero una tiende a hablar solo de los que mandan me parece que el señor E y Knightley se salen siempre con la suya no se habrá equivocado usted de día dijo Emma estoy casi segura de que la reunión en la Crown no es hasta mañana el señor Knightley estuvo ayer en Hatfield y habló de que irá para el sábado ah no la reunión es sin duda hoy fue la respuesta brusca que indicaba la imposibilidad de ningún error por parte de la señora Elton creo continuó que esta es la parroquia más agitada que ha habido nunca en Mapple Group nunca oíamos hablar de tales cosas su parroquia allí era pequeña dijo Jane palabra querida mía que no lo sé porque nunca oí hablar de ese tema pero lo muestra la pequeñez de la escuela de que le he oído hablar por estar bajo la protección de su hermana y la señora Bride la única escuela y no más de 25 niños oh qué criatura más lista es mucha verdad qué cabeza tiene para pensar digo Jane qué carácter perfecto haríamos usted y yo si nos pudieran mezclar juntas mi viveza y su solidez producirían la perfección no es que pretenda insinuar sin embargo que algunas personas no la consideren ya como la perfección pero silencio ni palabra por favor parecía una precaución innecesaria Jane quería dirigir sus palabras no a la señora Elton sino a la señorita Woodhouse como ésta vio claramente el deseo de hacerle los honores en cuanto lo permitiera la cortesía era muy evidente aunque a veces no podía ir más allá de una mirada apareció el señor Elton su señora le saludó con algo de su chispeante vivacidad muy bonito señor mío palabra mandarme aquí a ser una molestia para nuestras amigas mucho antes de que usted se digne venir pero ya sabía usted con qué fiel criatura había de tratar ya sabía que no me movería hasta que apareciera mi dueño señor y aquí llevo una hora sentada dando a estas señoritas una muestra de verdadera obediencia conyugal pues ¿quién puede decir ya saben que pronto puede hacer falta? el señor Elton estaba tan acalorado y cansado que todo ese ingenio pareció desperdiciado hubo de presentar sus respetos a las demás damas pero su siguiente tema fue lamentarse por sí mismo por el calor que sufría y por el paseo que había dado para nada cuando llegué a Dunwell dijo no se pudo encontrar a Knightley qué raro qué inexplicable después de la nota que le envíe esta mañana y del recado que devolvió de que sin duda estaría en casa hasta la una ¿Dunwell? exclamó su mujer mi querido señor E usted no ha estado en Dunwell quiere decir en la Crown viene de la reunión en la Crown no, no eso es mañana y quería especialmente ver hoy a Knightley por eso mismo qué mañana terrible para asarse además fui por los campos hablando en tono de haber sido maltratado lo que lo hizo mucho peor y luego no encontrarle en casa les aseguro que no estoy nada contento y no dejo ninguna excusa ningún recado para mí el ama de llaves declaró que no sabía nada de que se me esperase qué raro y nadie sabía por dónde se había ido quizá a Hatfield quizá a Beymil quizá a sus bosques señorita Woodhouse esto no parece propio de nuestro amigo Knightley ¿puede explicarlo? Emma se divirtió protestando que era muy extraordinario y que no tenía una sílaba que decir por él no puedo imaginar exclamó la señora Elton sintiendo la indignidad como debe sentirla una esposa no puedo imaginar cómo pudo hacer tal cosa con usted precisamente la última persona que se podía esperar que quedara olvidada mi querido señoré él debió dejar un recado para usted estoy segura ni siquiera Knightley pudo ser tan excéntrico y sus criados lo olvidaron esté seguro esa fue la causa y es muy fácil que ocurra con los criados de Dunwell que he observado muchas veces son muy torpes y difíciles estoy segura de que yo no tendría un ser como su Harry junto a nuestra mesa de servicio ni por nada del mundo y en cuanto a la señora Hodge Wright la considera muy poca cosa le prometió a Wright un recibo y nunca se lo mandó encontré a William Larkins siguió el señor Elton cuando me acercaba a la casa y me dijo que no encontraría a su amo en casa pero no le creí William parecía de mal humor no sabía últimamente qué le pasaba a su amo pero apenas podía oírle la voz yo no tengo nada que ver con los deseos de William pero realmente es muy importante que vea hoy a Knightley así que resulta muy molesto haber dado este paseo con tanto calor para nada Emma comprendió que lo mejor que podía hacer era irse a casa enseguida con toda probabilidad en ese mismo momento él la esperaba allí y a lo mejor cabría salvar al señor Knightley de bajar aún más en el concepto del señor Elton si es que no en el de William Larkins le alegró al despedirse ver que la señorita Fairfax estaba decidida a acompañarla fuera del salón y bajar con ella a las escaleras eso le daba una oportunidad que inmediatamente aprovechó para decir quizá ha sido mejor que no haya tenido la posibilidad si no hubiera estado usted rodeada de otras personas quizá me habría sentido tentada a introducir un tema a hacer preguntas a hablar más abiertamente de lo estrictamente correcto me doy cuenta de que sin duda habría sido impertinente ah exclamó Jane con un rubor y una vacilación que a Emma le pareció que le sentaba infinitamente mejor que toda la elegancia de su habitual equilibrio no habría habido tal peligro el peligro hubiera sido que yo la fatigara no podría usted haberme alegrado más que expresando un interés la verdad señorita Woodhouse hablando con mayor dominio de sí misma con la conciencia que tengo de haberme conducido mal muy mal es particularmente consolador saber que aquellos de mis amigos cuya buena opinión es digna de conservarse no están disgustados hasta el punto de no tengo tiempo ni para la mitad de lo que desearía decir quiero presentar excusas explicaciones alegar algo a mi favor sé que lo debo tanto pero desgraciadamente en resumen si su compasión no está a mi favor ah es usted demasiado escrupulosa la verdad exclamó Emma cálidamente y tomándole la mano no me debe excusas y todos aquellos a quienes pudiera suponerse que las debe están tan completamente satisfechos tan encantados incluso es usted muy amable pero ya sabe lo que fueron mis maneras con usted tan frías y artificiales siempre tenía que representar un papel fue una vida de engaño sé que debía repugnarle no diga más se lo ruego me doy cuenta de que todas las excusas deberían ser mías perdonémonos la una a la otra de una vez tenemos que hacer cuanto antes lo que hay que hacer y creo que nuestros sentimientos no perderán tiempo para eso espero que tendrá buenas noticias de Windsor mucho y la siguiente noticia supongo será que la vamos a perder precisamente cuando empiezo a conocerla ah en cuanto a eso claro que todavía no se puede pensar en nada estoy aquí hasta que me reclamen el coronel y la señora Campbell quizá todavía no puede estar nada arreglado contestó Emma sonriendo pero perdone hay que pensarlo Jane devolvió la sonrisa al contestar tiene mucha razón se ha pensado y le confesaré estoy segura de que no hay peligro que en cuanto a que vivamos con el señor Churchill en Scam está decidido debe haber tres meses por lo menos de luto riguroso pero cuando pasen imagino que no habrá nada más que esperar gracias gracias eso es exactamente lo que me quería asegurar se supiera como me encanta todo lo que es decidido y abierto adiós adiós capítulo cincuenta y tres los amigos de la señora Weston quedaron muy felices de verla a salvo y si la satisfacción de que ella estuviera bien podía aumentar con algo para Emma fue con saber la madre de una niñita Emma no había dudado en desear una señorita a Weston no reconocería que era con ninguna intención de prepararle un casamiento después con uno de los dos hijos de Isabela pero estaba convencida de que una hija sería lo que le sería mejor tanto al padre como a la madre sería un gran consuelo para el señor Weston cuando envejeciera y hasta el mismo señor Weston podría envejecer dentro de diez años verla junto a su fuego con los jugueteos y las tonterías los caprichos y las gracias de una hija nunca ausente de la casa y la señora Weston nadie podía dudar de que una hija sería lo mejor para ella y resultaría una lástima que quien sabía enseñar también no tuviera otra vez sus facultades en ejercicio ha tenido la ventaja ya saben de ensayar conmigo continuó Emma como la vagón Dalmán con la contes d'Ostely en Adelaide y Theodore de Madame de Yali y ahora veremos a su pequeña Adelaide educada con un plan más perfecto eso es contestó el señor Knightley le consentirá aún más que a usted y creerá que no le consiente nada esa será la única diferencia pobre niña exclamó Emma de ese modo que será de ella nada muy malo el destino de Millares será desagradable en la niñez y se corregirá cuando sea mayor estoy perdiendo toda mi irritación contra los niños mimados mi queridísima Emma si yo le debo toda mi felicidad a usted no sería una horrible ingratitud en mí ser severo con ellos Emma se rió y contestó pero yo tuve la ayuda de todos sus esfuerzos para compensar la indulgencia de otros no sé si mi propio sentido me habría corregido sin ello de veras yo no tengo duda la naturaleza le dio entendimiento la señorita Taylor le dio principios tenía que salir bien mi interferencia probablemente haría tanto daño como bien era muy natural para usted decir qué derecho tiene él a sermonearme y me temo que era muy natural para usted encontrar que lo hacía de modo desagradable no creo haberle hecho ningún bien el bien era todo para mí mismo al hacerla objeto del más tierno afecto para mí no podía pensar en usted tanto sin chochear por usted con defectos y todo y a fuerza de imaginar tantos errores he estado enamorado desde que tenía usted trece años por lo menos estoy segura de que me fue útil exclamó Emma muchas veces recibí buena influencia suya más a menudo de lo que hubiera confesado entonces estoy segura de que me hizo mucho bien y si va a ser mimada la pobre Anna Weston será lo más humanitario por parte de usted hacer por ella como hizo por mí salvo enamorarse de ella cuando tenga trece años cuántas veces cuando era niña me dijo con una de sus miradas pícaras señor Natalie voy a hacer esto o lo otro papá dice que puedo o tengo permiso de la señorita Taylor algo que usted sabía que yo no aprobaba en tales casos mi interferencia le daba dos malos sentimientos en vez de uno qué criatura tan amable era yo no es extraño que usted conserve mis palabras con un recuerdo tan cariñoso señor Natalie siempre me llamaba señor Natalie y a fuerza de costumbre no suena tan formal y sin embargo es formal quiero que me llame de otro modo pero no sé cómo recuerdo haberle llamado George en uno de mis accesos de amabilidad hace unos diez años lo hice porque creí que eso le ofendería pero como usted no objeto nunca volví a hacerlo y ahora no me puede llamar George imposible nunca puedo llamarle otra cosa que señor Natalie ni siquiera le prometo no igualar el elegante laconismo de la señora Elton llamándole señor K pero voy a prometerle añadió ruborizándose y riendo llamarle una vez por su nombre de pila no digo cuándo pero quizá pueda adivinar dónde en el edificio en el edificio donde N toma a M para bien o para mal Emma lamentaba no poder ser más sincera precisamente en cuanto a un favor importante que el mejor sentido de él quiso hacerle en cuanto al consejo que él habría salvado de la peor de todas las locuras femeninas su caprichosa intimidad con Harriet Smith pero era un tema demasiado delicado no podía entrar en él muy rara vez se mencionaba a Harriet entre ellos eso por parte de él podría ser simplemente porque no pensaba en ella pero Emma más bien se inclinaba a atribuirlo a delicadeza y a la sospecha por ciertas apariencias de que la amistad entre ellas estaba declinando se daba cuenta de que separándose en cualquier otra circunstancia sin duda debían haber tenido más correspondencia y que su información no debía haber descansado como ocurría ahora casi por entero en las cartas de Isabela él quizá observaría que era así el dolor de verse obligada a tal ocultamiento ante él era en muy poco inferior al dolor de haber hecho desgraciada a Harriet Isabela envió tan buen informe como podía esperarse sobre su visitante al llegar le había parecido desanimada lo que era muy natural habiendo un dentista que consultar pero una vez que pasó ese asunto no creía encontrar a Harriet diferente de lo que había sido antes Isabela ciertamente no era una observadora aguda pero si Harriet no hubiera estado como para jugar con los niños no se le habría escapado la comodidad y las esperanzas de Emma se prolongaron muy agradablemente al quedarse más tiempo Harriet su quincena iba a ser un mes por lo menos el señor y la señora John Knightley iban a venir en agosto y la invitaron a quedarse hasta que ellos pudieran llevarla John ni siquiera nombra a su amiga dijo el señor Knightley aquí está su respuesta si quiere verla era la respuesta a la noticia de su proyectado matrimonio Emma la aceptó con mano ávida con gran impaciencia por saber qué diría él de eso en nada refrenada por oír que no se nombraba a su amiga John comparte como hermano mi felicidad siguió el señor Knightley pero no es hombre de cumplidos y aunque ese que tiene igualmente un cariño muy fraternal por usted está tan lejos de las floriduras que cualquier mujer joven le creería quizá frío en su alabanza pero no tengo miedo de que vea lo que escribe escribe como hombre sensato contestó Emma cuando leyó la carta honro esa sinceridad está claro que considera que toda la buena suerte de este compromiso está de mi parte pero que no le falta esperanza de que con el tiempo llegue yo a ser tan digna de su afecto como usted ya me considera si hubiera dicho algo que admitiera otra interpretación no le habría creído Emma mía no quiere decir tal cosa solo quiere decir él y yo deberíamos diferir muy poco en nuestra estimación sobre los dos interrumpió ella con una especie de sonrisa seria mucho menos quizá de lo que él advierte si pudiéramos abordar el tema sin ceremonia ni reservas Emma mi querida Emma exclamó ella con alegría más completa si se imagina que su hermano no me hace justicia espere solo a que mi querido padre esté en el secreto y oiga qué opina de lo por seguro estará mucho más lejos de hacerle justicia a usted creerá que toda la felicidad toda la ventaja están del lado de usted en el asunto y todo el mérito de mi lado ojalá no descienda yo a ser de repente la pobre Emma para él su tierna compasión hacia el mérito oprimido no puede ir más lejos ah exclamó él ojalá fuera la mitad de fácil convencer a su padre que convencer a John de que tenemos todos los derechos a ser felices que puede dar la igualdad de valía me divierte una parte de la carta de John lo notó donde dice que mi información no le tomó completamente por sorpresa que más bien esperaba oír algo de esa especie si entiendo a su hermano sólo quiere decir que usted tuviera alguna idea de casarse no tenía idea de mí me parece completamente sin preparar para ello sí sí pero me divierte que entrara tanto en mis sentimientos ¿por qué lo ha deducido? yo no me he dado cuenta de ninguna diferencia en mi ánimo ni en mi conversación que le pudiera preparar ahora para casarme más bien que en cualquier otro momento pero supongo que ha sido así estoy seguro de que había una diferencia cuando estuve con ellos el otro día creo que no jugué tanto con los niños como de costumbre me acuerdo que una tarde los pobres niños dijeron el tío ahora siempre parece cansado llegaba el momento en que había que difundir la noticia poniendo a prueba cómo lo recibirían los demás tan pronto como la señora Weston estuvo lo suficientemente recuperada como para recibir la visita del señor Woodhouse Emma esperando que sus suaves razonamientos se emplearan a favor de ella decidió anunciarlo primero en casa y luego en Randalls pero ¿cómo revelárselo por fin a su padre? se había comprometido a hacerlo en tal momento de la ausencia del señor Knightley que si cuando llegase el asunto le fallaba el ánimo y tenía que aplazarlo el señor Knightley llegaría en ese momento y continuaría la introducción hecha por ella ella estaba obligada a hablar y además a hablar con buen ánimo no debía convertirlo en un motivo mayor de infelicidad para él adoptando un tono melancólico por su parte no debía parecer que lo consideraba una desgracia con todo el ánimo que pudo reunir le preparó primero para algo sorprendente y luego en pocas palabras dijo que si cabía obtener su consentimiento y aprobación que confiaban no iría acompañado de ninguna dificultad ya que era un plan para promover la felicidad de todos ella y el señor Knightley pretendían casarse por cuyo medio Hatfield recibiría la adición constante de la compañía de aquella persona a quien ella sabía que él quería después que a sus hijas y a la señora Weston más que a nadie en el mundo pobre hombre al principio fue un gran choque para él y trató seriamente de disuadirla de ello le recordó más de una vez que siempre había dicho que no se casaría jamás y aseguró que le sería mucho mejor permanecer soltera y habló de la pobre Isabela y de la pobre señorita Taylor pero inútilmente Emma se le abrazó afectuosamente y sonrió y dijo que debía ser así y que no tenía que ponerla en la misma clase que Isabela y la señora Weston cuyos matrimonios por llevárselas de Hatfield habían producido en efecto un melancólico cambio pero que ella no se iba de Hatfield ella estaría siempre allí ella no introduciría ningún cambio en su número ni en su comodidad salvo para mejor y estaba muy segura de que él sería mucho más feliz teniendo a mano siempre al señor Knightley una vez que se acostumbrara a la idea no quería mucho al señor Knightley no lo iba a negar estaba segura a quien quería siempre consultar sobre sus asuntos sino al señor Knightley quien le era tan útil quien tan dispuesto a escribirle las cartas quien tan contento de ayudarle quien tan animado tan atento tan apegado a él no le gustaría tenerle siempre allí sí todo eso era muy cierto el señor Knightley nunca estaba de sobra allí a él le alegraría verle todos los días pero ya le veían todos los días tal como estaban las cosas porque no podían seguir como antes el señor Woodhouse no podía reconciliarse pronto pero lo peor estaba superado la idea se había dado el tiempo y la repetición continua debían hacer lo demás a los ruegos y promesas de Emma sucedieron los del señor Knightley cuya cariñosa alabanza de Emma dio al tema incluso una suerte de bienvenida y él pronto se acostumbró a que le hablarán los dos en toda ocasión oportuna tenían ellos toda la ayuda que podía dar Isabela con cartas de la más intensa aprobación y la señora Weston estuvo dispuesta en el primer encuentro a considerar el tema a la luz más servicial primero como algo decidido y en segundo lugar como algo excelente dándose cuenta de la importancia casi igual de estas dos recomendaciones ante el ánimo del señor Goodhouse se llegó al acuerdo de lo que había de ser y todos aquellos por los que él solía guiarse le aseguraron que sería para su felicidad y teniendo él mismo algunos sentimientos que casi lo admitían empezó a pensar que un día u otro dentro de un año o dos quizá no estaría tan mal que tuviera lugar el matrimonio la señora Weston no representaba ningún papel ni fingía sentimientos en todo lo que le dijo a favor de ello había quedado más sorprendida que nunca cuando Emma le reveló el asunto pero sólo vio en ello un aumento de felicidad para todos y no tuvo escrúpulo en apremiarle en extremo tenía tal consideración por el señor Knightley como para creer que merecía incluso a su queridísima Emma y en todos los aspectos era un enlace tan adecuado tan conveniente tan inobjetable y en un punto de la mayor importancia tan peculiarmente deseable tan singularmente afortunado que ahora parecía como si Emma no se hubiera podido unir sin peligro a ninguna otra persona y como si ella misma hubiera sido el más estúpido de los seres por no haber pensado en ello y no haberlo deseado hacía mucho qué pocos de los hombres en el mismo rango de vida que Emma habrían renunciado a su propio hogar por Hatfield y quién sino el señor Knightley podía conocer y soportar al señor Goodhouse como para hacer deseable tal arreglo la dificultad de dejar establecido al pobre señor Goodhouse siempre se había tenido en cuenta en los planes de su marido y de ella pensando en un matrimonio entre Frank y Emma cómo llegar a un arreglo entre las pretensiones de Scam y de Hatfield eso había sido un impedimento constante menos reconocido por el señor Weston que por ella misma pero incluso él nunca había podido acabar el tema sino diciendo esos asuntos se arreglarán solos la gente joven siempre encuentra un camino pero no había nada que aplazar en una loca especulación sobre el futuro todo era justo todo abierto todo igual no había por ningún lado un sacrificio digno de tal nombre era una unión con la mayor promesa de felicidad en sí misma y sin ninguna dificultad verdadera y racional que se opusiera a ello o lo aplazara la señora Weston con su niñita en las rodillas entregándose a reflexiones tales como esas era una de las mujeres más felices del mundo si algo podía aumentar su placer era el darse cuenta de que a la niñita pronto se le quedaría pequeño su primer juego de gorros la noticia fue una sorpresa universal por donde quiera que se extendió y el señor Weston participó en la sorpresa durante cinco minutos pero le bastaron esos cinco minutos para familiarizarse con la idea dada su viveza de mente vio las ventajas de la unión y se alegró de ellas tanto como su mujer pero su asombro pronto fue nada y al cabo de una hora no estaba lejos de creer que siempre lo había previsto va a ser un secreto concluyó dijo esos asuntos siempre son un secreto hasta que se descubre que todo el mundo lo sabe solo que me digan cuándo puedo decirlo claro no sé si Jane sospecha algo fue a Highbury a la mañana siguiente y se convenció sobre ese punto le dio la noticia a ella no era como una hija su hija mayor tenía que decírselo y como la señorita Bates estaba presente eso pasó por supuesto inmediatamente después a la señora Cole a la señora Perry y a la señora Elton era exactamente aquello para lo que estaban preparados los protagonistas ellos habían calculado a partir del momento que se supiera en Randalls que pronto los abría todo Highbury y consideraban con gran sagacidad que serían en muchos círculos familiares el asombro de las conversaciones de aquella noche en general fue una unión muy aprobada unos quizá pensarían que era él y otros que era ella quien tenía más suerte un grupo quizá recomendaría que todos ellos se trasladaran a Dunwell y dejaran Hatfield para los John Knightley y otro predeciría desacuerdos entre sus criados pero en conjunto no se suscitó ninguna seria objeción salvo en una sola residencia en la vicaría allí la sorpresa no quedó suavizada por ninguna satisfacción al señor Elton le importó poco comparado con su mujer él sólo expresó esperanzas de que el orgullo de la joven dama ahora estaría satisfecho y dijo que suponía que siempre había pretendido cazar a Knightley si podía y en cuanto a que vivirían en Hatfield pudo exclamar desafiadoramente mejor él que yo pero la señora Elton quedó muy trastornada pobre Knightley pobre hombre un mal asunto para él le afectaba mucho a ella pues aunque muy excéntrico tenía mil buenas cualidades como podía haberse dejado atrapar así no creía que él estuviera enamorado en absoluto ni en lo más mínimo pobre Knightley se acabaría todo agradable trato con él qué feliz había sido de venir a comer con ellos siempre que le invitaron pero todo eso se acabaría ahora pobre hombre ya no habría más excursiones esa Dunwell para ella o no habría una señora Knightley para echar agua fría en todo muy desagradable pero no lamentaba mucho haber hablado mal del ama de llaves el otro día qué plan tan chocante vivir juntos eso nunca iría bien conocí a una familia cerca de Mapple Grove que lo había probado y se había visto obligada a separarse antes de los tres meses Capítulo 54 Pasó el tiempo unos pocos días más y llegaría el grupo de Londres era un cambio alarmante y Emma pensaba en ello una mañana como algo que debía traerle mucho que la agitara y la afligiera cuando entró el señor Knightley y los pensamientos aflictivos quedaron a un lado tras el primer charloteo de alegría él quedó callado y luego en tono más serio empezó tengo algo que decirle Emma una noticia buena o mala dijo ella rápidamente mirándole a la cara no sé cómo habría que llamarla ah buena estoy segura se lo veo en la cara está tratando de no sonreír me temo dijo él serenando sus facciones me temo mucho mi querida Emma que no va a sonreír que no va a sonreír cuando lo oiga vaya pero cómo es posible no puedo imaginar que algo que le gusta o le divierta no me deba gustar divertir a mí también hay un solo tema hay un solo tema replicó él espero que un solo tema en que no pensamos lo mismo se detuvo un momento y luego sonriendo con los ojos en su cara no se le ocurre nada no recuerda Harriet Smith las mejillas de Emma se ruborizaron al oír ese nombre y tuvo miedo de algo aún sin saber de qué no ha sabido de ella esta mañana por ella misma exclamó él sí me parece ella lo sabe todo no no sé nada por favor dígamelo ya está preparada para lo peor veo y es muy malo Harriet Smith se casa con Robert Martin Emma se sobresaltó de tal modo que evidenció que no estaba preparada y sus ojos en grave mirada dijeron no es imposible aunque sus labios siguieron cerrados así es en efecto continuó el señor Knightley lo sé por el mismo Robert Martin me ha dejado no hace ni media hora ella seguía mirándole con el asombro más elocuente le gusta Emma mía tan poco como me temía ojalá nuestras opiniones fueran las mismas pero con el tiempo lo serán el tiempo puede estar muy segura hará que uno de nosotros dos piense de otro modo y mientras tanto no hace falta que hablemos mucho del tema no me entiende bien no me entiende bien contestó ella haciendo un esfuerzo no es que ese hecho me haga ahora infeliz sino que no lo puedo creer parece algo imposible no puede usted querer decir que Harriet Smith ha aceptado a Robert Martin no me va a decir siquiera que él se lo ha vuelto a proponer por ahora solo querrá decir que piensa hacerlo quiero decir que lo ha hecho contestó el señor Knightley con firmeza sonriente pero decidida y ha sido aceptado Dios mío exclamó ella bueno luego recurriendo a su cesta de labor como excusa para inclinar la cara y ocultar todos los exquisitos sentimientos de placer y regocijo que sabía que expresaría añadió bueno cuéntemelo todo ahora póngamelo en claro cómo dónde cuándo quiero saberlo todo nunca he tenido tal sorpresa pero no me hace entristecerme se lo aseguro cómo cómo ha sido posible ha sido un asunto muy sencillo fue ir a la ciudad para unos asuntos hace unos tres días y yo le encargué que se ocupara de unos papeles que quería mandar a John entregó esos papeles a John y le invitaron a unirse a su grupo esa misma noche para ir a Ashley iban a llevar a los dos chicos mayores a Ashley el grupo iba a ser nuestro hermano y nuestra hermana Henry John y la señorita Smith mi amigo Robert no pudo resistir le fueron a buscar de paso todos lo pasaron muy bien y mi hermano le invitó a comer con ellos al día siguiente lo que hizo y en el transcurso de esa visita según entiendo encontró oportunidad de hablar con Harriet y ciertamente no habló en vano con su aceptación ella le hizo tan feliz como merece ser él llegó a la diligencia de ayer y vino a verme esta mañana inmediatamente después de desayunar para informarme primero sobre mis asuntos y luego sobre los suyos eso es todo lo que puedo contar sobre el cómo dónde y cuándo su amiga Harriet le hará un relato mucho más largo cuando la ve le dará todos esos detalles menudos que sólo el lenguaje de una mujer puede hacer interesantes en nuestras relaciones nosotros sólo tratamos de lo grande de todos modos debo decir que el corazón de Robert Martin para mí y para él parecía muy rebosante y que mencionó sin venir muy a cuento que al salir de su palco en Ashley mi hermano se ocupó de la señora John Knightley y el pequeño John y él le siguió con la señorita Smith y Henry y que en un momento dado se encontraron en tal multitud que la señorita Smith se sintió bastante incómoda se detuvo Emma no se atrevió a intentar responder enseguida si hablara estaba segura de revelar un grado irrazonable de felicidad tenía que esperar un momento o si no él creería que estaba loca su silencio le perturbó a él que tras observarlo un poco añadió Emma amor mío dijo que este hecho no lo haría infeliz pero me temo que le da más dolor del esperado la posición de él no es buena pero debe pensar que a nuestra amiga le satisface y respondo de que él le parecerá mejor cuando lo conozca más su buen sentido y sus buenos principios le encantarán por lo que toca este hombre no podría desear que su amiga estuviera en mejores manos si yo pudiera mejoraría su rango en la sociedad lo que es decir mucho se lo aseguro Emma se ríe de mí por William Larkins pero le aseguro que tampoco podría prescindir de Robert Martin quería que ella levantara los ojos y le mirara y ella habiendo conseguido sonreír sin exceso respondió alegremente no necesita molestarse para reconciliarme con ese matrimonio creo que para Harriet es muy bueno tal vez las personas con quienes ella está relacionada no estén a la altura de las de él en respetabilidad de carácter no hay duda de que es así me he quedado callada simplemente por sorpresa por mi enorme sorpresa no puedo imaginar qué repentino ha sido esto para mí qué poco preparada estaba pues tenía motivos para creer que recientemente estaba más decidida contra él mucho más que antes usted debía conocer mejor a su amiga contestó el señor Knightley pero yo diría que era una muchacha de buen carácter de corazón tierno y no resultaba probable que estuviera muy muy decidida contra ningún joven que dijera que la quería Emma no pudo menos de reír al contestar palabra creo que usted la conoce tan bien como yo pero señor Knightley ¿está usted absolutamente seguro de que ella le ha aceptado del todo y absolutamente? yo podía suponer que con el tiempo quizá pero ¿ya puede? no le malentendió estaban hablando los dos de otras cosas de negocios de concursos de ganado de nuevas barrenas de pozos y no pudo quizá en la confusión de tantos temas malentenderle no era de la mano de Harriet de lo que él estaba seguro era de las dimensiones de algún buey famoso el contraste entre la cara y el aire del señor Knightley y de Robert Martin era en ese momento tan fuerte en los sentimientos de Emma y era tan intenso el recuerdo de todo lo que había pasado por parte de Harriet y estaba tan fresco el sonido de aquellas palabras dichas con tal énfasis no espero entender ahora mejor que para pensar en Robert Martin que realmente esperaba que esa información resultara de algún modo prematura no podía ser menos ¿se atreve a decir eso? exclamó el señor Knightley se atreve a suponerme un estúpido tan grande como para no saber de qué habla un hombre ¿qué se merece? ah siempre merezco el mejor trato porque nunca acepto ningún otro así que tiene que darme una respuesta clara y directa ¿está bien seguro de en qué términos están ahora el señor Martin y Harriet? estoy bien seguro contestó él hablando con mucha claridad ¿de qué me dijo que ella le ha aceptado? y no había nada oscuro ni dudoso en las palabras que usó y creo que le puedo dar una prueba de que debe ser así me pidió mi opinión de qué debía hacer ahora no conocía a nadie más que a la señora Godard para pedir información sobre parientes o amigos de ella ¿podría pensar yo en algo más apropiado que hacer sino en ir a ver a la señora Godard? le aseguré que no entonces dijo trataría de verla en el transcurso del día de hoy estoy absolutamente convencida contestó Emma con las más luminosas sonrisas y les deseo toda felicidad del modo más sincero ha cambiado por completo desde la última vez que hablamos de esto espero que sí porque entonces era yo una tonta y yo también he cambiado porque ahora estoy muy dispuesto a concederle todas las buenas cualidades de Harriet me he tomado trabajo por usted y por Robert Martin que siempre he tenido motivos para creer que seguía enamorado de ella como antes para llegar a conocerla muchas veces he hablado largamente con ella usted debió verlo a veces incluso he creído que usted me sospechaba de alegar a favor del pobre Martin lo cual nunca fue así pero por todas mis observaciones estoy convencido de que ella es una muchacha ingenua amable con muy buenas ideas muy buenos principios de seriedad y que ponía su felicidad en los afectos y la utilidad de la vida doméstica mucho de eso no tengo duda se lo puede agradecer a usted a mí exclamó Emma moviendo la cabeza a pobre Harriet sin embargo se refrenó y se sometió en silencio a un poco más de alabanza de la que merecía pronto quedó concluida su conversación con la entrada de su padre Emma no lo sintió quería estar sola su ánimo estaba en un estado de sofoco y asombro que le hacía imposible concentrarse tenía ganas de bailar de cantar de gritar y mientras no diera vueltas por ahí y se hablara a sí misma y se riera y reflexionara no podría estar en condiciones de nada razonable el propósito de su padre era anunciar que James había salido a enganchar los caballos en preparación de su ahora diaria excursión a Randalls así que ella tuvo una excusa inmediata para desaparecer se puede imaginar la alegría la gratitud el exquisito placer de sus sensaciones teniendo eliminada así su única aflicción y sombra con la perspectiva del bienestar de Harriet estaba realmente en peligro de llegar a ser demasiado feliz para poder sentirse segura ¿qué le faltaba por desear? nada sino hacerse más digna de él cuyas intenciones y buen juicio siempre habían estado tan por encima de ella nada sino que las lecciones de su pasada locura le enseñaran la humildad y la circunspección en el futuro seria estaba muy seria en su agradecimiento y en sus decisiones y sin embargo no le cabía evitar una risa a veces en medio de ellas tenía que reír ante tal final qué final de la lamentable decepción de hacía cinco semanas qué corazón que Harriet ahora sería un placer que ella volviera todo sería un placer sería un gran placer conocer a Robert Martin la más importante de sus más serias y sentidas felicidades era el pensar que pronto acabaría toda necesidad de ocultamiento ante el señor Knightley pronto podría acabar el disfraz el equívoco el misterio que tanto detestaba practicar ahora podía esperar darle a él esa plena y perfecta confianza que su carácter la predisponía a considerar como un deber del más alegre y feliz humor se puso en marcha con su padre no siempre escuchando pero siempre asintiendo a lo que él decía y bien fuera en palabras o en silencio aceptando la fácil persuasión de que él estaba obligado a ir a Randall todos los días o si no la pobre señora Weston se sentiría decepcionada llegaron la señora Weston estaba sola en el salón pero apenas les habían contado de la niñita y apenas había recibido el señor Goodhouse las gracias por su venida que él pedía cuando se captó un atisbo a través de la cortinilla de dos figuras que pasaban junto a la ventana son Frank y la señorita Fairfax dijo la señora Weston les iba a contar ahora mismo nuestra agradable sorpresa al verle llegar esta mañana se queda esta mañana y hemos convencido a la señorita Fairfax para que pase el día con nosotros van a entrar espero unos momentos después estuvieron dentro Emma se alegró mucho de verle pero hubo cierta confusión muchos recuerdos humillantes por ambas partes se encontraron de buena gana y sonriendo pero tan conscientes que al principio le escupo decir muy poco y una vez que se sentaron todos de nuevo hubo durante un rato tal vacío entre el grupo que Emma empezó a dudar de que el deseo ahora realizado y que había sentido tanto tiempo de volver a ver a Frank Churchill y verle con Jane le diera ningún placer sin embargo cuando se unió al señor Weston al grupo y cuando trajeron a la niñita ya no faltó tema ni animación ni valor ni oportunidad a Frank Churchill para acercarse a ella y decirle tengo que darle las gracias señorita Woodhouse por un recado muy bondadoso de perdón en una de las cartas de la señora Weston espero que el tiempo no la haya vuelto menos dispuesta a perdonar espero que no se retrarte de lo que dijo entonces no desde luego exclamó Emma muy contenta de empezar en absoluto me alegro especialmente de verle y darle la mano y de felicitarle en persona él le dio las gracias de todo corazón y siguió hablando un rato con serios sentimientos sobre su gratitud y su felicidad ¿verdad que tiene buena cara? dijo volviendo la mirada a Jane ¿verdad que está mejor que nunca? ya ve que chuchos están por ella mi padre y la señora Weston pero pronto volvió a animarse y con ojos risueños después de aludir a que se esperaba el regreso de los Campbell pronunció el apellido Dickson Emma se sonrojó y prohibió que se pronunciara al alcance de sus oídos no puedo pensar en eso exclamó sin una enorme vergüenza la vergüenza respondió él es toda mía o debería serlo pero es posible que no tuviera usted sospechas quiero decir al final al principio sé que no tuvo ninguna nunca tuve ni la menor sospecha se lo aseguro eso parece sorprendente una vez estuve muy cerca y ojalá lo hubiera hecho hubiera sido mejor pero aunque siempre hice cosas que no debía eran cosas muy equivocadas y que no me servían para nada hubiera sido mucho mejor transgresión haber roto mi vínculo de secreto y haberle contado todo ahora no vale la pena lamentarlo dijo Emma tengo alguna esperanza continuó él de convencer a mi tío para que haga una visita a Randall él desea conocerla cuando vuelvan los Campbell nos encontraremos con ellos en Londres y nos quedaremos allí confío hasta que me la pueda llevar al norte pero ahora estoy a tal distancia de ella no es duro señorita Woodhouse hasta esta mañana no nos habíamos encontrado ni una vez desde el día de la reconciliación no me compadece Emma expresó su compasión tan bondadosamente que con un súbito acceso de ocurrencia alegre él exclamó ah a propósito y luego bajando la voz y poniendo cara seria por un momento espero que el señor Knightley estará bien ¿no? hizo una pausa ella se ruborizó y se rió sé que usted vio mi carta y creo que recordará mi ruego en favor suyo permítame corresponder a su felicitación le aseguro que he sabido la noticia con el más cálido interés y satisfacción es un hombre que no soy quien para alabar Emma quedó encantada y no deseó otra cosa sino que siguiera en el mismo estilo pero un momento después la mente de él estaba ocupada con sus propios asuntos y su propia Jane siendo sus palabras inmediatas ¿ha visto usted jamás semejante piel? ¡qué suavidad! ¡qué delicadeza! y sin embargo sin ser propiamente rubia es un color muy poco corriente con sus pestañas y su pelo oscuro un color distinguido tan apropiado para una dama sólo el poco de color suficiente para la belleza siempre he admirado su color replicó Emma malignamente pero me parece recordar el tiempo en que a usted le parecía un defecto que fuera tan pálida la primera vez que empezamos a hablar de ella es posible que se haya olvidado del todo ¡ah no! ¡qué desvergonzado era yo! ¡cómo pude atreverme! pero se río tan de corazón con el recuerdo que Emma no pudo menos de decir sospecho que en medio de sus perplejidades entonces usted se divirtió mucho engañándonos a todos estoy segura de que sí estoy segura de que eso fue un consuelo para usted ¡ah no! no 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 ¿cómo puede sospechar de mí tal cosa? yo era el más desgraciado miserable no tan desgraciado como para ser insensible al regocijo estoy segura de que fue un motivo de gran diversión para usted notar que nos estaba embaucando a todos quizá yo estoy más dispuesta a sospechar porque para decirle la verdad creo que yo también habría encontrado alguna diversión en esa misma situación creo que hay alguna semejanza entre nosotros él se inclinó si no en nuestro carácter añadió al fin ella con aire de verdadera sensibilidad hay una semejanza en nuestro destino el destino que ha considerado justo enlazarnos con dos personas tan superiores a nosotros verdad verdad contestó él cálidamente no no es verdad por parte de usted usted no puede tener superior pero es mucha verdad por mi parte ella es completamente un ángel mírela no es un ángel en todos sus gestos observe la curva de su cuello observe sus ojos ahora que los levanta hacia mi padre le alegrará saber inclinando la cabeza y susurrando con seriedad que mi tío piensa darle todas las joyas de mi tía las van a montar otra vez yo estoy decidido a poner algunas en un adorno para la cabeza no será hermoso en su pelo muy hermoso desde luego contestó Emma y habló tan bondadosamente que él estalló en gratitud qué encantado estoy de volverla a ver y de verla con tan buen aire no me habría perdido el verla por nada del mundo sin duda que la habría ido a ver a Hatfield si usted no hubiera venido los demás habían estado hablando de la niñita la señora Weston les había informado de un poco de alarma que había pasado la noche anterior porque la pequeña no parecía estar muy bien creía que había sido una tontería pero la había alarmado y casi había mandado a buscar al señor Perry quizá debería darle vergüenza pero el señor Weston había estado casi tan intranquilo como ella diez minutos después sin embargo la niña había vuelto a estar completamente bien eso fue lo que contó y al señor Woodhouse le resultó especialmente interesante alabándola mucho por pensar en buscar al señor Perry y lamentando solo que no lo hubiera hecho siempre debía mandar a buscar al señor Perry si la niña le parecía trastornada en lo más mínimo aunque fuera un momento no podía alarmarse demasiado pronto ni enviar por el señor Perry más veces de lo conveniente quizá era una lástima que no hubiera ido anoche pues aunque la niña ahora parecía bien pensándolo bien probablemente estaría mejor si la hubiera visto Perry Frank Churchill percibió el nombre Perry dijo a Emma tratando mientras hablaba de captar la mirada de la señorita Fairfax mi amigo el señor Perry ¿qué dicen del señor Perry? ¿ha estado aquí esta mañana? y dígame ¿cómo viaja ahora? ¿ya tiene coche? Emma recordó pronto y le entendió y mientras se unía a su risa era evidente por el rostro de Jane que también ella lo oía aunque trataba de parecer sorda ¿qué sueño tan extraordinario aquel mío? exclamó él nunca puedo pensar en él sin reírme ella nos oye nos oye señorita Woodhouse lo veo en su mejilla en su sonrisa en su vano intento de fruncir el ceño mírela no vi que en este momento aquel mismo pasaje de su carta en que me dio la noticia está pasando ante sus ojos que tiene ante ella todo el error y que no puede atender a otra cosa aunque finja escuchar a otros Jane se vio obligada a sonreír del todo por un momento y la sonrisa permaneció en parte mientras se volvía hacia él y decía en voz consciente grave pero firme me asombra como puede soportar tales recuerdos a veces nos vienen a molestar pero como se los puede ir a buscar él tuvo mucho que decir en correspondencia y de muy buen humor pero los sentimientos de Emma estaban sobre todo de acuerdo con los de Jane en la discusión y al dejar Randalls poniéndose a comparar naturalmente a los dos hombres le pareció que por más que le había gustado ver a Frank Churchill y por más que le consideraba con verdadera amistad nunca había notado tanto la superioridad de carácter del señor Knightley la felicidad de ese felicísimo día recibió su plenitud en la exaltada contemplación del valor del señor Knightley producida por esa comparación Capítulo 55 Siema tenía todavía a ratos una sensación de angustia por Harriet una duda momentánea de que le fuera posible estar de ver ascurada de su afecto hacia el señor Knightley y ser realmente capaz de aceptar a otro hombre por inclinación espontánea no le duraron mucho las repeticiones de tal incertidumbre muy pocos días después llegó el grupo de Londres y en cuanto tuvo oportunidad de estar a solas un rato con Harriet se quedó completamente convencida por inexplicable que fuera de que Robert Martin había sustituido totalmente al señor Knightley y ahora formaba su única perspectiva de felicidad Harriet estuvo un poco apurada al principio pareció un poco aturdida pero en cuanto confesó que había sido presuntuosa y tonta y que se había engañado a sí misma su dolor y su confusión parecieron acabarse con esas palabras y dejarlas sin preocupaciones por el pasado y con la más total exultación por el presente y el futuro pues por lo que toca a la aprobación de su amiga en mal momento eliminó todo temor en ese sentido saliéndole el encuentro con las felicitaciones más completas Harriet se sintió muy feliz de dar todos los detalles de la noche en Astley y la comida al día siguiente se extendió en todo ello con completo placer pero ¿qué explicaban tales detalles? la realidad era como Emma podía reconocer ahora que a Harriet siempre le había gustado Robert Martin y que el hecho de que él la siguiera queriendo había sido irresistible por lo demás eso debía seguir siempre siendo incomprensible para Emma el suceso sin embargo era muy placentero y cada día tenía ella nuevas razones para creerlo así se llegó a conocer la parentela de Harriet resultó ser hija de un comerciante lo bastante rico como para proporcionarle la cómoda situación que siempre había tenido y lo bastante decente como para haber deseado siempre ocultarlo tal era la sangre noble que antes Emma había estado tan dispuesta a asegurar era probable que fuera tan pura quizá como la sangre de muchos caballeros pero qué enlace había estado preparando para el señor Knightley o para los Churchill o incluso para el señor Elton la mancha de ilegitimidad sin lavar por la nobleza o la riqueza habría sido realmente una mancha no hubo objeción por parte del padre de Harriet al joven se le trató liberalmente todo fue como debía ser y cuando Emma llegó a conocer a Robert Martin que fue entonces presentado en Hatfield reconoció plenamente en él todo el aspecto de sensatez y dignidad que mejor cabía pedir para su amiguita no dudaba de la felicidad de Harriet con ningún hombre de buen carácter pero con él y en el hogar que él ofrecía habría esperanza de algo más de seguridad de estabilidad y mejoramiento ella estaría situada en medio de personas que la querían y que tenían mejor juicio que ella lo suficientemente apartada para ser feliz y lo suficientemente ocupada para estar alegre nunca se vería llevada a la tentación ni la tentación tendría ocasión de buscarla sería respetable y feliz y Emma reconoció que Harriet era la criatura más feliz del mundo por haber creado en tal hombre un afecto tan firme y perseverante o que si no era la más feliz le cedía solo a ella misma Harriet atraída por sus compromisos con los Martin cada vez estaba menos en Hatfield lo que no era de lamentar la intimidad entre ella y Emma debía desaparecer su amistad debía cambiarse en una clase más tranquila de buena voluntad y afortunadamente lo que debía de ser y tenía que ser ya parecía empezar del modo más gradual y natural antes de fines de septiembre Emma acompañó a Harriet a la iglesia y vio su mano concedida a Robert Martin con una satisfacción tan completa que no la podía perjudicar ningún recuerdo ni aún relacionado con el señor Elton que estaba allí delante de ellos quizá ciertamente en ese momento apenas veía ella al señor Elton sino como al clérigo cuyas bendiciones en el altar podrían recaer a continuación sobre ella Robert Martin y Harriet Smith la última pareja comprometida de las tres fueron los primeros en casarse Jane Fairfax ya se había ido de Highbury y había regresado a las comodidades de su querido hogar con los Campbell el señor Churchill estaba también en la ciudad esperaban sólo a noviembre el mes intermedio fue el elegido en la medida en que se atrevían por Emma y el señor Knightley habían decidido que su boda debía hacerse mientras John e Isabella siguieran en Hatfield para permitirles la ausencia de una quincena en una gira a la orilla del mar que era su plan John e Isabella y todos los demás amigos estuvieron de acuerdo en aprobarlo pero el señor Goodhouse cómo se le iba a inducir al señor Goodhouse a consentir él que nunca había aludido todavía a su matrimonio sino como un suceso todavía muy lejano la primera vez que se le sondeó sobre el tema se sintió tan desgraciado que ellos casi no tuvieron esperanza una segunda alusión de hecho causó menos dolor él empezó a pensar que tenía que ser y que no podía evitarlo un paso muy prometedor en su camino a la resignación sin embargo todavía no estaba contento más aún parecía tan descontento que su hija perdió el valor no podía soportar verle sufriendo saber que se creía descuidado y aunque su razón casi asentía a lo que le aseguraban los dos señores Knightley de que en cuanto pasara el acontecimiento su apuro pasaría también no podía seguir adelante en ese estado de suspensión se vieron beneficiados no por ninguna iluminación súbita de la mente del señor Goodhouse ni por ningún prodigioso cambio en su sistema nervioso sino por el funcionamiento de ese mismo sistema en otro sentido en el gallinero de la señora Weston una noche desaparecieron todos los pavos evidentemente por el ingenio humano otros gallineros de las cercanías sufrieron también esos hurtos eran auténticos allanamientos de domicilio para los temores del señor Goodhouse estaba muy intranquilo y de no ser por la sensación de la protección de su yerno habría pasado en lamentable alarma todas las noches de su vida la fuerza decisión y presencia de ánimo de los dos señores Knightley le permitían confiar del todo mientras uno de ellos les protegieran a él y a lo suyo Hatfield estaba a salvo pero el señor John Knightley debía estar de vuelta en Londres a fines de la primera semana de noviembre el resultado de ese apuro fue que con un consentimiento más voluntario y alegre de lo que su hija se había atrevido a esperar por entonces Emma pudo fijar el día de su boda y se requirió al señor Elton menos de un mes después de la boda del señor y la señora Robert Martin para que uniera las manos del señor Knightley y la señorita Goodhouse la boda fue muy parecida a todas las demás bodas en que las partes no tienen afición al ornamento y la bambolla y la señora Elton por los detalles que le explicó su marido lo consideró todo extremadamente desastrado y muy inferior a su propia boda muy poco raso blanco muy pocos velos de encaje un asunto lamentable Selina se quedaría pasmada cuando lo supiera pero a pesar de esas deficiencias los deseos las esperanzas y las predicciones del grupito de verdaderos amigos que presenciaron la ceremonia tuvieron plena respuesta en la perfecta felicidad de la unión fin